Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra segunda edición del Meetup de WebEscuela. Hoy lo vamos a hacer online, teniendo en cuenta las circunstancias. Pero bueno, vamos a tener un evento bastante grande. Como siempre, vamos a tener dos partes. Empezamos ahora mismo y vamos a estar con vosotros hasta las 2 y 20. Después hacemos una pequeña pausa y a las 3 y 20 empezamos la segunda parte. Hoy vamos a estar con mi socio y con el cofundador de WebEscuela, José Fachín. Hola, José. ¿Qué tal? Hola, Ros. ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a este segundo Meetup de WebEscuela. Por la situación actual hemos tomado la decisión primero de posponerlo porque fue justo por el 21 de marzo cuando empezó la cuarentena por la pandemia. Así que tomamos la decisión de posponerlo a septiembre y teniendo en cuenta que ha sido un verano complicado y que amontonar, como había sido la última vez que éramos casi 200 personas allí en la antigua fábrica de cerveza dam, no nos parecía demasiado conveniente para vosotros. Hemos decidido transformarlo en un evento 100% online, teniendo la esperanza de que el año que viene, por ahí por el mes de febrero o marzo, ya estaremos de nuevo pudiéndolo hacer presencialmente. Como bien dijo Ros, va a tener dos partes este Meetup. En la primera parte, si me permiten, vamos a estar con, aparte de Ross Torchinsky, que lo vieron ahora presentando, vamos a estar con Miguel Ángel Trabado, que lo tengo aquí en sala de espera, ya listo para arrancar su charla. Después estaremos con Nilton Navarro, que también dará otra charla justo al finalizarla de Miguel Ángel. Y luego, Miguel Ángel y Nilton, junto a Juan Pablo y a Laia Cardona, a Juan Pablo Tejeda de Metricul y a Laia Cardona, entráramos en una mesa redonda en la que debatiremos sobre transformación digital. Estaremos viendo cómo está, y más ahora con este baño de realidad que se han dado muchas empresas que han tenido que cerrar sus locales físicos, cómo está teniendo lugar la transformación digital en plena era del comercio electrónico. Pasado esto, comenzaremos de nuevo con las charlas, porque el formato va a ser charlas, mesa redonda, charlas, mesa redonda. En cada mesa redonda se debatirá sobre lo que se ha estado hablando en las charlas, más las dudas y preguntas que ustedes pueden ir dejando aquí en el chat de YouTube. Después vendrá Carlos de Blas, hablándonos de cómo potenciar las ventas en e-commerce. Luego estaremos con Sonia Duro Línea. Posteriormente con David de Tomás, que nos va a estar hablando de B2B, cómo se presenta el B2B para el comercio electrónico. Y luego, Sonia David, Ricard Vallespi de la Cámara de Comercio de Barcelona y Jorge González, el nuevo Country Manager de PrestaShop, estaremos los cuatro, junto conmigo y con Ross, estaremos haciendo una mesa redonda sobre venta online. Es decir, cómo adapto mis ventas online al nuevo sistema de e-commerce si no lo he hecho y cómo consigo mejorarlo si ya lo he hecho y hablaremos de todo lo que se tocó en las charlas y algo más. Esto durará aproximadamente hasta las 2, 2 y 20 de la tarde. Ahí haremos un pequeño descanso y comenzaremos con la segunda parte. En esta segunda parte estaremos con María Díaz, estaremos con Vistra Ivanova, estaremos con María Díaz. Tenemos 2 María Díaz. Una es María Rosa Díaz y la otra es María Díaz Asecas. Estaremos también con Alba Blanco. Ellas darán sus charlas y luego haremos una mesa redonda junto con Ross, en la cual hablaremos de automatización y publicidad digital. La tarde ya les aviso que va a ser mucho más marketiniana. La mañana es mucho más de negocios y la tarde es mucho más marketiniana, pero todo teniendo que ver con este proceso de transformación digital en la era del e-commerce. Luego arrancaremos con Fernando Angulo, con Noelia Regalado, con Marc Cruel y con Miguel Ángel Pascual, que hablaremos de SEO. Y posteriormente, para cerrar el evento, haremos una mesa redonda sobre SEO con estos 4 profesionales. Todo, todo, todo. El horario lo tenéis ahí en el desplegable de la descripción del vídeo en YouTube o lo tenéis en la propia página web del evento dentro de webescuela.meetup, ¿vale? Ahí tienes el nombre de las charlas, a qué hora va a hablar cada uno de tus profesionales favoritos, todo lo que quieras. ¿Qué hashtag vamos a utilizar para este evento? Vamos a utilizar el hashtag webescuelameetup, webescuelameetup. Ahí lo tienen en blanco, ahí lo tienen en azul para los que lo quieran ver. ¿Vale? Ese va a ser el hashtag de hoy, webescuelameetup. Ros, ¿qué más podemos contarle a la gente? Por ejemplo, podemos contarle... Podemos, sí. Tú mismo, tú mismo. No, no, no. Por eso te lo dejaba para ti, que ya yo te lo he puesto ahí delante. Vale, vale. Cosas importantes. Nosotros de aquí en un mes, justo en un mes, dentro de 30 días, empezamos la segunda edición del máster en marketing digital. Ojo que nosotros tenemos la modalidad tanto presencial como online en marcha y todavía tenemos plazas disponibles. Entonces, si estáis interesados en conseguir formación de calidad en el entorno de marketing digital, si estáis en Barcelona, pues en la modalidad presencial o si nos estáis viendo desde cualquier otro país del mundo, pues en la modalidad online, es tan fácil como contactarnos a través del correo electrónico info arroba webescuela punto com diciendo que venís desde el evento del meetup de webescuela y os vamos a pasar toda la información con las ofertas exclusivas y de ahí seguro que vamos a estar con vosotros durante todo el año. Es un máster muy completo que dura nueve meses, ocho módulos donde os vamos a enseñar cosas de SEO y posicionamiento web, cosas de social media marketing, cosas de creación de las páginas web en WordPress, cosas de inbound marketing y marketing de contenidos y bueno, un montón de cosas más. Es un máster muy práctico y también con las oportunidades laborales que ofrecemos a nuestros futuros alumnos. Así que tenedlo en cuenta. Vuelvo a repetir, info arroba webescuela punto com que es nuestro correo electrónico. Si estáis interesados, bienvenidos. Perfecto. Muy bien, ya estamos en el horario adecuado. Les prometo que no tenemos preparado demasiadas cosas publicitarias hoy más que nombrar a los patrocinadores del evento. En otros eventos que organizo yo por mi lado siempre suelo tener alguna grilla más de regalos y estas cosas. Hoy vamos a ir pura y exclusivamente a aprender. Solamente hoy quiero dar las gracias a SiteGround, Don Dominio, Metricool, Semrash, PrestaShop, Cámara de Comercio de Barcelona, Soña Durolinia, La Tira del Marketing, JF Digital, Doppler, Cyberclick, Interdigital y muchas otras más que han ayudado a que WebEscuela pudiera hacer este meetup que, como les digo, por la situación actual hemos tomado la decisión de hacerlo online, pero no se preocupen que el año que viene vamos a hacerlo presencial al 100%. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y no les quiero hacer perder más tiempos y vamos derecho. Vamos derecho que lo tengo aquí a Miguel Ángel, lo vamos a hacer entrar. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. La verdad es que muy bien. Muy contento y muy motivado de estar aquí de nuevo y, bueno, con ganas de compartir, que es de lo que se trata al final, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos, Miguel tiene un tema bastante interesante y sobre todo tiene la piedra angular de todo lo que vamos a hacer hoy. Con Miguel vamos a ver algo que es en sí el inicio de todo esto. Transformación digital, las claves, las claves de la transformación digital, porque realmente estamos viendo cada cosa, estamos viendo gente que se cree que esto empezó hoy y que se hace muy fácil y rápido, gente que se ha dado cuenta y se ha dado un baño de realidad y se cree que la digitalización va a salvar un negocio muerto. Se ven muchas realidades, lamentándolo en el alma por mucha gente y por muchas empresas, se están viendo muchas realidades que algunas de ellas están muy equivocadas o por lo menos no están bien orientadas y algo de esto también tenemos culpa en el sector. Se prometen demasiadas cosas en internet, pero bueno, vamos a ver estos pilares, estas claves. Adelante, ¿puedes compartirnos pantalla? Perfecto. Mira, estamos empezando en punto con las 10 y 10. ¿Estáis viendo mi pantalla ya, sí? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues vamos con la ponencia. Bueno, vamos a hablar de, como decías, José, de claves de la transformación digital. Sí, mira, si quieres quitar la barrita esa que te sale ahí. Sí, vamos a ocultarla que queda un poco fea. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, no voy a contar nada nuevo si digo que el mundo está cambiando. Yo creo que esta imagen lo resume un poco todo. Lo tenemos claro. Llegó el COVID-19 y nos ha cambiado un poco la vida y la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Evidentemente nos ha dejado muchísimas cosas negativas y muchas que seguramente están por venir. A ver si llega la vacuna y ya, pues, bueno, pues podemos estar un poco más tranquilos. Pero también nos ha dejado cosas buenas, especialmente en lo que se refiere a la transformación digital. Si miramos el mundo de los periódicos, por ejemplo, de los diarios, bueno, pues muchísima gente que leía el diario en papel, en su versión en papel, pues se ha pasado al mundo online. Y una vez que nos han desconfinado, pues mucha gente ya se ha quedado en el tema digital. Esto es algo que ha venido pasando y, bueno, pues es importante para el negocio porque la forma en que se hace es totalmente distinta. Ha pasado lo mismo con el sector e-commerce. Evidentemente que el e-commerce ya estaba funcionando y, bueno, ahí tenéis el ejemplo de Amazon, que es un auténtico monstruo o de otros modelos que funcionan online y que cada vez crecen más. Pero, bueno, la aceleración durante el confinamiento fue muy, muy amplia y muchas personas que no estaban habituadas a comprar en e-commerce han empezado a comprar. Lo han encontrado cómodo y se han quedado ya. Y con lo cual ha habido un salto también importante y cualitativo a nivel digital. Ha pasado igual, exactamente igual en el tema de banca. Pues muchísimas personas, sobre todo las personas más mayores, las de la generación, los boomers, algunos X, etcétera, que no tenían hábito de, bueno, pues de hacer operaciones bancarias a través de, sobre todo del móvil. Porque hoy en día ya lo hacemos casi todo desde el móvil. Pues a través del móvil, pues, bueno, se han apuntado y se han quedado ahí. Con lo cual, bueno, pues el modelo de negocio también ahí está cambiando. Y de todo esto es de lo que hablamos cuando hablamos de transformación digital. Y qué decir, bueno, de toda la parte de streaming, ¿no? Todo el entretenimiento que hemos tenido, especialmente en la época de confinamiento, pero que también se han quedado muchísimas altas, nuevas, pues en canales como HBO o como Netflix o como Apple TV o como Prime. Y, bueno, la llegada, el aterrizaje en un momento súper adecuado de Disney Plus, que llegó en un momento perfecto porque, bueno, llegó justo antes del conocimiento e hizo que Disney, que es una empresa que vive, sobre todo de lo presencial, a través de sus atracciones, etcétera. Pues, bueno, un cambio importante en el hecho de que, bueno, con su plataforma televisiva, pues han conseguido facturar muchísimo y aguantar muy bien el modelo de negocio, ¿no? Por tanto, la digitalización ha ayudado también, ¿no? Y un crecimiento muy importante en las redes sociales, en unas más que otras. Sobre todo ha crecido muchísimo, pero muchísimo TikTok. De hecho, ahora parece que, bueno, todo el tema este de conflicto, porque tenemos un tema geopolítico entre China y Estados Unidos, con los problemas que tenía TikTok al ser chino, pues parece que ha llegado ahora a un acuerdo con una empresa estadounidense y probablemente la cosa se calmará un poco. Pero, bueno, TikTok ha crecido muchísimo, Instagram ha seguido subiendo, ha llegado a superar ya el billón de usuarios, billón americano, con lo cual estamos hablando de crecimientos importantes. Y qué decir de WhatsApp, que la gente ha utilizado muchísimo durante el confinamiento, pues sobre todo gente muy mayor que no tenía hábito, gente que faltaba por apuntarse, por decir algo, pues para tener charlas y videollamadas con la familia, poderlos ver, etcétera, ¿no? O sea, cambios muy, muy importantes. Y un tema que está en boca de todos, el teletrabajo, ¿no? O sea, bueno, pues evidentemente las empresas que todavía no se habían apuntado a estos temas, pues han empezado a funcionar. Y herramientas, pues como hemos visto, herramientas como Blackbeard, como Zoom, como Teams, como Skype, etcétera, pues hacer una evolución importante. Y, bueno, pues permitir a las personas teletrabajar, que es un mundo mucho más amplio, pero que, bueno, es un inicio, sobre todo para aquellas empresas que no se habían puesto, digamos, en marcha todavía, algo que es muy importante, ¿no? Y, bueno, yo creo que los mayores son los que más han evolucionado. Evidentemente ha sido un salto para todas las personas, pero el gran salto digital ha sido para los mayores. Y ahí tenemos el ejemplo, si miramos ahora mismo una página online, el abuelo actual, el abuelo actual justamente es abuelo conectado, ¿no? Abuelo que, bueno, que es capaz de comprar online, etcétera. A mí me hace, me parece muy interesante cuáles son los productos destacados, fijaos, ¿no? Que tienen, ¿no? Con las mascarillas o los geles, ¿no? De protección o estas pantallas protectoras, pues en los primeros rankings, ¿no? Porque, bueno, el mundo de lo que estamos comprando también, sobre todo por temas de seguridad, pues ha ido cambiando y las necesidades son distintas, ¿no? Y, afortunadamente, el problema que hubo inicialmente con las mascarillas, pues ha cambiado, ¿no? Es un salto importante, un salto para todos y es una noticia muy buena de cara a lo que sería la aceleración de la propia transformación digital. Si hablamos de transformación digital, bueno, podemos pasar, imaginaos una empresa que no ha empezado a transformarse, pues, bueno, empezamos, la fase cero sería no tenemos ningún plan, es decir, estamos absolutamente obsoletos, no hemos empezado por nada. Normalmente, el primer paso que se da es hacer una transformación del departamento de marketing digital, empezar a pensar en multichannel, plantearte un ecosistema digital, etcétera, ¿no? El siguiente paso normalmente que se da es la transformación de la compañía en profundidad. Y esto implica ya todos los departamentos, implica que hay un cambio en la cultura, etcétera, que es de lo que os voy a hablar principalmente hoy. Y esto nos va a llevar a la última fase que sería cuando tú liberas, digamos, la parte de innovación basada en tecnología, lo que llamamos modelos disruptivos, ¿no? Que sería la última fase y la fase en la que normalmente, pues, eso nos va a permitir, pues, sobre todo diferenciarnos, innovar y generar, sobre todo, nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades de negocio y aprovecharlas, ¿no? Pero, claro, yo tengo la sensación de que hay muchísimas empresas que tanto en referencia a los objetivos como en referencia a la propia transformación digital están encladas. O sea, tiene un peso importante. Bueno, hay miedo, hay rechazo muchas veces, hay seguramente falta de iniciativa, hay desconocimiento, hay muchos factores. Y, bueno, pues, arrastran este ancla, ¿no? Y a pesar de que hacen intentos, pues, muchas veces van muy lentos y se quedan en la formación inicial y muy básica del departamento de comunicación o de la parte de marketing. Pero, bueno, no llegan a transformarse completamente, ¿no? Para transformarnos es muy importante tener un modelo. Y, bueno, este es el modelo que, bueno, que creé yo en su momento. Y es un modelo, bueno, que, bueno, es una pirámide porque la parte estratégica estaría al principio en la que tenemos, pues, sobre todo, que revisar el modelo de negocio, revisar cómo está el estatus de la cultura empresarial, definir un propósito, unos objetivos, etcétera, todo el apartado estratégico. En la parte media de la pirámide tendríamos el modelo operativo con toda la parte interna de la empresa, es decir, lo que sería una organización, personas y procesos. Y en la parte derecha tendríamos el go-to-market, cómo vamos al mercado, con los consumidores a los que pondremos en el centro, los productos en los que tenemos que innovar, por lo tanto, hay innovaciones clave, ¿no? Y los datos en medio para unir ambos mundos, ¿no? Y justamente debajo tendríamos la tecnología, que es la que permite justamente que nos transformemos, ¿no? Y de lo que vamos a hablar un poco, ¿no? Entonces, el primer apartado es la parte estratégica, 3 elementos clave, 3 pilares, propósito, modelo de negocio y cultura. Si hablamos de propósito, bueno, para mí la base de partida cuando yo empiezo a trabajar todo el tema de transformación digital fue, a nivel inspiracional, este libro que además que creo que está muy bien, de Simon Sinek y que os recomiendo, que se empieza con el porqué, ¿no? En el que él, bueno, pues parte de 3 pilares, que son el guay, el porqué, el cómo y el qué, ¿no? Las 3 preguntas que normalmente nos hacemos. Y él lo que plantea es que el guay es la más importante, algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, encontrar el porqué hacemos las cosas, ¿no? Y encontrar un vínculo emocional. Yo a partir de este modelo lo que hago es retrabajarlo un poco y le añado un elemento importante que es el con quién, ¿no? Es decir, tenemos el porqué en el centro, el qué, el cómo, pero el con quién, porque para mí las personas son fundamentales, tanto desde el punto de vista interno, es decir, las personas que trabajan en la organización, como desde el punto de vista externo, que serían los consumidores, ¿no? Si los queremos poner en el centro, en este modelo, pues para mí hay que integrarlos también, ¿no? Por lo tanto, una empresa tradicional, ¿qué está haciendo? Pues se plantea únicamente qué hacemos y cómo lo hacemos, que es algo totalmente racional, que tiene que ver con el intelecto y que es muy convencional, ¿no? Cuando vamos al modelo que yo os planteo es, bueno, hablamos de empresas innovadoras que se plantean primero el porqué, por qué queremos hacer esto. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y eso permite que todos los colaboradores que hay en esa empresa entiendan perfectamente cuál es el propósito que tiene esa empresa. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es nuestro propósito. A partir de aquí, ¿qué hacemos, cómo lo hacemos? Y muy importante, ¿con quién lo hacemos? Y con quién, como decía, consumidores y las personas que están dentro de la propia organización. Y en general, todos los stakeholders, porque pueden estar aquí los accionistas, puede estar la sociedad en general, ¿no? ¿Con quién, no? Y esto es totalmente emocional y tiene que ver con la inspiración, con el instinto y con las emociones. Y es lo que nos hace conectar mucho mejor con los consumidores y llegar mucho más cerca a ellos. Aquí tenéis algunas preguntas que os podéis hacer en el porqué, es, bueno, en qué creemos, qué nos motiva. Tiene que ser algo aspiracional y tiene que ser un driver para encontrar la ventaja competitiva. Un driver para encontrar en qué nos diferenciamos de nuestros competidores, ¿no? El qué es sencillo, es qué hacemos, ¿no? No es que sea sencillo de plantear, pero bueno, la pregunta es sencilla, es qué hacemos, ¿no? Y luego, ¿cómo lo hacemos? Esto tiene que ver con toda la parte de operaciones, procesos, tácticas, etcétera, que dentro de la parte de transformación digital vamos a tener que revisar. Y luego el con quién es, con quién lo hacemos, por tanto, inslova a nuestro equipo, a los clientes, a los stakeholders, etcétera, ¿no? Y dentro de este modelo, bueno, pues yo creo un modelo para la transformación digital en el que a partir de estas cuatro preguntas, el porqué, el qué, el cómo y el con quién, pues nos planteamos el porqué transformamos. No tiene que haber un motivo para hacer una transformación digital. El segundo es qué transformamos, qué queremos transformar dentro de la organización. El siguiente es cómo lo transformamos, es decir, cómo lo vamos a transformar. Y el último pilar sería con quién lo transformamos, ¿no? A partir de aquí, para que se entienda, bueno, si lo miramos desde la perspectiva del personal branding, que es algo que conocemos todo mucho mejor y es más sencillo, bueno, hay un modelo que es el Ikigai, basado en un concepto japonés de la razón de ser, que encontrar el Ikigai, el Ikigai al final sería como encontrar el equilibrio dentro de tu vida laboral, ¿no? Entonces, bueno, hay cuatro pilares aquí importantes, la pasión, la misión, la vocación y la profesión, ¿no? Y el Ikigai sería cuando encontramos un equilibrio entre los cuatro, ¿no? O sea, al final es, bueno, si juntas lo que amas hacer o si combinas lo que has más hacer con lo que el mundo necesita, conoces por lo que te pueden pagar y además eso lo haces bien, pues vas a encontrar el equilibrio perfecto, ¿no? Pues esto es un poco lo que le pasa a las empresas y a lo que damos respuestas con todas esas preguntas, ¿no? Pero, bueno, creo que a nivel personal, para los que estáis desarrollando marca personal ahora, pensad en el modelo de Ikigai porque realmente nos puede ayudar mucho, ¿no? El segundo pilar, como decíamos, modelo de negocio, bueno, pues plantearnos cuál es nuestro modelo de negocio. Si lo miramos desde el punto de vista online, bueno, lo primero que me tengo que preguntar, oye, ¿yo soy un marketplace o soy un comercio directo, por ejemplo, no? O sea, ¿voy a comercializar una sola marca o voy a comercializar múltiples marcas? O, bueno, ¿qué tipo de negocio estoy haciendo? Porque no es lo mismo. Antiguamente trabajábamos inicialmente solo con B2C, luego entró todo el tema de B2B, pero hoy en día ya estamos con el C2B o con el C2C. Y los modelos de C2C son los modelos que están permitiendo monetizar mucho mejor. Es decir, los modelos en los que yo soy un consumidor, vendo al consumidor y el modelo es un intermediario, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Ikfai, por ejemplo. Ikfai, una compañía de éxito en España que cobraba comisión al intermediario, ¿no? O sea, actuaba como intermediario entre los consumidores para que vendieran ropa usada y cobraba una comisión del 20%. La forma de monetización de Vinted, que es mucho más lógica porque está basada, como la tiene Google o como la tiene Twitter o Facebook, en todo el tema publicitario, pues le ha hecho ser más grande y con más éxito. O sea, empresas que nacen en un momento casi paralelo, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Porque Vinted ha acabado comprando, pues en este caso, la que tiene un modelo de monetización menos claro, que en este caso, pues sería Ikfai, ¿no? Y le ha acabado integrando, ¿no? Vinted, pues un modelo al final que, como digo, ¿eh? Que monetiza en un claro sistema de e-commerce online en el que son los consumidores los que venden en tres signos. Es que creamos un poco la idea. Este tipo de preguntas estratégicas nos tenemos que hacer antes de plantearnos la transformación. Luego está la cultura y podemos tener una cultura muy clásica, muy conservadora dentro de la empresa y esto hay que evaluarlo y hay que darle una vuelta, ¿no? La cultura, una cultura transformada, nos va a permitir tener una imagen mucho más positiva, que las personas se identifiquen muchísimo mejor con la identidad de la propia empresa, que produzcan mucho más, que retengamos el talento, es decir, que seamos capaces de tener a personas que están convencidas de que están trabajando en la mejor empresa, y ahí tenemos referencias, pues gente motivadísima trabajando en Google o trabajando en empresas, digamos, sobre todo tecnológicas muy grandes, porque realmente tienen un porqué, ¿no? Tienen un guay, ¿no? Y evidentemente nos va a permitir atraer talento, ¿no? Por tanto, la cultura la tenemos que trabajar y es muy importante. Y dentro de la cultura, bueno, tenemos que generar una cultura de innovación, una cultura en la que realmente queramos innovar con los productos y una cultura que además sea ágil, en la que a través de modelos, sobre todo para innovar tipo Scrum, pues seamos capaces de tener equipos multidisciplinares que son capaces de trabajar de manera independiente en productos o servicios o conceptos que sean innovadores que nos permitan romper. Y evidentemente aquí se trabaja con prueba-error, hay posibilidades evidentemente de tener fracasos, pero sale más barato equivocarse una, dos, tres veces y luego acertar con la innovación que ser lentísimo y llegar tarde. Por lo tanto, estos son los modelos que están triunfando ahora a nivel estratégico. Si continuamos y miramos un poco más la parte organizativa, la parte interna de la empresa, tenemos otros tres pilares, la organización, cómo estamos organizados dentro de la empresa, la cadena de valor y luego las personas, ¿no? Que son súper importantes, como decíamos al principio. Dentro de la organización, muy importante, organización, las organizaciones más clásicas son las organizaciones piramidales que vienen de los antiguos modelos militares en las que las personas que deciden y que toman las decisiones que se bajan en cascada están en la parte superior de la pirámide. Las personas que, digamos, ejecutan esas decisiones están en la base, ¿no? Luego, los modelos matriciales son ya modelos más modernos en los que combinamos diferentes departamentos o cruzamos departamentos para que, de alguna manera, al tener doble liderazgo, pues haya mayor flexibilidad. Y luego, finalmente, tenemos las organizaciones líquidas, ¿no? Que trabajan con equipos multidisciplinares independientes y que innovan muchísimo más rápido. Que es a donde queremos llegar, sobre todo, pues si queremos transformarlos, ¿no? Y luego el apartado de la cadena de valor. Tenemos que mirar desde el proceso inicial en que empezamos a desarrollar el producto, pasando por toda la parte logística de operaciones, etc., la parte que hacemos de marketing, los servicios que ofrecemos al cliente, tenemos que revisarlo todo y ver cómo la tecnología o cómo los nuevos modelos de transformación digital nos pueden ayudar a optimizar cada uno de esos procesos o alguno de esos procesos, sobre todo, para conseguir que el negocio sea muchísimo mejor. Y en ese sentido, más allá de los ERPs o de los CRMs que ya están implementados en casi todas las empresas, tecnologías como Internet de las Cosas, el Big Data, la inteligencia artificial o el blockchain, nos van a ayudar a hacer cambios importantes dentro de lo que sería la cadena de valor. Y las personas, ¿no? Las personas tienen que ser el centro de organización, no solo los clientes, sino también las personas que trabajan. Tenemos que trabajar con personas multidisciplinares y crear un entorno en el que las personas se sientan atraídas a trabajar en esa compañía, porque es una compañía moderna, porque es una compañía en la que, bueno, no tenemos una organización súper piramidal, sino que es mucho más plana, en la que se respetan las decisiones, en la que hay un entorno de trabajo, pues, que es seguramente más ecológico, seguramente más sostenible, que es tan mejor comunicado, que te permite trabajar, pues, hacer teletrabajo, que tienes los sistemas adecuados. Son 1.000 fórmulas, ¿no? Que nos van a ayudar a poco a poco ir atrayendo talento hacia la propia organización, ¿no? Y dentro del go-to-market, como decíamos, de esa parte interna, perdón, de esa parte externa, hay 2 temas fundamentales, productos y servicios y consumidores, ¿no? Lo que serían productos, lo que serían consumidores, bueno, poner al consumidor en el centro es la base fundamental de todo. Es decir, el consumidor tiene que ser el centro de nuestra organización. Debería ser un poco el CEO, por decir algo, de la organización, ¿no? Y para esto, para conocer al consumidor y ponerlo en el centro, tenemos un montón de herramientas diferentes, como pueden ser, pues, el Customer Journey, los mapas de curvas de experiencia del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí hay 4 pilares fundamentales aquí, dentro de lo que sería el poner al consumidor en el centro, que son predicción, anticipación, conveniencia y experiencia, ¿no? El primero, que sería predicción, pues, fijaos lo que tiene Amazon. Amazon, en este momento, uno se pregunta, ¿por qué esta gente de Amazon? Pues, bueno, ¿por qué esta gente de Amazon? Hola. Parece que se le ha quedado congelado a Miguel. A ver. Le voy a ver si lo aviso. Bueno, se ha quedado congelado a Miguel. Se le tiene que haber cortado el internet o algo. ¿Qué pasa? Ahí está volviendo de nuevo. Escuchando lo que dices, viendo lo que compras, cómo te comportas, lo que miras. Y esto permite, ¿perdón? ¿Sí? Se te quedó congelado la pantalla justo cuando entraste al Amazon. Dijiste, mirad Amazon, pum, se te quedó congelado los últimos 10, 15 segundos. Perdón, pues, voy de nuevo, ¿eh? Voy de nuevo. Decía que el Amazon Echo a través de... Sí, sí, ahora va bien, ahora va perfecto. Vale, perfecto. Decía que el Amazon Echo a través de Alexa, pues, permite a Amazon anticipar o hacer predicciones. ¿Por qué? Porque lo tienes totalmente presente en casa. Que no es únicamente que haces la compra desde ahí, sino que es que te pueden escuchar, pueden saber cuáles son tus costumbres, etcétera, etcétera. Te conocen mucho mejor y, por lo tanto, se pueden anticipar. Y, evidentemente, a esto se ha apuntado no solo Amazon, sino también Google. Y a esto se ha apuntado, como no, Apple. Y, evidentemente, van a estar presentes en nuestra casa. La anticipación es fundamental. Es decir, una vez que yo soy capaz de hacer predicción, me puedo anticipar. Y aquí el email marketing es fundamental. Es decir, que empezar a pensar, oye, te hago recomendaciones, pues, de productos que yo creo que puedes comprar. Y esto lo hace Amazon, lo hace Apple y lo hace todo el mundo. Si miramos Mashevel, por ejemplo, que es uno de los blogs de referencia, pues, bueno, casualmente yo estaba preparando una formación de e-commerce y es increíble que me están ofreciendo sin saber directamente que yo, en ese caso, estaba preparando un webinar. Pero se están anticipando y me están diciendo, oye, ¿quieres hacer una masterclass o un webinar sobre e-commerce? Y que, bueno, te están trackeando o lo hacemos todos constantemente. La conveniencia es muy importante, la conveniencia para el cliente. Y esto es ponérselo todo fácil. Y lo tenemos que hacer simple, fácil, rápido y sin incidencias. Tenemos que tender a la incidencia cero. Es decir, cuando trabajamos online, muy, muy importante que sea muy sencillo, que sea muy fácil, rápido, etcétera. Y, como decíamos, incidencia cero. Cuantas menos incidencias, más repeticiones de compra vamos a tener y mayor filialización. Y esto depende de la velocidad. O sea, el tiempo de carga de la página es fundamental. De la información que tenemos, que la información sea exactamente lo que está buscando el cliente, que haya confianza, es decir, que el cliente confíe en esa página. Y, para esto, la inversión en branding es fundamental. Y aquí nos ayudan mucho las redes sociales. También nos ayuda, evidentemente, toda la parte de SEM, AdWords, etcétera. Y, luego, la facilidad. O sea, la afición cero absoluta para el cliente. Es decir, que sea muy sencillo, que el cliente sepa dónde está su pedido, que sepa que si no le llega, le va, que si no le gusta, incluso se lo van a cambiar o lo que sea. Esto es súper importante. Y, luego, la experiencia de compra. Y aquí, a mí me encanta el caso en experiencias de hablar de Coca-Cola, porque, fijaos, la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi es clara. Y la diferencia está en las experiencias que ha sido capaz de brindar Coca-Cola a lo largo de los años, ¿no? Y que han hecho que la gente conecte emocionalmente con la marca, que es lo que estamos buscando. Es una parte muy importante. Para ello, tenemos que entender al cliente, tenemos que crear el buyer persona, los mapas de empatía, los mapas de customer experience, hacer prototipado y testarlo también. Un ejemplo, para crear un buyer persona, aquí tenéis un ejemplo. Necesitamos saber qué piensa el cliente, qué siente, qué ve, qué hace, qué dice, qué oye. Es decir, todo el entorno que le rodea, qué está pasando. Para conocer muy bien a esa buyer persona y poder generar ese elemento. Y, a partir de aquí, pues, hacer mapas de experiencias. Y miramos, yo puedo ir a un restaurante como este y la experiencia es brutal. Es absolutamente brutal. Pero para estar seguro de que eso me está funcionando, necesito trabajar con mapas de curar experiencias del cliente. Y aquí tenéis un ejemplo. ¿Cuáles son las experiencias positivas? ¿Cuáles son las negativas? ¿Y qué pasa? Desde que el cliente entra al local hasta que sale del local. Y en cada una de las fases, tengo que ir integrando clientes y estos clientes me tienen que ir valorando las diferentes experiencias, tanto en la línea de interacción como en la línea de visibilidad. Y eso me va a permitir mejorar los puntos rojos que tengo, mejorarlos para evolucionar y no quedarme ahí. Son algunos ejemplos. Porque al final, cuando el cliente va al restaurante, lo que va a hacer es irse luego al TripAdvisor o al tenedor y nos va a evaluar. Y en eso se van a basar los consumidores, en cómo está nuestra evaluación. Y esto, esto es al final. Estas reseñas van a llegar a todos los negocios porque ya lo tenemos en Google con los Google Reviews, ya tenemos los My Business, están en Facebook y van a ir llegando y poco a poco van a estar cada vez más presentes. Con lo cual, lo tenemos que tener en cuenta. Si miramos la parte de productos, aquí la clave está en la innovación basada en tecnología. Todo lo que podamos transformar mediante la tecnología nos va a hacer dar un salto cualitativo importante, dar un salto muy grande y, por tanto, transformarlo más rápido. Es el paso del teléfono a un smartphone, el paso de un radiocaseta a un iPhone, del correo tradicional al email o de un CD a la nube, por decir algo. O antiguamente, podría ser de un disco o de un cassette a un CD. Y los datos estarían en medio, nos permiten unir procesos y el go-to-market, es decir, la parte interna y la externa. Y a través del big data vamos a conseguir entender mucho mejor las necesidades del cliente y entender mucho mejor, bueno, que se entiendan mucho mejor la parte interna y externa de la empresa. Y recordad siempre que la transformación digital, la base es la tecnología. El problema es que a la gente le da miedo la tecnología, o sea, a muchísima gente le aterra la tecnología. Y eso es un problema. Y aquí yo recomiendo, bueno, pues, que sigamos la frase. Hay una película que me encanta que se llama Mi nombre es Khan. Y, bueno, este chico, pues, su madre desde muy pequeño le dice esto. Mi madre me enseñó que en este mundo solo hay 2 tipos de personas. Las buenas que hacen cosas buenas y las malas que hacen cosas malas. Entonces, la tecnología no es ni buena ni mala. Hay personas buenas que hacen cosas buenas con la tecnología, que son con las que yo me quedo. Y personas malas que hacen cosas malas con la tecnología. Entonces, no le tengamos miedo a las tecnologías. Tengamos miedo, en todo caso, a las personas malas, que también las hay desafortunadamente, ¿no? Y tecnologías, bueno, hay muchas. Aquí tenemos las esenciales. Ahora lo más importante es el despliegue de 5G, porque el despliegue de 5G, que va a tener un despliegue este año a finales de 2020, tenemos un 75%. Eso lo ha comunicado ahora recientemente de Movistar. Y eso nos va a permitir que la subida de datos, ya no tanto la bajada, que será más rápida, pero sobre todo la subida de datos a internet sea muchísimo más rápida que la que tenemos hoy. Con lo cual, subiremos más fácilmente datos a través del móvil y eso va a hacer que eso cambie totalmente. Entonces, estas 4 tecnologías son las más importantes, pero se van a ver aceleradas, tanto internet de las cosas como Big Data como inteligencia artificial, se van a ver aceleradas por el 5G. Lo que vamos a ver en los próximos 5 o 6 años, bueno, pues son coches totalmente comunicados con el entorno. Un vehículo se comunicará con el semáforo, estará conectado con el policía, con otros vehículos. El tráfico estará mucho más regulado. Las neveras inteligentes. Bueno, pues móviles o pulseras que nos van a permitir conectarnos y que funcionen como pase, que sirvan para pagar, etcétera, etcétera. Algunas cosas que ya se hacen, pero que funcionarán mejor. Tu casa, pues la manjarás desde el móvil y será una casa inteligente. Que herramientas como las redes sociales, tenéis aquí el ejemplo de LinkedIn cerca de mí, pues mejoren mucho con la capacidad de subida de datos. O bueno, o que algunos modelos de negocio nos puedan ofrecer, mediante la predicción, una carta de consumo, como puede ser el caso de Netflix, cuando nos ofrece películas o series, pues mucho más a la medida de lo que nos gusta. Y esto pasará también con Facebook, con Twitter, etcétera, etcétera. Y, bueno, mi recomendación para todos vosotros es que viváis sin miedo, porque el miedo a la tecnología lo único que hace es agarrotarte y hacerte más pequeño. O sea, que demos el salto porque es importante. Y, bueno, comentaros que si alguien quiere profundizar un poco más, bueno, el libro Transformación Digital, en la nueva estrategia empresarial del siglo XXI, que lo podéis encontrar en Amazon, en la Casa del Libro, bueno, ahí están prácticamente todas las librerías. Pero lo podéis comprar tanto online como online, está en el snack, en el corte inglés, lo podéis comprar en cualquier sitio, en el que han colaborado todos estos cracks y han aportado su visión. Pues, bueno, que si a alguien le apetece leerlo, de momento el feedback que estoy recibiendo es muy bueno. Y, nada, pues que será un placer recibir vuestro feedback si a alguno le apetece comprarlo y tenerlo. Y aquí dejaros mi contacto si alguien quiere contactar a través del código QR. A mi perfil de LinkedIn es un placer estar en contacto con vosotros, poderos ayudar en lo que haga falta. Y, nada, daros las gracias por estar ahí. También al equipo por haberme dado la oportunidad de participar y deciros que ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Para los que no lo sepan, Miguel Ángel es profesor de WebEscuela y este año vamos a estar con Miguel Ángel haciendo estudio de mercado. Nos va a enseñar cómo hacemos este estudio de mercado para nuestro plan de marketing digital, teniendo en cuenta todo este panorama digital que se viene por delante. Así que aquellos que quieran formarse con Miguel lo pueden hacer gracias a WebEscuela y a nuestro máster de marketing digital que comienza el mes que viene. Así que muchísimas gracias, Miguel. Solo me quedo con una pequeña cosa. Un placer, José, como siempre. Gracias. Yo me quedo con una pequeña cosa. El fin de semana estuve viendo en Netflix un documental que era el problema de las redes sociales y uno de los directivos, ex directivos de Facebook, decía que en realidad el gran valor de las redes sociales no son los datos que manejan, sino las intenciones que cambian en la gente. Es decir, que lo que las redes sociales venden no son los datos de los usuarios como vulgarmente nos creemos, sino que lo que venden es el poder de gracias a esos datos influir sobre el comportamiento y los medios, en este caso, métodos de consumo de los usuarios. Exacto. Es lo que hablábamos de predicción, justamente, ¿no? Exacto. O sea, ya más allá de lo que son datos hoy en día, vamos al modelo de predicción, de anticipación, ¿no? De lo que tiene que llegar. Es saber qué va a querer el consumidor antes incluso de que lo haya pensado. Y esto a través de los datos cada vez se va haciendo más fácil y con los algoritmos que van evolucionando y la inteligencia artificial cada vez esto es más eficaz, ¿no? Y llegará un momento en que van a acertar casi totalmente. Esto también crea un poco de neura en la gente que dice, me están controlando. O sea, lo que más, este documental iba un poco en perfil negativo, no sé las redes sociales como diciendo que son malas, sino al tema del manejo de las redes sociales. Porque decían que es tan bueno el algoritmo, pero que no tiene, que es mal llamado inteligencia artificial, un algoritmo, porque dicen, en realidad el algoritmo no es inteligente. No sabe si lo que te está mostrando es bueno o es malo. Él sabe que eso te gusta y por eso te muestra eso y cosas relacionadas con eso. Entonces, también esto crea mucha neura en la gente y mucho miedo. Y yo veía el coche ese conectado con el semáforo y con la policía. ¿Cuántos pensaremos? La policía va a saber dónde estoy, nos mira. O sea, todo esto para lo bueno y para lo malo genera... Siempre es así, ¿no? Pero yo creo que también es lo divertido, ¿no? De toda esta transformación tecnológica también, ¿no? Que, bueno, al final va a ser divertido y lo hace apasionante. Sí, yo me quedaría con esas dos frases que dijiste tú. Gente buena que hace cosas buenas, gente mala que hace cosas malas. Sé de los buenos y aprovecha todo esto de manera positiva. Y en la otra frase que dijiste, que también creo que lo dije yo un poco al principio, esto no es nuevo, esto ya es viejo. O sea, que si no te prendes en este camión, te quedas fuera. Totalmente. Tu modelo de negocio queda anticuado y tu empresa ya está en vísperas de extinción. Así que no te queda otra. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Igualmente, un placer. Nos vemos en un ratito. Cuando todo esto nos permita y nos vemos en la mesa redonda en un ratito. Con el mismo enlace para entrar. Gracias hasta ahora. Adiós. Gracias, chao. Ros, ¿qué tal? Aquí lo tenemos ya preparado a Nilton. Tú desde allí, desde San Petersburgo. La gente dirá, José con camiseta, Ros con jersey. Estos tienen temperaturas diferentes. Sí, pero en el país en donde estamos. Yo estoy aquí en la ciudad de Barcelona. Ros, no se te escucha. No. No, tampoco. No, tampoco. ¿Tampoco se me ha escuchado? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se se ha escuchado. Vale, pues el problema son mis cascos. No, digo que es un evento internacional. Porque sí, yo estoy en San Petersburgo ya desde hace 5 o 6 meses por el tema de la pandemia y todo y ya hace un poco frío por aquí, por eso estoy en jersey. Vale, aquí todavía, gracias a Dios. Aunque ha tenido un par de tormentas en que bajó, todavía tenemos calor. Bueno, lo veo aquí a Nilton. Nilton, adelante. Primera vez que colaboramos juntos en algún evento. ¿Qué tal, Nilton? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes aquí en este evento y sobre todo muchísimas gracias por contar conmigo. Perfecto. Muchas gracias a ti también por estar con nosotros. Hace mucho tiempo que te vengo siguiendo. Creo que hemos cruzado en algún evento de Eva, alguna presentación de algún libro de Eva, porque ambos somos amigos de ellas en común. Pero bueno, bienvenido a la gran familia de WebEscuela. Esperamos hacer muchas más cosas contigo, que encima estás aquí, cerca nuestro, porque nosotros estamos aquí en Barcelona, por ahí tú también. Así que bienvenido. Hemos visto transformación digital desde el punto de vista de los negocios. Sin irnos del negocio, ahora lo miraremos del punto de vista de las personas. Para el que no lo sepa, ya lo se presentará él, pero Nilton está metido, Community Manager Social Media, ahora me decías que estabas montando un nuevo proyecto de formación. Está metido en temas digitales dentro de una de las mayores plataformas de empleo que hay aquí en el país. Entonces dije, ¿qué mejor persona, alguien que ya trabaja de manera digital, que maneja la imagen digital de una plataforma, que nos hable de los recursos humanos y la digitalización? ¿Qué nos tienes preparado? ¿Algo muy chulo? Pues sí, realmente recuerdo cuando me invitaste al evento que íbamos a hacer de manera presencial previo a la pandemia, pues obviamente ya tenía un enfoque de la presentación y sobre todo pues es parte de mi presentación de la adaptación al cambio y sobre todo que en este evento, como yo, como Miguel Ángel, que también ha hablado, pues creo que tenemos que adaptar y sobre todo actualizar también para todas las personas del momento en el que estamos y hacia dónde vamos, porque antes teníamos una situación a nivel empresarial del mercado laboral y todo va evolucionando, provocado ya sea por la pandemia, por la tecnología, por la innovación y la adaptación al cambio y la flexibilidad son fundamentales. Como se dice, la realidad a veces supera la ficción. Entonces tenías preparado algo que ahora se ha potenciado por mil, porque el teletrabajo y todas las diferentes cosas que ahora un montón de gente, que volvemos con el tema miedo, no es porque yo sea negativo, pero mucha gente le tiene miedo a la tecnología, le tiene miedo al cambio y normalmente el miedo nos hace crecer, porque nos hace crecer gracias al miedo, hemos hecho muchas cosas, pero también el miedo a veces nos hace quedarnos atrás o retroceder y también pasa en este tema. ¿Cuánta gente se ha dado cuenta? Yo tengo amigos que dicen, mi jefe no quiere que vuelva, quiere que siga, porque rindo más trabajando en mi casa que cuando estaba en la empresa. Yo tengo amigos, en serio, que han cambiado su método de trabajo, que ahora van uno o dos días a la semana a las oficinas y el resto del día trabajan remoto. Otros amigos cambiaron las oficinas y fueron algunas más pequeñas y han rotado. Entonces, algunos días trabaja un equipo y el resto remoto. O sea, han buscado métodos de adaptación que luego le han funcionado tan bien que ya no quieren volver atrás. Entonces, estas cosas a veces, como vuelvo a repetir, la realidad supera a la ficción en muchas ocasiones. ¿Quieres compartirnos pantalla? Sí. Creo que ya la tienes aquí. Ya lo tengo todo listo. Muy bien, nosotros con Ross nos quitamos para que puedas adelante con tus 25 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Y sobre todo, pues vamos a hablar de los recursos humanos en la era digital, ¿no? Como comentaba José Rose. Y, bueno, lo que vamos a ver es, pues, sobre todo esta evolución, esta manera, ¿no? De cambiar y cómo nos hemos ido transformando y cómo seguiremos, pues, cambiando en el mercado laboral. Bueno, pues, soy Nilton Navarro, para las personas que no me conozcan. Soy especialista en marketing digital, social media y empleo 2.0. Actualmente estoy trabajando en Infojobs, soy social media manager y también responsable de un nuevo proyecto que se llama Infojobs Academy, donde hemos creado una plataforma de e-learning para todos los profesionales de recursos humanos para que se vayan formando, actualizando, mostrando nuevas herramientas, conociendo las nuevas tendencias y hacia dónde vamos, cómo vamos a ir evolucionando. Así que también os invito a visitar la plataforma, Infojobsacademy.com, y es gratuita, abierta para todos y, sobre todo, que es muy colaborativa esta plataforma. Nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy es hablar del tema del cambio, ¿no? Como estamos ahora mismo. Y he puesto esta diapositiva a propósito porque el cambio también genera muchísimas oportunidades. Oportunidades en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito de la formación, como lo hemos visto. Y, sobre todo, tenemos que adaptarnos al cambio, que, de hecho, es una de las habilidades más valoradas por las empresas según un estudio de Infojobs. Y, obviamente, ahora y ya provocada por la pandemia, pues, es una soft skill, una habilidad personal mucho, mucho o cada vez más demandada para todos los profesionales. A nivel de contexto, para entrar ya de lleno al tema de los recursos humanos, ¿cuáles han sido los más afectados por la pandemia? ¿Qué lo hemos visto, no? El turismo, el ocio, la hostelería, las pymes, la automoción, aunque ahora, afortunadamente, ya poco a poco está repuntando, se está recuperando el textil, el petróleo. ¿Y cuáles han sido los más beneficiados? Por la alimentación, supermercados, el e-commerce y el delivery, entretenimiento in-house, las farmacéuticas, productos sanitarios y la educación online. Así que, también, todos estos sectores, estas áreas, también se han ido beneficiando por la pandemia, ¿no? Se han ido, por ejemplo, a la transformación digital, que ahora ya entraremos de lleno al tema del teletrabajo. Pues, muchísimas empresas, a lo mejor, lo que tenían planeado en 4 años lo han acelerado en un mes. Entonces, gracias a, y aquí pongo como que gracias, ¿no? A la pandemia, pues, se han transformado de manera muy rápida, más ágil y, sobre todo, que todo es itinerante, ¿no? Tenemos que ir probando y viendo qué es lo que funciona y lo que no funciona, pues, simplemente ir moviéndonos a lo que va funcionando muchísimo mejor. Y hay dos caras, ¿no? De la crisis, ¿no? Que estamos viviendo. El tema de los menos impactados y que tienen más oportunidades a corto plazo y el más impacto negativo y menos oportunidades de manera inmediata. Obviamente hay, y hago aquí un énfasis en el apartado de textil y las pymes, que obviamente las que se han adaptado al cambio, las que se pueden por su sector, por su generación de negocio, generar mucho más oportunidades, pues, obviamente, han salido adelante. Pero hay otras que no y que aún no saben de qué manera, pues, impulsar ese cambio. Así que es muy importante que nosotros veamos, y aquí me gustaría también leeros a todos los que están aquí en YouTube para saber qué opináis. Estamos hablando de cambios en las empresas en la nueva normalidad. Pero para mí no es la nueva normalidad. Y aquí me gustaría que me comentéis, ¿no? También por YouTube a ver si estáis de acuerdo, porque para mí es la nueva realidad. Es una nueva realidad en la que estamos, que tenemos que ir caminando, tenemos que analizar la situación en la que estamos viviendo y, sobre todo, tenemos que adaptarnos y crear nuevos negocios, nuevos modelos, nuevas metodologías para que se ajusten al momento en el que estamos viviendo. Así que, para mí, estamos en la nueva realidad y, sobre todo, que esta realidad puede ir cambiando y seguirá cambiando. De hecho, hemos visto, por ejemplo, a lo largo del mercado laboral cómo ha ido cambiando. Y ahora ya entraremos de lleno, que es muy, muy importante para todas las empresas, adaptarnos al cambio, ¿no? Si podemos estar de un color y ahora vamos a irnos de otro. En cuestión como ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante que nos adaptemos al cambio y vamos a ver qué cambios se han hecho en recursos humanos y vamos a hablar de marzo en adelante, ¿vale? Así que es muy importante que contextualicemos. Bueno, los procesos de selección se han hecho ya 100% online. Muchísimas empresas necesitaban ese talento, buscaban a esos profesionales y, sobre todo, lo que querían era atraer al mejor talento, pero, sobre todo, cuidándolos, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, al principio, en la situación que estamos en España, pues, vivimos un estado de alarma donde no podíamos salir todas las personas, a menos que tuvieras un trabajo dependiente, supermercado, etcétera. Pero las empresas necesitaban hacer contrataciones. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues, acelerar esa transformación digital para esas empresas que aún no lo habían hecho y todo el proceso de selección se ha hecho 100% online. Sobre todo, también, InfoJob nos hemos adaptado para darles visibilidad y nuevas herramientas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos también fue crear una etiqueta que le llamamos COVID-19 Proceso Online, donde en el buscador, InfoJob es un portal de empleo, es el portal de empleo líder en España, en el buscador, directamente, cuando tú buscabas una oferta de trabajo, pues, te aparecían en primeras posiciones las ofertas donde ya la empresa te decía, oye, el proceso es 100% online, no tienes que salir de tu casa y, en muchos casos, si la oferta te lo permitía, podías trabajar desde tu casa. Así que es fundamental que también nos vayamos adaptando y nosotros también, como una plataforma, pues, también le damos visibilidad. Esto nosotros lo creamos en marzo para darle visibilidad y esta etiqueta se ha quedado. Esta etiqueta, como ya el proceso de selección 100% online, se han visto para ambas partes muchísimos beneficios, pues, esta modalidad, este nuevo producto o servicio, pues, también ya lo estamos ofreciendo y también se ha quedado. Otra de las cosas que también hemos visto son las videoentrevistas. Antes nosotros hacíamos una entrevista de trabajo de manera presencial. Obviamente, después de pasar un proceso de selección, llegar a la entrevista telefónica, pues, el siguiente paso ya era una entrevista presencial. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, que se vio que tanto el proceso de 100% online, pues, se tenían que hacer estas videoentrevistas. Nosotros en InfoJob teníamos ya, desde el año pasado, una herramienta para que hicieran videoentrevistas en diferido para todo el talento que se quería, bueno, que se inscribían las diferentes ofertas de trabajo y ya podían hacer esas videoentrevistas. Pero es que ahora se ha acelerado y muchísimas empresas han visto que la videoentrevista, claro, ha llegado también para quedarse, para agilizar sus procesos de selección, para mostrar también nuevas habilidades que el talento no te podía mostrar de manera presencial. Y, sobre todo, también de cara al talento, pues, también tienes que ir agilizando, adaptándote y, sobre todo, también mejorar, ¿no? Tu manera de venderte, vamos a llamarle así, de mostrar todo tu talento y, sobre todo, de que tú eres el talento ideal para esa oferta de trabajo. Así que las videoentrevistas también llegaron ya para quedarse y se aceleraron desde marzo para acá y también ya muchísimas empresas ya las han, pues, ya además de impulsarlas, ya las han dejado dentro de su estrategia de captación de talento. Y otras de las cosas que hemos visto, que hablábamos hace un momento, pues, es que ya hay más empresas que ofrecen teletrabajo. Es decir, ya hemos visto que, pues, el teletrabajo es una de las cosas con, que más está llamando muchísimo más la atención y, sobre todo, que es a nivel de salario emocional, es una flexibilidad que te ayuda muchísimo para atraer al talento porque, pues, te permite la conciliación, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo si quieres, porque hay muchísimas empresas, ya lo ponen ya directamente. Además que, pues, agilizas en cuestión del tiempo, optimizas el tiempo, etcétera. A nivel de, en España, ¿qué era lo que estaba pasando exactamente hace un año? Solo 2 de cada 10 trabajadores tenía permitido teletrabajar en España. Solo 2 de cada 10. Ahora ya estamos viendo cada vez más ofertas de trabajo con esta flexibilidad de teletrabajo. Y, de hecho, también ya en InfoJoblo hemos visto, estuve revisando, hace un momento hay más de 1,200 ofertas de empleo con teletrabajo a día de hoy en InfoJobs. Así que ya, y de diferentes categorías, de marketing, de TI, a nivel comercial, administrativo, finanzas. Hay muchísimas categorías que, si se lo permite por la categoría profesional, pues, ya puedes permitirte ya entrar a trabajar desde tu casa. Y también aquí es un reto, porque empezamos del proceso de selección 100% online, donde directamente estamos como tú y yo ahora nos estamos mirando desde un portátil, desde una computadora o un ordenador, pues, también tenemos que generar esa pertenencia a la empresa, ¿no? También es una nueva tarea y un nuevo reto para los recursos humanos para que, dentro de su estrategia de employee branding, también hagan que sean parte de esta familia las personas que ya han entrado a trabajar. De hecho, en nuestro equipo, entraron 2 personas en el equipo que nosotros no nos hemos visto presencialmente, nos hemos conocido de manera, pues, así, online. Así que, también es un nuevo reto que tienen las empresas para generar este nuevo sentido de pertenencia a una familia, a una comunidad, a una empresa y, sobre todo, muchísimo compromiso a ese proyecto. Como hemos visto, el teletrabajo se ha disparado muchísimo la productividad y también las empresas son conscientes de que no todas las personas pueden trabajar desde casa, no les gusta por X razones. Entonces, también se están generando modelos híbridos. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor estás, si antes te decían tienes que ir a la oficina directamente 5 días, sí o sí, pues, ahora ya son modelos híbridos de puedes asistir a la oficina 2 días y 3 días puedes estar en tu casa. Entonces, ya es una manera más de ver y atraer al talento y, sobre todo, ya de mejorar, pues, esos modelos de trabajo. Otra de las cosas que hemos visto y no sé si ya lo sabían, pero que ya hay robots y aquí sí entramos al detalle que es un, que la inteligencia artificial no es un algoritmo, la inteligencia artificial ya te hace la entrevista de trabajo. El robot se llama Vera. De hecho, en mi blog explico a detalle cómo funciona y pueden ver a detalle cómo funciona este robot. Pero ya hay empresas a nivel europeo como Pepsi, como L'Oreal, que ya están utilizando esta herramienta, esta nueva tecnología para hacer sus procesos de selección. Y funciona de, tú te apuntas a una oferta de trabajo, obviamente, una persona configura cuál es el tipo de perfil que está buscando y cuando tú ya te apuntas, todo el proceso de selección ya te lo hace esta robot que se llama Vera. Te hace la entrevista telefónica, te hace la videoentrevista y te selecciona la cantidad que tú quieres, si quieres 5 o 10 candidatos finalistas para que ya una persona de recursos humanos ya te haga la entrevista final, ¿vale? Para que ya te conozca, pero ya en la última fase. Así que, bueno, también para que vean que la inteligencia artificial dentro de los recursos humanos también se está mirando mucho. Así que mi mensaje es, lo mejor de adaptarse a los cambios es que puedes empezar a disfrutar más rápido. Y estas son, a nivel de empresa, a nivel profesional, son las que van a generar muchísimo mejor tanto negocio, notoriedad de marca, mejorar la usabilidad del producto, del servicio y, sobre todo, pues adelantarse al mercado. Así que es muy importante que también empecemos a disfrutar de este cambio. Y como decía José que al principio, el miedo es normal para todos. Todos tenemos algún miedo, pero en cuestión de la tecnología, pues tenemos que perder ese miedo porque ahora se están demandando muchísimos profesionales digitales y es fundamental que, pues, que nos hagamos y que dominemos la tecnología. Así que me gustaría compartir también, a nivel también de recursos humanos, pero en general, cuáles son las tendencias que serán las claves del negocio digital en 2021 y que podemos ir adaptando desde ya. Así que el audio online, como hemos visto, pues, los podcasts es uno de los formatos que seguirá creciendo por su capacidad de llegar a audiencias altamente cualificadas e interesadas en una temática concreta. Y para las marcas, será un vehículo muy valioso para generar autoridad y credibilidad dentro de una industria concreta. Ya podemos llamarle que el podcast y también el audio online, que es un algoritmo que también te puede ayudar y es una herramienta que te puede servir para poner en todos tus contenidos del blog o en tu web una herramienta para que ya simplemente le des play y automáticamente escuches ese contenido. Eso también está llegando y el público lo está recibiendo de buena manera. Otra de las cosas, bueno, los asistentes virtuales. Ya lo veíamos con Miguel Ángel antes que la voz cada vez está más integrada, ¿no? Gracias a estos asistentes virtuales. Y esta tendencia tiene mucho más fuerza y este tipo de dispositivos tiende a una mayor penetración en nuestros hogares y en nuestro día a día. Ojo, y aquí sí remarco una cosa muy importante, el tema de la ciberseguridad. Debes de ser consciente que aquí también, como con los teléfonos móviles, con los smartphones, que nos escuchan, que esto es real, pues también aquí el asistente virtual te estará escuchando ya 100% hasta cuando estás dormido y analizando todo. Así que es muy importante. Otra de las claves, pues los servicios de streaming, por ejemplo. Que gracias a los servicios de streaming estamos haciendo este evento, ¿no? Que ya lo conocíamos, pero obviamente se han multiplicado las aplicaciones, se han multiplicado las plataformas, optimizado los recursos, agilizando el ancha banda. Bueno, muchísimas cosas que se están, pues, evolucionando. Y la siguiente es el branding content y la publicidad nativa. Esto también lo tenemos que poner en todo nuestro, y tener foco, ¿no? También muy importante porque es una de las tendencias donde la publicidad nativa es más táctica mientras el branding content es más estratégico. El branding content se centrará, o lo que yo recomiendo es que se centre en la parte más experiencial de la marca, trabajando en un plano emocional, que es muy importante conectar con las emociones de las personas, mientras que la publicidad nativa trabajaría en el ámbito más a corto plazista de la conversación inmediata. Y el siguiente es el tema de los contenidos interactivos. Esto lo estamos viendo tanto a nivel online como de manera presencial, pues, van a tener mucho más notoriedad y van a, pues, tener mucho más presencia en estrategias de street advertising en formato digital, en out of home. Es la interacción que va a ser mucho más habitual, ¿no? Uniendo la parte offline del usuario-usuaria con la parte digital. Y, sobre todo, también el tema del big data, que esto nos ayuda muchísimo. El big data y, sobre todo, también a nivel de recursos humanos, es fundamental que analicemos, ¿no? Porque de ese modo estamos optimizando el proceso de selección, estamos viendo cuáles son las herramientas que nos van a, que nos están mejorando la conversión, que nos están trayendo muchísimas mejoras. Y, sobre todo, lo que vamos a hacer es analizar todos esos datos para mejorar la experiencia de usuario, para generar más negocio, para poner foco en los recursos donde nos están trayendo mucho más resultados. Y es una clave para tener muchísimo éxito en las empresas. Y la siguiente, y aquí no voy a entrar muchísimo a detalle porque ya comentaron, pues, el tema del 5G simplemente es que no solo va a producir una gran cantidad de datos, sino que nos va a permitir realizar un seguimiento de los micro momentos a lo largo de todo el proceso de compra. Es decir, que vamos a obtener más y mejores datos de nuestros usuarios y clientes. La siguiente es la inteligencia artificial. Es muy importante que aprovechemos, que la adaptemos y, sobre todo, que también la utilicemos para que hagan esas tareas monótonas y nosotros o el humano ponga foco realmente las tareas de mucho más valor. Por eso es importante que nosotros aprovechemos la tecnología y la llevemos a nuestro entorno. Y otra de las claves es mejorar la experiencia del cliente gracias a la personalización de los datos. Esto es fundamental. A través de la personalización se traduce directamente un mayor retorno a la inversión. Porque realmente si tú tienes un cliente contento, y esto es para siempre, ¿no? Un cliente contento, claro, te va a recomendar, te va a atraer muchísimos más clientes. Vas a fidelizarlo, vas a mejorar su engagement. Así que es muy importante en cualquier momento de tu proyecto, de tu negocio, que lo tengas allí. Y el tema del e-commerce, pues, por supuesto que es fundamental, donde se ve lo del drive to store. Esto significa que ya las campañas de drive to store que van en aumento, ¿no? Generar ese tráfico a la tienda física utilizando esa publicidad en el móvil siempre es uno de los objetivos claves para tener éxito en el e-commerce. Y el siguiente es el pago, ¿no? A través de las redes sociales, que es una de las claves que ya, otra de las claves y tendencias que ya han llegado en muchísimas plataformas. Y sobre todo que ya incluyen la opción de pagar y de eso, pues, ya están mejorando esa experiencia. Así que es muy importante que nos adaptemos al entorno. Y la siguiente, que no sé si lo conocíais, pero, y me gustaría también leeros, si lo conocías, pero ya podemos también, ya en Asia, ¿no? Ya se está haciendo el pago en TV e-commerce. Es decir, que ya todos tenemos una Smart TV o podemos tener muchísimas Smart TV. O cada vez más hay más Smart TV en casa. Y sobre todo, pues, ya muchísimos negocios ya están adaptando sus productos y servicios para que directamente los compres desde el mando de tu móvil o desde el mando de, bueno, desde el mando de la televisión o directamente desde el móvil, pero ya interactuando con la televisión. Así que es otra de las cosas. Y el tema de los e-sports para mí es fundamental, ¿eh? Para mí es fundamental el tema de los e-sports, simplemente a nivel estadístico. En 2019 reportaron más de un billón de dólares de beneficios. Así que nosotros tenemos que poner foco. Si tu público es joven o tu target es joven, pues, sobre todo, también yo te invito a que pongas foco en los e-sports porque es uno de los sectores que más está creciendo, seguirá creciendo y tiene muchísimo, muchísimo engagement. Y, bueno, y sobre todo también es para ir terminando que la clave es la innovación más la tecnología, pues, van a ser la clave del éxito en tu empresa. Y siempre piensa en mobile. Ahora mismo todos estamos a lo mejor viendo este streaming a través del portátil, la computadora o través del móvil. Entonces, no sabían, pero en la mayoría de los portales el 90% del tráfico es mobile. Así que piensa primero, como se llama mobile first, piensa primero en las acciones de mobile. Y, por último, el tema de las redes sociales es clave, es fundamental para que también sigas conociendo a tu audiencia, sigas acercándote, mejores tu atención al cliente y potencies tu marca. Así que, haciendo el resumen, pues, el audio online, el branding content más publicidad nativa, el big data, el e-commerce, los e-sports, innovación más tecnología, el mobile, las redes sociales, son las claves del negocio digital en 2021. Así que, termino comentando que, en lugar de adaptarte, mejor genera el cambio y muestra todo tu producto, tu marca y tu talento. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí os dejo el enlace a mi blog, a mis redes sociales. Y si tenéis alguna pregunta, cualquier duda, pues, aquí me la podéis hacer llegar o la podemos responder aquí en directo si es que todavía hay tiempo. Así que, encantado de estar aquí con todos vosotros. Más tarde nos vemos en la mesa redonda y espero que os haya gustado. Perfecto. Has terminado un poquito rápido, así que la tengo por ahí a Laia, pero todavía me falta que vuelva Miguel Ángel y que valga más gente. Así que vamos a hacer. Perfecto. Bueno, pues, si tenemos algunas preguntas, cualquier cosa. Sí, sí, no te preocupes. Vamos a charlar un rato. Aquí, por aquí preguntaban, ¿cuál es el portal de trabajo donde está Nilton? Infojob. Uno de los más populares en España. No sé si también trabajan con Latinoamérica. Pues, mira, ahora lo que se ha hecho también es como muchas ofertas de trabajo ya ofrecen teletrabajo y puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Ahora sí que desde cualquier parte del mundo te puedes inscribir a ofertas. Y también ya estamos viendo que el auge de las ofertas internacionales también se están publicando mucho en la plataforma. Así que desde Latinoamérica también se pueden inscribir. Vale. A ver, esto no lo he leído. Déjame verlo. Tantos cambios en el problema que veo. Dice que tantos cambios, el problema que ve es cómo le va a afectar a la salud mental de los jóvenes. Y yo creo que los jóvenes son los que más se adaptan a estos cambios, ¿no? La salud mental de ellos yo creo que depende más bien de las adicciones. La adicción al móvil, la adicción al ordenador, la adicción a internet. Pero el adaptarse a los cambios yo creo que los jóvenes son los que más fácil lo tienen y los que más rápido suelen adaptarte a todo eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que aquí los jóvenes son uno de, bueno, a nivel de edades, son los que más se están adaptando a los cambios. Desde los primeros que ya están haciendo hasta, vamos a llamarle de esa manera, ¿vale? Ya nacen con el móvil, ¿no? En los brazos que se adaptan súper bien. Y sobre todo que es lo que hemos visto a lo largo, por ejemplo, desde marzo en adelante, cómo han ido generando, cómo están también mostrando sus, pues también sus habilidades. También es muy importante que ayudarles a mostrar la responsabilidad de utilizar bien las redes sociales, que es muy importante, con sentido común, con responsabilidad. Pero para mí son uno de los targets que más se adaptan al cambio más rápido. Así que yo creo que es una de las cosas que va a ayudar muchísimo. Y que empiecen a conocer y a saber que no es lo mismo usar redes sociales que gestionar profesionalmente para un negocio redes sociales. Que muchos jóvenes terminan cayendo en community manager y en otras nuevas tendencias de puestos de trabajo online sin estar suficientemente preparados para lo que tiene que ver con este cambio. Que no es lo mismo usar y estar que llevarlo al nivel, como quien diría, profesional y laboral. Correcto. Sí, 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 sí. Es muy importante que la formación es fundamental tanto para, si quieres ser community manager, como para cualquier categoría profesional. Y sí, que no es lo mismo estar gestionando tu propia red que gestionar ya una marca a nivel profesional. Sí, eso es diferente. Yo, ya están los chicos por aquí, ya los dejo entrar en un momento, así empezamos la charla. Pero algo que, bueno, lo que me comentaban recién, dice, es donde dijiste que ibas a hacer una nueva plataforma de formación. Sí. La misma persona que preguntaba antes. Perfecto. Mira, gracias por tu pregunta. Se llama, puedes entrar ahora en infoyobsacademy.com. Y es una plataforma de e-learning gratuita que el 99% de los contenidos son videos. Así que ya sabes que esa es otra de las tendencias y que te invito a echarle un vistazo. Y sobre todo que te va a ayudar, bueno, te va a gustar muchísimo porque hablamos de tendencia del mercado laboral a nivel profesional, recursos humanos. Así que échale un vistazo y gracias. Perfecto. Bueno, a ver, vamos. Cualquier cosa le pueden seguir escribiendo o por Twitter o por cualquier red social utilizando el hashtag webescuelamitab y etiquetando a Nilton. O pueden, aquí tienen todas sus redes sociales. Lo pueden contactar por DM y hacerle las preguntas que quieran. Ya tengo por aquí, vamos quitando esto. Y tengo por aquí a los chicos. Hola, Miguel. Bienvenido de nuevo. Muy buenas. ¿Qué tal? Laia, ¿cómo te va? Un placer conocerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí y hablar con vosotros sobre transformación digital. Muy bien. Y un amigo que ya hemos estado en varias batallas juntos. Juan Pablo, ¿cómo estás, Juan Pablo? Hola, José. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme. Encantado también de estar aquí. Vale. Yo, ante todo, para la gente que nos está mirando, no lo quería decir al principio, pero si me notan un poco raro es porque he empezado un tratamiento de ortodoncia y tengo mil cosas metidas ahí adentro de la boca. Y estoy hablando un poco así medio raro. Al principio, mientras que pueda y me dure la garganta y la boca, ahí seguiré. Si no, ya me se reemplazará arroz de aquí un ratito. Pero bueno, vamos para allí. Yo tenía pensada esta mesa redonda de una manera muy libre. Es decir, no hacer la clásica mesa redonda en la que venimos con unas preguntas. Por eso no se las mandé. Los estoy tirando a todos a la piscina, a la improvisación total. Vamos a charlar un poco en base a las 2 charlas que tuvimos al principio y a lo que nos vayan preguntando la gente, pero sobre todo a lo que ustedes quieran contar. Laia, para los que están aquí viéndonos, Laia trabaja en Cyberclick, en toda la parte digital, sobre todo redes sociales. Si no me equivoco, Laia. Pero está... Sí, dime. No tanto. O sea, yo llevo la estrategia de Inbound Marketing a nivel interno, o sea, de Cyberclick. Toda la estrategia de contenidos, de webinars, ebooks, por ejemplo, toda la estrategia de SEO, también de posicionamiento web. Y un poco también todo el trabajo luego que hay detrás con los contactos que hemos captado. Pues todo el lead nurturing, lead scoring y llevarlos hacia las ventas. Dentro de allí, de ese blog, pues sí que hay las redes sociales, pero tengo unos compañeros que se encargan más bien de las redes sociales. Perfecto. O sea, que tú haces marketing in-house. Es decir, la persona que se ocupa de hacer marketing, que a veces las agencias nos olvidamos de que hacemos marketing para otros y no lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? Pues eso mismo. Primer tilde, ya. Primer tema para hablar. Hacemos marketing para otros y no lo hacemos para nosotros, eso ya es primer tilde. Y después tenemos Juan Pablo, que es el creador, fundador y SEO de Metricool, quien no lo conoce. Hace mucho tiempo, los que nos siguen en WebEscola, los que nos siguen habitualmente, es la herramienta que utilizamos desde hace mucho tiempo. Así que es imposible que no conozcan Metricool. En estos momentos, en España, es una de las líderes, de las más utilizadas. Así que Pablo nos contará otra de las cosas que tiene, que es un equipo trabajando en diferentes lugares del mundo y una estrategia de marketing pensada para una herramienta que nació digital. No es una versión offline, ¿verdad? Esas son las nuevas cosas que hay ahora. Herramientas que nacieron para la era digital, ¿verdad, Pablo? Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre hay algunas estrategias offline porque tienes que empajar un poco, ¿no? Por ejemplo, los eventos como este mismo es un ejemplo clarísimo, ¿no? De la transformación digital. Totalmente. Transformación digital y la adaptación que te puede dar eso. Porque algo que iba a ser presencial, simplemente montando una línea, bueno, que mucha gente para esto vería un mundo, ¿vale? Pero se pueden adaptar las cosas muy fácilmente, muy fácilmente. Después, bueno, Nilton ya lo tuvimos hablando hace un momento que va a representar como la voz del empleo y de los recursos humanos. Y, perdonándome la expresión, el más sabio y viejo de la sala, Miguel Ángel Trabado, que nos va a explicar desde el punto de vista de los big markets, de las grandes empresas, y va a ser la voz de la razón. No te quise decir viejo, Miguel, ¿eh? No te me vas a... No, no. Estoy encantado, no te preocupes. Mira que yo tampoco soy un pibe con 45 años, pero yo también, pero es la voz de la sabiduría del equipo. Y la primera pregunta, Laia, al ser la única dama, te vamos a dar al pie para que empieces tú. La primera pregunta es, ¿cómo ven ustedes en este momento a las empresas después de todo lo que ha sucedido? ¿Siguen dormidas? ¿Necesitan crecer? ¿Y cuáles son esas cosas que están viendo a día de hoy que decís, la gente no aprende? Sigue así, sigue a entenderlo. Cuéntanos, Laia, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que en realidad, pues vale, el tema del coronavirus, pues por una parte, pues hay toda la parte negativa de salud, pero la parte positiva es que creo que todos hemos recibido un toque de atención, pero no en España o Latinoamérica, sino a nivel mundial, de que las empresas se tienen que digitalizar. ¿Qué pasa? Que nosotros a nivel de agencia, al ser digital, pues en realidad ya llevábamos digitalizados casi desde el inicio, porque es como identidad de la agencia. Pero en los últimos años habíamos incluso apostado cada vez más para ir hacia lo digital y poder teletrabajar. Por ejemplo, nosotros no teníamos un límite de días para teletrabajar y de ahí que pusimos mucho foco desde hace unos años, pues en ver qué herramientas eran las necesarias. Pero es cierto que muchas de las empresas, muchas no, varias con las que trabajamos o colaboramos, pues tienen esa preocupación. Y por ejemplo, en el mes de abril, en medio de la pandemia, hicimos un webinar y en el formulario de registro, pues pedimos varias preguntas relacionadas justamente con la transformación digital. Y la verdad es que es un tema que muchas empresas todavía tienen pendientes. O sea, en el estudio, pues en total analizamos unas 2.000 empresas entre España y Latam. Y no sé, quería comentar simplemente algunos datos, como por ejemplo que el 83% decían que buscaban nuevas estrategias digitales y que por ejemplo el 46% declaraban que todavía no sabían captar clientes a nivel online. O sea, realmente hay un camino por hacer y creo que ahora mismo realmente se está por fin haciendo, que se hablaba mucho hace años, pero realmente que sea efectivo, pues realmente se está haciendo ahora. No sé, ya para acabar, una cosa que me llamaba la atención esta semana, leía una noticia de Japón. Una de las primeras economías mundiales tiene mucho presencialismo. Y justamente el coronavirus les ha obligado a estas empresas de toda la vida, que no para nada eran digitales, a transformarse digitalmente y a empezar a hacer muchos procesos de forma digital. A esto también teniendo en cuenta lo que hablaba Laia, Miguel, me surge la duda. La gente se preocupa mucho por digitalizarse a nivel procesos, que en realidad ese es el corazón de la transformación digital, porque hay gente todavía que se piensa que transformación digital es página web y redes sociales. No, es procesos de trabajo, es procesos de negocio y es casi como un cambio de ADN, si no me equivoco. ¿Estas implementaciones son fáciles? ¿Qué barreras estás viendo que había antes, que hay ahora, que algunas que han ido cambiando? ¿Qué barreras estás notando dentro de las empresas, Miguel? Bueno, a ver, es un proceso complejo, especialmente porque el punto de partida en general es de empresas muy tradicionales. Entonces, es un proceso complejo que tiene que partir de la cúpula directiva. Es decir, el primero que tiene que dar el paso hacia la transformación digital es el CEO, porque es el que tiene la fuerza y el poder. Y luego su equipo directivo le tiene que acompañar y normalmente encuentra resistencias. Entonces, a partir de ahí hay que valorar la cultura y definir una estrategia. El problema es que las empresas están habituadas a definir estrategias en periodos de 4 o 5 años y ahora eso ya no funciona, porque dentro de 4 o 5 años el mundo será tan radicalmente distinto. Es decir, los tiempos han cambiado y se han acortado. Con lo cual, la estrategia, si tú empiezas ahora con una estrategia de transformación digital, ya no puedes parar. Es decir, inicias y es una constante transformación que vas a estar viviendo. La gente que da el salto, especialmente empresas grandes, y se pone en marcha, normalmente ya tienen claro cuál es la continuidad y ya no paran. También es verdad que normalmente lo hacen con empresas muy, muy grandes, porque las empresas de consultoría más, digamos, que eran estratégicas bastante tradicionales, como pueden ser Bain o como puede ser Boston Consulting o como pueden ser McKinsey o empresas de este tipo que al principio estaban un poco alejados de este tema, se han puesto las pilas y son los que están, digamos, llevando a cabo las grandes transformaciones de las grandes multinacionales. Porque tienen grandes equipos de gente muy joven que además está muy preparada y realmente los están acompañando muy bien. Entonces, entrar, digamos, de manera independiente en empresas muy grandes, hacer todo el proceso de transformación es realmente complejo. Porque son procesos realmente complicados. Es decir, no es algo que se hace en un día, necesita muchísima implicación, tienes que integrar consumidores si lo quieres hacer bien, tienes que integrar el equipo, evaluar todas las curvas de experiencia, ver un poco cómo está pasando, hay que analizar procesos, necesitas personas expertas en tecnología, tienes un proceso tremendamente complicado. En empresas más pequeñas es relativamente, digamos, más sencillo en cuanto a capacidades, pero el proceso sigue siendo igual de complejo. Es decir, lo que pasa es que lo haces a medida de alguien más pequeño. Pero hay mucha gente con ganas de dar el salto. El coronavirus nos ha ayudado mucho, es decir, nos ha ayudado a que la gente despierte, etc. Pero la mayoría siguen teniendo una visión de transformar determinados apartados y muy pocos se atreven con una transformación completa cuando hablamos de pequeña y mediana empresa. O sea, tú te refieres, pasitos, ¿no? Yo me quedo con algo que acabas de decir. La transformación digital es un proceso que empieza y no termina. Y ahí yo creo que radica el mayor miedo de todos, que la gente está acostumbrada a dónde está el botón de reinicio. ¿Ah? ¿Quieren ese botón que les salve la vida del reinicio? No me gusta por dónde va, reinicio. No me funciona el ordenador, reinicio. ¿Quieren un botón de reinicio o de stop? Y yo me quedo con esa frase porque es verdad. Una transformación digital no podés volver para atrás. Y una transformación digital no se refiere a cerrar locales físicos. Que por ahí creo que lo dijo Nilton y lo dijiste tú también. Amazon estaba abriendo tiendas físicas para facilitar que la gente pudiera elegir, probarse las cosas y con el móvil comprar y que le llegue a su casa. O sea que es como una evolución que tampoco tiene por qué matar a lo que yo está. O sea que me quedo con esa frase. Es un proceso del cual no podés bajarte. Y eso yo creo que de ahí radica el miedo. Y hablando un poco del miedo. Miedo es lo que quizá no tienen para este tema de transformación digital. Empresas como la tuya, Juan Pablo, que han nacido digitales. ¿Cómo se ve esto de la transformación digital en una empresa que ya es digital? Porque su producto y su ecosistema está creado para ello. ¿Es diferente la visión que tú has tenido cuando creaste tu empresa? Bueno, de tal forma es verdad que el coronavirus nos ha pegado un guantazo a todos. A todos, incluso a empresas completamente digitales. A Nilton le habrá pasado también. Hay un montón de procesos dentro de nuestras empresas que no estaban completamente digitalizados. En Metricool tenemos un equipo de unas 17 personas, de los cuales 7 estaban fuera de la oficina, pero los otros 10 íbamos a la oficina. Teníamos nuestro puesto de trabajo en la oficina. Y la mayoría de las reuniones de equipo se hacían físicamente en la oficina, con lo cual dejábamos un poco excluidos también a los que estaban fuera, con los que teníamos que tener una comunicación paralela, pero no era la comunicación principal. Porque al estar en la oficina hay muchas cosas que son más rápidas. Sabes que si tienes que planificar la reunión con todos, ¿no? Esto, o sea, nos ha cambiado la verdad la forma de ver esto, porque ahora estamos todos, ahora no tenemos oficina, estamos todos en casa, y hay un montón de procesos internos que hemos adaptado a esto. Y creo que nos ha ayudado a mejorar, porque antes improvisábamos muchas cosas que ahora las tenemos mejor organizadas y mejor planificadas. Y la comunicación se ha vuelto mucho más asíncrona, que yo creo que da más libertad a los empleados y a los compañeros para poder organizarse. Ellos deciden mejor qué horarios hacen y qué horarios no hacen, porque antes al tener que ir a la oficina, bueno, pues te planteabas llegar a las 9 y salir a las 6, que era un poco como lo estándar. Era más difícil hacer una pausa a la mitad para recoger al niño, que ahora es mucho más fácil poderte organizar de esta manera. Entonces, también hemos tenido que adaptar esa clase de procesos internos, pero es verdad que otros procesos como los de adquisición de usuarios los teníamos completamente digitalizados. Los de venta, o sea, nosotros obviamente no le cobramos con una tarjeta física a los usuarios, sino que todo eso lo tenemos, obviamente, digitalizado desde el minuto cero, ¿no? Pero ya te digo que aún así, aún así hemos tenido que adaptar algunas cosas. Y durante las primeras semanas, pues lo que vimos fueron héroes, ¿no? O sea, como los procesos todavía no estaban implantados, pues todos dedicamos muchas más horas de lo normal y con un esfuerzo muchísimo más grande de lo normal, pues porque encima, como la situación era muy rara, pues todos quisimos remar, ¿no? Más rápidamente. Pero, bueno, una vez que ya hemos visto que esto iba para largo y que además era positivo el cambio, o sea, que no es como si te haces una herida que dices, bueno, me pongo una tirita un rato y ya se me pasará, ¿no? Es que encima es bueno el cambio si lo sabes aplicar bien, pues entonces hemos incorporado ya un poco todo esto y la oficina la verdad que la hemos cerrado. O sea, que no sé si en algún momento tendremos una oficina, pero seguramente será completamente distinta a lo que teníamos antes, ¿no? Esto es desde el punto de vista un poco nuestro, como Metricool. Simplemente me acabas de decir que tu oficina ya cerró. Y la cerraste la oficina. Sí, dejé para alquiler en junio. O sea, que... No, no es lo único. Yo conozco gente como que va a estar, por ejemplo, la tarde, el grupo actual de Interdigital. A finales del mes, con los primeros 15 días de pandemia, mandó a todo el mundo que tenía a su casa, cerró la oficina y también transformó la agencia con 40, 30 y pico, 40 personas, la transformó toda en una agencia online. Claro. Sí, sí. O sea, en realidad, es que una vez que ya nos dimos cuenta, yo seguimos manteniendo el alquiler un par de meses desde que empezó, ¿no? Pero con todo el mundo en casa. Porque yo recuerdo cuando mandaron a mi hija a casa del cole, fue para 15 días. Recuerdo que al principio teníamos una sensación de temporalidad muy grande, ¿no? Pero cuando ya vimos que no tenía sentido y empezamos a recoger todas las cosas de la oficina, pues ya nos la quitamos, ¿no? Pero de todas formas, esto yo lo he visto también con negocios que no son tan digitales, ¿vale? Yo he visto restaurantes que se han adaptado muy bien, que enseguida empezaron a tirar el delivery para poder seguir teniendo actividad. Y antes captaban más clientes locales de los que pasan por la calle y empezaron a captarlos en medios más digitales, ya sea con publicidad o en redes sociales, para poder suplir a esos que pasaban antes por delante del local, ¿no? Que tal vez eran sitios más fáciles, ¿no? Que ya tenían el delivery implementado, pero para casos puntuales y que lo han convertido en su fuente principal de ingresos. Y os digo una cosa, pero empresas como Zara, ¿eh? O sea, que su fuente principal no era el online, no eran las ventas online, aunque vendan mucho online, y que ha crecido un porcentaje brutal. Los supermercados también lo hemos visto, ¿no? Pero los supermercados sufrieron muchísimo porque tuvieron unos picos de demanda brutales para los que no estaban preparados. Y eso les hizo perder mucho dinero al principio con el online, al principio del coronavirus me refiero, porque no daban abasto para la demanda y cuando no tienes tus procesos preparados, pues tiras de margen para poder dar servicio. Y el caso es que no funcionaba para la empresa como negocio, me refiero. Y tampoco para los usuarios, ¿no? Todos sufrimos ahí intentando hacer la compra, ¿no? Pero vemos que hay empresas con buena parte de sus procesos digitalizados que tuvieron que transformarse y luego hemos visto otras que no se han llegado a transformar, ¿no? Los restaurantes que cerraron y que han decidido abrir solo con una parte de la terraza y que siguen pensando que van a vivir de los cafés de la gente que pasa por delante, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que ya no disfrutas igual en los restaurantes pasando dos horas tranquilamente, echarlo con los amigos. Ahora es que ha cambiado mucho, ¿no? No sé si volveremos a lo de antes. Es que también esto es difícil porque no es fácil para todos. Porque España se caracterizaba por ser uno de los países del mundo con más cantidad de bares y restaurantes por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si todos se digitalizan y todos ofrecen lo mismo, también llega un momento que no hay tanto pastel para tantas personas, creo, ¿no? Puntualmente en ese sector, que yo creo que en la gastronomía y el turismo son los que más han sufrido la pandemia. O sea, los servicios. Los servicios que se tienen que dar in situ son uno de los que más han sufrido. Aquí veo una pregunta que nos está dejando Gabriela, que dice, ¿qué tipo de empresas pensáis que se resisten más a la digitalización por el tema de romper las barreras de la adaptación? Nilton, para seguir la rueda, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles ustedes dentro de InfoJob, han visto empresas que antes no sacaban o no aceptaban el tipo de teletrabajo, ahora están como más proclives a contratar empleados? ¿Y qué empresas son aquellas que no voy a dejar todo parado y vuelvo cuando la cosa vuelva a su ciclo normal? Sí, mira, nosotros hicimos un estudio el año pasado, justamente en septiembre, que era lo que había comentado, que 2 de cada 10 personas se les tenía permitido teletrabajar en las empresas. Entonces, para que vean cómo hace un año teníamos esos datos que era como, guau, ya están aceptando el teletrabajo poco a poco y ahora el talento ha mirado y lo ha vivido ya de cerca, aunque trabajar de casa no es lo mismo que teletrabajo, pero bueno, el teletrabajo ya lo he vivido más de cerca y han visto que esto es una de la, como salario emocional muy potente. Así que hay muchísimas empresas que ya con la transformación digital a súper acelerada, ya están ofreciendo este tipo de flexibilidad para que el talento ya entre a trabajar directamente desde tu casa. O sea, que eso también, poco a poco, como que va, cada vez más empresas han ido cambiando ese chip, pero es verdad que hay algunas que aún no han cambiado ese chip y quieren todavía como tener el 100% presencial hasta que ya no sabemos cuándo vayamos a mejorar la situación en cuestión de, o reducir el tema de contagios, etcétera, pero cuando se regrese, se regrese 100% presencial. Aún no, o sea, todavía les falta a esas pocas empresas, pero aún todavía les falta este cambio de chip de que el teletrabajo es una flexibilidad, que es una mejora en la productividad del talento, pero también en la optimización de recursos, tanto para la empresa como para el talento. O sea, que hay personas que aún, o hay profesionales que aún no están viendo este valor añadido para hacer este cambio de chip. Y a nivel de gigantes, a nivel mundial, por ejemplo, durante la pandemia, Twitter dijo, cerramos nuestras oficinas a nivel mundial, como lo comentaba Pablo, Juan Pablo. Entonces, claro, Twitter, Facebook, ¿qué fue lo que dijo a nivel de tener la visión? Nosotros cerramos las oficinas y además no haremos ningún evento presencial hasta junio de 2021. Eso ya lo decían en abril ellos. ¿Y qué fue lo que pasó Pinterest hace 2 semanas? Pinterest, mejor, pagó 82,5 millones de dólares, que son 75 millones de euros, a la empresa con la cual tenía un contrato para crear unas nuevas oficinas en San Francisco con tal de ya no crear este nuevo sitio de oficinas, sino dijeron, ¿sabes qué? Preferimos pagar esto en lugar de crear este nuevo entorno de oficinas porque vamos a adaptarnos al teletrabajo. Es decir, que muchísimas empresas sí están mirando con esa visión. Claro, empresas que también se lo pueden permitir y sobre todo también que quieran cuidar al talento. Así que hay empresas y para responder con un ejemplo así muy de cerca de mi casa, para Gabriela, ¿qué tipo de empresas pensáis que se resisten? Más que empresas son esas personas que se resisten a ese cambio y a la digitalización. Nosotros, bueno, perdón, yo aquí cerca de casa hay un bar, un bar del pueblo de toda la vida, ¿no? Hay un bar donde venían los mejores bocatas, que están súper buenos, que siempre tenía gente ahí y qué fue lo que pasó durante la pandemia, pues cerró. Y otro de los bares, pues, iba abriendo conforme el estado de alarma se lo permitía, pero solo abría con delivery, ¿no? Con servicio a domicilio. Claro, el otro bar que tenía los mejores bocatas y todo esto, cerró. ¿Por qué? Porque no se adaptó. Y el otro, que tenía muy poca gente, gracias a la pandemia y que se adaptó al delivery, pues, subió su negocio y ahora ya está, ya como se fue abriendo poco a poco, pues, ya tiene mucho más gente que el otro. Así que la idea es, no tienes que ser una empresa súper gigante, sino es adaptarte y generar ese cambio para mejorar esa experiencia y, sobre todo, adaptarte al entorno. Perdona, José, yo tengo una duda sobre eso que has dicho de las personas que peor se adaptan. Yo todavía hay algo con lo que no he sabido cómo lidiar y es con las personas muy jóvenes, con las personas que recién se incorporan al mercado laboral. Yo, o sea, tengo que reconocer que la oficina nos facilitaba mucho esa incorporación, porque incluso con becarios, ¿no? Con gente que está en prácticas. Yo creo que el teletrabajo está muy bien, o sea, funciona mucho mejor, la productividad aumenta en perfiles altos, que son muy independientes y que traen ya su experiencia y sus métodos de trabajo, ¿no? Pero con perfiles más junior creo que les perjudica, porque es más difícil aprender de sus compañeros y es más difícil poderse ir enterando, ¿no?, de cómo funciona todo en la empresa. Aquí tú has visto algún movimiento, o sea, supongo que hay menos gente haciendo prácticas desde el coronavirus, pero ¿cómo se están adaptando los jóvenes, ¿no?, a esto y las empresas para poder seguir incorporando jóvenes? Si me permites una acotación, hay universidades, sobre todo las públicas, que no te permiten hacer becariado de manera online. Que una de las opciones, yo muchas veces cuando buscaba becarios para mi empresa o para algún cliente, no había opción del online. Tenía que sí o sí cumplir un horario en un lugar físico. Fundae, que es una de las empresas que subvenciona la formación de los empleados, también apuesta casi al 99% por la formación presencial, porque para las ayudas de formación online son mínimas y te ponen un montón de trabas burocráticas, tanto a la escuela como a la escuela. O sea, que la verdad que es cierto también eso. ¿Cómo lo ven? Disculpa, Nilton, pero yo creo que Miguel y Laia, que trabajan en agencias que continuamente están teniendo rotación, Laia y por otro lado Miguel con empresas multinacionales que tienen mucha rotación. ¿Cómo ven ustedes esto que está muy bien lo que acaba de decir él, teniendo en cuenta que somos una escuela? ¿Cómo ven esta adaptación de los nuevos? No sea solo jóvenes, porque el becario o el perfil junior no necesariamente es porque sea joven, sino es porque alguien que empieza en este proceso, inclusive alguien con ya un poco de experiencia que tú estás metiendo porque tiene que acostumbrarse a la filosofía de la empresa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han sufrido ustedes en carne propia? Laia, si quieres tú comenzar. Pues, sí, justamente me ha parecido muy interesante la reflexión de Juan Pablo porque nosotros en medio de la pandemia pues teníamos a unas cuantas personas que estaban en prácticas y una de ellas la teníamos, por ejemplo, a través de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y al cabo de poco de empezar la pandemia pues cuando ya se adaptaron nos mandaron un formulario diciendo que a ver la persona si continuaría haciendo las prácticas desde casa o al final como que se paraban. Y al menos en nuestro caso nosotros en ningún momento nos planteamos el parar las prácticas, sino que las siguió haciendo desde casa. Ahora esa persona se ha incorporado y ahora en octubre incorporaremos a tres personas más de prácticas que, como todo el equipo, estamos desde casa o casi todo el equipo, aunque la oficina está abierta y algunas personas van, pero la mayoría estamos desde casa, pues la incorporación será totalmente digital. Yo creo que aquí puede haber, es verdad, una parte que tenga que ver con el alumno y que aprende esa experiencia de los que tiene al lado en la oficina, pero creo que también es un cambio que debemos hacer nosotros desde la experiencia. O sea, al final es que la persona, sabes que estará en su casa allí sola, pero es que todos estamos solos. Y entonces es implicar a esa persona en todas las reuniones, dedicar, porque al final está en formación, dedicar a lo mejor un tiempo de la semana a estar con esa persona a solas o con el equipo para darle formación y explicarle muy bien lo que necesita, los procesos, el conocimiento que le has de transmitir y lo que tendrá que hacer y hacer, pues, un seguimiento más detallado. No tanto a lo mejor, pues, toma, haz esto y en la oficina, pues, poco a poco se va empapando de todo, sino estar más por ellos de manera digital. Creo que al final es que justamente lo que decía Miguel Ángel, el tema de que el cambio, o sea, el cambio mental de transformación digital tiene que venir desde arriba, pero luego todo el equipo se tiene como que empapar y tiene que querer ese cambio. Y en realidad allí tiene que haber una formación de todo el equipo y de cómo trabajar, porque al final es un cambio mental y también de cómo trabajas. O sea, al inicio nosotros internamente se nos hizo como extraño porque teníamos las herramientas, pero las reuniones siempre las hacíamos casi siempre presencialmente. Y en cambio ahora hacemos reuniones cada día o casi cada día o por equipos o de toda la empresa una vez a la semana. a la grande, que somos treinta y pico personas y todos hablamos, pues, al final es organizarte. Es estructurar a lo mejor mejor el tiempo y cómo lo dedicas y qué reuniones haces. Entonces, allí esos becarios, pues, entrarían en estas reuniones y esas formaciones y ese aprendizaje o acompañamiento. ¿Vieron que el formato este ustedes mismos soquen preguntas? Acá acabo de sacar una reflexión, Juan Pablo, con la que estamos, si alguno otro tiene una reflexión así con la que quiera que parta un debate, es muy importante. Yo personalmente también pienso que es muy complejo el tema del becariado, el tema de los nuevos, pero no solo de los becarios y los y los juniors, sino inclusive una persona que, esto viene para ti, Miguel Ángel, una persona que viene trabajando durante muchos años en una empresa que puede o no estar digitalizada y de repente cambia a otra, necesita un proceso de adaptación a la marca, adaptación al tipo de negocio, inclusive hasta en el mismo rubro, los métodos de trabajo y los procesos suelen cambiar radicalmente. Yo trabajaba en un hotel, me cambié a otro, el programa informático era diferente y era el día y la noche y tuve que desaprender todos los vicios que tenía del anterior problema y nuevo. ¿Cómo se ve todo esto ahora? Porque ya no tengo, yo me daba vuelta y le preguntaba a mi compañero, ahora mi compañero está a varios kilómetros de distancia. ¿Cómo se ve esto? Bueno, yo primero, con referencia al tema de los becarios, yo deciros nada más que, bueno, los trainees o como queráis, yo los clientes que tengo, que son empresas, la mayoría bastante grandes, todos tienen a los becarios trabajando online. De hecho, la gran mayoría todavía no han vuelto a las oficinas, van muy puntualmente. Yo deciros, desde el confinamiento no he tenido ni una sola reunión presencial con ningún cliente, ni he hecho ninguna formación, digamos, presencial todavía, o sea que todo lo he seguido trabajando online, ya hacía bastante cosa online, pero ahora es que lo tienen todos clarísimo y además muchos están trabajando desde casa, pero los becarios también han continuado y tal cual. Hay un tema para mí importante con respecto a lo que son los becarios y es que a veces pensamos, oye, una persona que es joven ya tiene conocimiento digital y esto lo explico, es decir, es muy relativo que las personas jóvenes ya están preparadas digitalmente. Una cosa es que tú estés más habituado a redes sociales o que tengas más hábito con respecto a utilizar el móvil, etcétera, y otra es que tú estratégicamente estés preparado para acelerar un cambio digital o lo que sea, ¿no? Pero sí es, y lo que sí que estoy viendo en las multinacionales es que la gente que está ofreciendo a las personas, las personas más mayores de la generación, sobre todo boomers y muchos X, que ofrecían mucha resistencia a la transformación y eran directivos, es decir, que de alguna manera no se sentían preparados y estaban ofreciendo resistencia porque, claro, el cambio, pensaban que les podía perjudicar, bueno, pues están, digamos, siendo invitados a no trabajar más en la empresa, por decirlo de una manera así educada, y están siendo sustituidos por gente mucho más joven. Es decir, hay un cambio importante también en las empresas respecto a adquisición de talento joven y en puestos directivos de alto nivel, es decir, que cada vez es más joven las personas, ¿no? Y no es porque las personas más mayores no les sirven, sino porque muchos no se han querido adaptar. Yo un mensaje, por si hay gente de una generación más mayor que nos está escuchando, es que hoy en día es te adaptas o te mueves, tanto como empresa como como persona, y esto es fundamental, ¿no? Y respecto a lo que me comentabas, hombre, las empresas que, y en esto yo creo que Milton es un experto, pero las empresas que lo están haciendo bien están trabajando muy bien todo el concepto de employer branding y todo el concepto de employee branding. Es decir, la recepción del empleado cuando llega a la empresa es fundamental. Es decir, cómo se le acompaña, cuál es el programa de inducción que tiene y cómo funciona esto, ¿no? Para que se, de alguna manera, no solo aprenda a través de la formación nuevas herramientas o lo que sea, sino que se embeba un poco de la propia cultura organizacional que hay. Y aquí, cuando hacemos transformación digital, más allá de hacer únicamente formaciones, que es muy importante porque la flexibilidad es importante y sabemos que hay un 70% de resistencia, es fundamental todo el tema de, por ejemplo, el reverse mentoring, ¿no? Es decir, poner gente más joven con gente más mayor que es más senior y que, de alguna manera, entre ellos se ayuden, uno pues con la parte más estratégica, el otro con la parte más digital, o toda la parte de nominar embasados. Es decir, crear un embajador digital dentro de la organización, no uno, sino varios, que hay gente muy positiva, que le gusta el... ...y que ayudan al resto y les van en la propia transformación, ¿no? Es decir, que, bueno, son muchos procesos diferentes, ¿no? Pero es muy interesante. Se te congeló, se te entendió todo lo que dijiste, pero en algunos momentitos se te congela la cámara y quedas como... Bueno, pero se entendió... Igual voy a cambiar la red. Vale. Se te entendió la idea de lo que estabas explicando, que esto tiene un nombre, si mal no recuerdo, el proceso de desembarco de un nuevo empleado, todo lo que tiene que empaparse. No me recuerdo en este momento cómo es, Nilton, tú quizás lo tengas más claro que yo, pero tiene como una especie de nombre, ¿no? Esto, cuando viene un nuevo, ¿cómo le haces el tour por la empresa y todo este tipo de cosas que se hacen? Onboarding. ¿Cómo? Onboarding. Sí, de hecho, lo que comentaba también, bueno, Juan Pablo, Laia y Miguel Ángel, sí, ahora lo que están haciendo muchísimas empresas para darle la bienvenida al nuevo talento, ya sea a nivel de prácticas profesionales o una persona que se incorpora a esa empresa. Por ejemplo, lo que se hace, pues, en Infojobs es una semana de onboarding, pues, obviamente online, donde se le explica cómo la empresa, las fórmulas, todo lo que va relacionado, que se hacía antes de manera presencial, pues, ahora se hace online y siempre tiene una persona, pues, acompañándola durante esas primeras 2 semanas por si necesita algo. Entonces, siempre es muy importante que vayamos encaminando, sobre todo, a los nuevos talentos y, sobre todo, también que tenga una muy buena bienvenida. Una buena bienvenida que eso también te ayuda muchísimo para tener ese sentido de pertenencia al principio, como comentaba Juan Pablo, que no ibas a ver esa persona que iba a entrar nueva a tu empresa. Entonces, también era muy importante que lo hicieras sentir parte de esa familia, parte de esta empresa, que lo vayas acompañando y, sobre todo, también que lo vayas achuchando y muchísimo más en las primeras semanas que se incorporaron. Mira, creo que gran parte de lo que estamos hablando se puede con lo que acaba de decir Berta. Yo creo que es mucha confianza. Berta habla mucho de que el empresario le tenga confianza al trabajador, pero yo también lo veo desde el otro punto de vista porque también tengo gente que trabaja para mí. Yo no tengo empleados directos ni en WebEscuela ni en JF Digital. Todos son freelance que trabajan para nosotros. O sea que se los podría llamar empleados, pero en realidad son autónomos que prestan un servicio. Y yo creo que la confianza es mutua. Yo creo que, por un lado, hay que ganarse la confianza como empleado y, por otro lado, hay que ser confiados como empleadores. Y ahí es donde creo que radica la mayor diferencia entre las empresas que pueden implementar estos procesos que funcionan y empresas que no. Porque tú te sientes tranquilo, Juan Pablo, sabiendo que ahora de tus 17 empleados, los 17 están en su casa. ¿Duermes tranquilo por las noches? Sí, sí, pero en realidad... Tengo un poquito contra la espalda, pare, ¿eh? Claro, pero en realidad la confianza ya era muy importante antes porque el hecho de que estén en la oficina tampoco implica ni que estén haciendo lo que deben ni en la dirección adecuada. O sea, quiero decir que la confianza ya era importante antes. Y ahora, pues, hombre, al principio sí que dices, pues, bueno, estarán trabajando, no estarán trabajando, pero eso hay que destelarlo, o sea, lo que importa es si el trabajo está hecho o no está hecho, ¿vale? Y si no está hecho el trabajo, pues, seguramente hay muchos más problemas que no el número de horas que se han dedicado, ¿no? Es que seguro que hay muchas más causas. Así que al final, ni las horas ni el sitio son importantes. Además, ahora en el verano, muchos de los metriculers han cambiado el sitio desde el que trabajan. Y ha sido fabuloso, ¿no? Porque han tenido que dedicar menos días de vacaciones. Yo, en realidad, prefiero que no cojan vacaciones porque yo quiero que trabajen, que saquen trabajo adelante, me refiero. Entonces, si pueden trabajar desde otro sitio, pues, yo por mí mejor. Y así ellos también han podido alargar esas estancias. Pues, algunos en sitios de playa, otros en los pueblos con los abuelos que no han podido ver en varios meses. Y otros directamente, pues, bueno, ahora mismo tenemos a uno que se compró una caravana justo antes del confinamiento y está con una caravana por ahí, ¿no? Y en la caravana puede trabajar también. O sea que, al final, lo importante, ya te digo, no es dónde están ni si están siempre conectados, sino si el trabajo sale. Bueno, sí que es verdad que ahí puede haber algunos problemas de comunicación. Si hay alguien que necesita algo y no está algún compañero disponible, ¿no? Pero ninguno estamos disponibles todo el tiempo. Eso hay que entenderlo. Hay que entender que tienes que prever un poco la disponibilidad de tus compañeros. O sea, que tienes que decir, oye, mañana me voy a poner con esto y voy a necesitar tu ayuda a ver si sacas un rato y nos ponemos de acuerdo, ¿no? No es como en la oficina que igual le interrumpías. Y era malo también en la oficina interrumpir a un compañero, ¿no? Pero, bueno, no tenías más a mano y se entendía, ¿no? Que llegas a la mesa de alguien y te pones a hablar con él. Esto ahora no se puede hacer y creo que mejora. Mejora la relación entre las personas y es más respetuoso con el trabajo de los demás también. O sea que siempre hay que verlo con este lado bueno. Y cuando las cosas nos lo permitan hacer una reunión en equipo fijo, porque siempre el fail to fail, por más que el digital funcione, tocarnos. Los latinos fuimos los más damnificados por la pandemia porque somos los que más nos abrazamos. Sí, es verdad. Y yo como persona que trabaja hay veces que me siento solo. ¿Por qué también hay el auge de los co-workings? Porque a la gente le gusta trabajar rodeada de gente. Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas. Eduardo, nos hace una pregunta sobre dropshipping que le digo que mejor hazla en la mesa siguiente donde vamos a hablar de venta online. Porque él habla del proceso de dropshipping como parte de la digitalización. Mejor ya la tocamos porque hablamos de venta online puntualmente. Aquí nos seguimos quedando más en el rollo más filosófico de la transformación y cómo impacta dentro de los procesos de la empresa. Pero para ir terminando, me gustaría que cada uno de vosotros piense en tres cosas. Algunos se pueden pisar, otros no. Pero teniendo en cuenta que tenemos una eminencia como Miguel que trabaja con grandes marcas. Un emprendedor que arrancó desde cero y ahora tiene una empresa bastante bien montada como Juan Pablo. Nilton que trabaja en temas digitales para una plataforma de formación. Y Laia que está en una de las agencias de marketing, de inbound marketing más conocidas de España. Está entre las más conocidas al igual que muchos otros como Inbound Cycle, como Interdigital, como WebPositer. Hay muchísimas empresas muy potentes. España somos uno de los más conocidos a nivel mundial por temas digitales. Piensen esos tres consejos que darían cada uno desde su punto de vista. Laia sería el punto de vista para una agencia. Juan Pablo sería para el punto de vista de un pequeño emprendedor a mediano emprendedor. ¿Cómo lo ven ustedes a este proceso? ¿Cuáles son las tres cosas? Fuertes, débiles, lo que ustedes piensen. Estas tres cosas, sé que hay miles, pero estas tres cosas las tengo que sí o sí tener en cuenta cuando voy a digitalizarme. Como bien dice el nombre, transformación en negocios y transformación digital en la era del e-commerce. Porque el e-commerce no es nuevo, ya está aquí. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Empezamos con el que quiera. Miguel, venga, ponte el audio. Tienes mute. Mira, para mí flexibilidad sería la primera palabra. Es decir, yo creo que la flexibilidad es fundamental porque nos va a permitir adaptarnos. Tanto si eres una persona como si eres una empresa. Es decir, hay que ser flexible y esto yo creo que es fundamental. Luego, para mí otra palabra clave es innovación. Es decir, todo esto al final tiene que ver con innovar. Innovar nos va a permitir hacer las cosas diferentes y diferenciarnos. Y eso tiene que ver mucho con la tecnología. Por lo tanto, para mí, segunda palabra clave. Y luego, la tercera palabra, y sé que lo he dicho en la charla, pero es que creo que es fundamental, es perderle el miedo a la transformación. Porque lo único que te reporta son beneficios a medio y a largo plazo. Y lo único que va a hacer es que te diferencies de tu competencia y sobrevivas. Tanto si eres una persona, igualmente, como si eres una empresa. No hay que tener miedo a hacer el cambio. Los cambios cuestan, evidentemente. Pero a todos los que lo han hecho les ha valido la pena. Milton, ¿cómo lo ves tú? Pues coincido con Miguel que la flexibilidad y enfocándome en cuestión de materia de recursos humanos y a nivel de empresas. El teletrabajo ha llegado para quedarse en España. Es muy importante que también tengamos unos modelos. Y se puede hacer un modelo híbrido de presencial con teletrabajo para las empresas que lo requieran. La innovación también coincido. Y le sumo la innovación más tecnología, que es muy importante, sobre todo, aprovechar esas nuevas tecnologías. Y para mí, y por último, y más importante, la clave del éxito de las empresas para mí son las personas. Así que es muy importante que se cuide al talento. ¿Laía? Pues mira, la primera sería, recuperando la última conversación que has tenido con Juan Pablo, es el tema de la confianza. O sea, al final tenemos que girar esa manera de pensar y no tanto pensar en presencialismo y las horas que estás en la oficina, sino de confiar que vivimos en la era del teletrabajo, confiar en que las personas están en casa. Es verdad que organizándose sus propios horarios, pero confiar más que se trabaja por objetivos que no por horas hechas. Luego, el tema de la flexibilidad, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final no es como antes que te girabas y tenías al compañero, sino que trabajar de una manera más asincrona. Y el poder flexibilizar y así trabajar, a lo mejor no de 9 a 6, pero a lo mejor de 8, perdón, de 7 a 9 acompañas al niño, luego vuelves a casa, trabajas. O sea, una manera mejor de compatibilizar lo que es la vida personal con la vida profesional, que al final es todo uno. No, queremos separarlo, pero en realidad somos una sola persona y todas esas partes de nuestra vida somos uno mismo. Y antes se quería separar mucho, pero no es cierto. Y luego está el tema también de la innovación y tecnología, enfocado a que hablamos mucho de la transformación digital y es todo muy ambiguo y muy conceptual, pero al final es eso. O sea, se tiene que encontrar tanto el talento, que acepte esas maneras, hacer toda la formación, que la gente desde arriba, desde la directiva hasta abajo, pues tenga toda esa formación y acabe cambiando esas maneras de trabajar, pero también encontrar esa tecnología que te ayude tanto a nivel interno con los procesos de transformación, como es hacer las reuniones, una aplicación de mensajería para crear chats por equipos, poder hacer videoconferencias, hasta externos, o sea, todos los procesos de marketing y de ventas, encontrar la forma o las herramientas que te ayuden a centralizar y a digitalizar todos los procesos, que ya no es como antes, que ibas a puerta fría a tocar y a ver a las personas cara a cara, sino que incluso llegas a firmar contratos de manera digital. Juan Pablo, antes de dejarte hablar a ti, me gustaría hacer una acotación aquí de lo que se está diciendo, de que ha sido muy, esta mesa redonda ha sido muy, como quien diría, afectada por el coronavirus, porque todos cuando hablamos de transformación digital hemos metido teletrabajo. Entonces, yo creo que si lo hubiéramos hecho hace seis meses atrás, creo que la mitad de lo que hemos hablado de teletrabajo no hubiera existido y la otra mitad lo hubiéramos visto de otra manera. Yo creo que una de las nuevas realidades, mal llamadas, pero bueno, es una etiqueta que se le ha puesto, la nueva realidad es que mucha más gente va a teletrabajar. Llámesele como quiera, oficina en casa, teletrabajo, porque trabaja atendiendo cosas desde su casa, inclusive yo conozco gente que ahora con las prestaciones que da internet, ya un call center no tiene unas oficinas. Directamente la persona está en su casa y se conecta a un programa online y atiende las llamadas telefónicas desde su propia casa. O sea que yo creo que todo esto entra en conjunto y ahí vamos de nuevo con la adaptación. La adaptación nos mata si no la tenemos en cuenta, porque la adaptación cambia junto con como cambia todo el ecosistema. Adaptación a teletrabajo, adaptación a transformación digital, todo va al caso, como por ejemplo, y ahora sí te doy pie, Pablo, Juan Pablo que acaba de digitalizar su empresa al 100% en, como él decía, es que había todavía procesos, sin olvidarnos de que todavía podemos hacer marketing de toda la vida, de una valla publicitaria o cosas así, pero ahora su empresa es más digital que nunca, ¿verdad, Pablo? Sí, sí, correcto. Bueno, lo habéis, claro, me ha tocado hablar el último, así que me voy a repetir en algunas cosas. Yo creo que es fundamental para la transformación digital la tecnología, ¿vale? Y, por ejemplo, antes buscábamos un restaurante andando por la calle, por la zona en la que estábamos, y ahora lo buscamos en Google Maps, ¿vale? Porque el delivery tiene que seguir siendo un poco de proximidad y la verdad que, no sé, quiero decir que todos los negocios deberían estar vigilando todo lo que hacen paso por paso, o sea, todos los procesos pequeños, pero hablo de adquisición de clientes, hablo de cómo se les cobra, de cómo se le envían las facturas al administrador, a la gestoría, que había mucha gente que iba los lunes a llevar el sope con todas las facturas de la semana pasada presencialmente, ¿vale? Pues analizar todos los procesos y para todos hay una alternativa, apoyándose en tecnología que te permite hacerlo de forma digital, ¿vale? Y una vez que tienes un poco la lista completa, que es la carta a los reyes magos, hay que aplicar estrategia, ¿vale? En la transformación digital, porque hay algunos aspectos que son más prioritarios para tu negocio y que los tendrás que abordar antes, ¿no? Hemos hablado muchos de recursos humanos porque, bueno, un poco es en lo que estamos nosotros, ¿no? Que gestionamos gente, pero el comercial también se ha tenido que adaptar, pues esto, muchas reuniones que se hacían presencialmente. Yo he llegado a coger trenes para ver a clientes, ¿vale? Y ahora, desde luego, no se me ocurre, Miguel lo ha dicho, ¿no? Que ya hace mucho que no hace una formación presencial y no lo ha retomado todavía, porque, bueno, es que nos... Esto ha venido para quedarse, ¿eh? Porque hay muchas cosas que no van a volver a lo de antes, hemos cambiado hábitos. Pero si imagináis, sin tecnología, algo así hace 30 años habría sido dramático. Hace días, porque aquí entra en juego algo que no hemos dicho y que nos pasó ahora un par de veces, la velocidad del internet, la accesibilidad al internet, que nos... Acá nosotros, con los niveles tan altos de internet que tenemos, también tenemos problemas. Imagínate trabajar en una caravana, como acabas de contar tú de tus empleados que van en una autocaravana. Imagínate hacerlo en países como Argentina o países como Colombia o como muchos otros que no tienen un nivel tan alto de tecnología como tenemos aquí en estos países, como España, Estados Unidos, bueno, la Unión Europea en general. Pues esto, entonces hay que apalancar un poco nuestra estrategia de negocio con esa tecnología porque la tenemos accesible y hay que aprovecharla, ¿no? Sí. Es un poco mi conclusión. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer tenerlos aquí conmigo. Espero volverlos a ver en futuros eventos. Seguro que nos vamos a estar cruzando. Y cualquier cosa, ya sabe, todo el mundo han visto las charlas de ellos. Con el hashtag WebEscuelaMeetup, el que quiera hacerle alguna pregunta puntual a cada uno de los ponentes lo puede hacer en redes sociales o puede con sus propios nombres contactarlos. Todos ellos son muy visibles y doy fe. Tienen sus redes sociales, sus webs, sus blogs y todo ello. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y apoyar este Meetup de WebEscuela. Un saludo a todos. Adiós. Gracias. Chao. Vale. Hasta luego. Voy despidiéndome de los chicos. Les voy contando que ya tengo por aquí preparadito a mi amigo Carlos de Blas. Aquí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Carlos de Blas. Yo soy de los que lleva practicando el teletrabajo desde hace tiempo. Somos dos. Somos dos. Sí, pero yo soy de los que ahora mismo tiene el síndrome del mal padre. Tengo una niña de nueve meses y otra de dos años y explícales que papá está trabajando todo el día en casa. Y más ahora que no hay guarderías, que no hay colegios, que no hay... Por ese lado es un infierno. Tiene muchas ventajas, pero a veces es complicado trabajar en casa. Bueno, los dichos populares lo saben todos, no todo lo que brilla es oro. A mí me encanta siempre poner ejemplos y coger dichos populares porque la verdad es que eso se adapta a todas las épocas del año y de la vida. Carlitos, vamos a hablar de e-commerce. ¿Cómo adaptarnos para poder vender más? Ya hablamos de digitalización, hablamos de empleabilidad, hablamos de procesos de transformación digital. O ahora ya nos vamos a meter de lleno un poco más en el tema de los negocios y los de e-commerce. Si quieres ir compartiendo pantalla. Carlos, le pedí, aunque todo el mundo lo conoce, es el que está detrás de mi web, el que está detrás de la web de WebEscuela, el que está detrás de la web de JF Digital, el que en JF Digital hace muchos de los proyectos de nuestros clientes. Es un especialista principalmente en Wallpress y WooCommerce, pero le pedí que hiciera una charla un poco más genérica hablando de todas esas cosas que damos por hecho, algunos, y que otros ni siquiera saben que existen cuando se meten en este proceso de transformación digital de un negocio que vende. Es decir, estoy, ya tengo un negocio, ya tengo mi e-commerce, ¿ya está? No, tengo que tener en cuenta un par de cosillas como las que nos va a contar Carlos ahora. Te dejo por delante. Sí, perfecto, te dejo estos 25 minutos y yo me descuelgo. Adiós. Pues vamos a intentar dar una serie de truquitos, de tips, porque aunque yo soy más especializado en Wallpress, pues vamos a hacerlo un poco genérico. Lo primero, explicaros un poquito a ver si empieza a este moverse. Ahora, venga, os explico un poquito quién soy yo. Ya ha dicho José que trabajo haciendo webs, llevo hechas en los últimos cinco años, que es cuando me he dedicado a trabajar por mi cuenta, más de 150 webs hechas. He trabajado con José dando clases en su máster, en otras escuelas y demás. Y he trabajado con un montón de referentes del marketing digital, de los que he aprendido muchísimo y con los que siempre sacas cosas muy buenas. Y bueno, vamos a empezar un poquito sobre el tema que es el mejorar las ventas de nuestro sitio. Y el primer paso es, ¿tú sabes qué es lo que quieres vender? A ver, si tienes un e-commerce, bueno, una idea de negocio, lo primero que te necesitas saber es qué plataformas vas a usar, cómo vas a vender, si vendes un producto, si vendes muchos, si vendes, pues son cantidades industriales, a lo mejor miles de productos, infoproductos, cursos, para cada tipo de venta, hay soluciones. Por ejemplo, si no quiero tener mi plataforma, sino que quiero derivarlo en un segundo, una segunda persona, un segundo empresa que me gestione todo esto, tengo varias opciones. Si es un único producto o pocos productos y no quiero montarme en la tienda, puedo utilizar un botón de PayPal, un botón de Stripe, que me soluciona el vender el producto y que es simplísimo, lo puede hacer cualquiera, es añadir un codiguito a tu página y ya está. Si ya quiero un poquito más de complejidad, quiero un formulario de compra y demás, puedo utilizar elementos de formularios como Gravity Forms, Ninja Forms, que te dejan integraciones con muchas clasarelas de pago. Las principales ya las conocemos, PayPal, Stripe y demás. También tenemos la opción de crear páginas de venta externas con herramientas como Lead Pages, Click Funnels, que tú creas tu landing page de venta del producto con un montón de plantillas que vienen ya prácticamente hechas, cambias cuatro datos y tienes la página de ventas hecha. Luego, si queremos algo un poquito más complejo, porque vendemos muchos más productos, no son uno, dos, tres, sino que ya necesitamos un servicio de tienda, pues tenemos plataformas externas. Es que las ventajas que tienen, es que tienen un interfaz simple y probado, no necesitan el hosting, no necesitan programar, es empezar a meter productos, modificar un poco la visualización y poco más. Ejemplos de esto, Shopify, BigCommerce y demás. Las pedas que tienen, costes mensuales, comisiones por venta, etc. Si nos dedicamos a los infoproductos, por ejemplo, tenemos opciones como Homemark, Udemy, que te dan el sistema totalmente preparado y tú lo único que tienes que hacer es meter tu curso y venderlo. Seguimos. Si ya quiero tener mi propia plataforma, porque es un elemento de decir, es mi tienda, quiero tener el control total, tenemos opciones. La primera, en la que yo suelo trabajar, es crear un WordPress y un WooCommerce. ¿Qué tenemos con este elemento? Perdón. Pues que WordPress está preparado para crear páginas web normales y WooCommerce es un aditamento. O sea, no es un sistema de ventas propiamente dicho, sino que le añaden módulos de ventas. Es un sistema de tienda un poco más simple que otros más complejos, como PrestaShop, Magento y demás. Suele tener algunos problemas todavía. Por ejemplo, las devoluciones no funcionan muy bien, de verdad. Si quieres devoluciones, stocks y demás, tienes un trabajito. Pero cada vez tiene más integraciones y es muy fácil de modificar. Es de las que en España está más funcionando junto con PrestaShop. Luego tenemos opciones como PrestaShop con Magento, que es para tiendas propiamente dichas. Eso es potencia pura y dura. Está creado específicamente para tiendas online. ¿Qué pegas tiene? Que elementos, como por ejemplo, si quieres añadirle un blog, no funcionan tan bien. También un blog de PrestaShop, un blog de Magento, no es lo mismo que un blog de Wordpress, que se hace en cinco minutos y la gestión es rapidísima. Luego, la gestión de la tienda es mucho más potente, tiene muchas mejores estadísticas, pero en contra tiene más complejidad. Y, por ejemplo, Magento, yo todas las personas que conozco que trabajan con él, me dicen que necesitan casi un programador para trabajar con él. Y, bueno, otra ventaja que tiene PrestaShop, Magento y todo esto, es que tiene muchas más integraciones con CRM, inventarios, sistemas de facturación, etc. Viendo la plataforma que vayamos a elegir, lo siguiente que es, necesitaremos un alojamiento. Vamos a pensar que trabajamos con una tienda en Wordpress, con más WooCommerce, PrestaShop, Magento, o similar. Vamos a trabajar en esa base desde aquí hasta el final, porque el resto, si es añadir un botoncito o basarnos en una plataforma externa, apenas vamos a poder hacer modificaciones. Entonces, tenemos esa plataforma. ¿Dónde la alojamos? Para mí es uno de los elementos principales. Y necesitamos, sobre todo, seguridad, un buen servicio de soporte. El que ya tenga un certificado SSL es obligatorio para cualquier tienda. Si tú tienes una tienda que no es segura, ahora mismo ya vender es muy complejo. Luego, que a poder ser, sea adaptable, nosotros esperamos que nuestra tienda vaya creciendo con el tiempo. Tanto a nivel de visitas, como a nivel de productos, a nivel de general, necesitamos muchos más recursos conforme vayamos creciendo. Pues si tenemos un paquete y no hay ningún paquete más al que podamos pasar, ese servidor no se nos va a poder adaptar. Vamos a tener que hacer una migración en nuestra página web cada vez que queramos hacer un cambio. Eso no es recomendable. Luego, lo que decíamos en seguridad, que haga backups diarios, porque el perder las ventas de más de un día, si perder las ventas de un día ya es complejo, perder las de más de un día puedes tener problemas. Y, bueno, una de las cosas que a todo el mundo le recomiendo es que esté en la zona de tu público objetivo. Si mi público objetivo está en España, coger un hosting, por muy potente, muy barato y muy bueno que sea, en Estados Unidos es una pérdida de recursos. Porque solo el viaje desde Estados Unidos hasta Europa, vas a perder casi un segundo de tiempo mínimo en ese paso de un continente a otro. Mientras que si lo tuvieses en España, vas a tener un tiempo de respuesta mucho mejor. Y, bueno, al final, lo que siempre recomiendo, si está la cosa muy parecida, haz pruebas en varios hostings y mira a ver cuál te ofrece una solución más completa. Luego, a partir de ahora ya vamos a empezar elementos de experiencia de usuario, de simplificar la compra. Si al cliente le hacemos simple la compra, va a ser mucho más fácil que nos compre, que si tiene que estar pulsando en una página, en otra, en otra, vamos a perder el cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar? Pues que la navegación sea rápida y fluida, que los clics se vean muy simples, que el proceso de venta sea lo más fácil posible de hacer. A ver, si tengo que pulsar en siete páginas, si lo puedo reducir a cinco o a tres, vamos a mejorar mucho la posibilidad de compra. Cuanto más complejo sea el proceso, más difícil va a ser que nos compren. Luego, cosas que tenemos que tener siempre, que los precios y los costes sean claros. No te des luego con sorpresas de, ah, esto va a ir a cincuenta, pero luego me añade impuestos, me añade tasas y se me quedan doscientos. Esto no es lo que me estabas tú ofreciendo. Esa venta seguro que la pierdes. Luego, que el diseño sea agradable, elección de colores, elección de fuentes, no pongas fuentes muy complejas de leer, colores que sean muy chillones, que molesten a la vista, que el proceso de búsqueda de productos en tu tienda sea simple y rápido, que no tengas que hacer 20 clics, que sea ir al buscador, buscar y que me ofrezca un producto que sea lo más parecido a lo que yo estoy buscando. Luego, una cosa que seguramente más de uno se me echará las manos a la cabeza. El Mobile First. Para las ventas no es tanto Mobile First. Para SEO sí, para otras muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que desde el móvil se consume información, sobre todo a través de apps, pero estamos muy poco acostumbrados a pagar todavía. Es cierto que va aumentando esa tendencia a pagar desde móvil, pero todavía somos más reacios a hacerlo desde el móvil que desde el ordenador. Y hay muchos estudios, todavía de antes de la pandemia, ahora ya veremos cómo está cambiando la tendencia seguramente, a que las conversiones son muchas veces multidispositivas. Comienzan en el móvil y acaban en el PC, en el escritorio. Vamos a optimizar las páginas de producto para los móviles. Las páginas de conversión vamos a centrarnos en el PC. Eso no quiere decir que tenemos que tener siempre todo el proceso de venta lo mejor, lo más optimizado posible. Pero tener en cuenta eso, que donde se convierte más es en el PC. Y si al final tenéis dudas entre dónde vienen más ventas, estudiar las estadísticas. Ver desde dónde os viene el tráfico. Si os viene el mayor número de ventas desde móvil, mejorar ese proceso de móvil. Si os vienen desde el PC, mejorar ese proceso de PC. O a lo mejor, al contrario, pensar por qué desde móvil no tengo tantas ventas. Y desde el PC sí, a lo mejor es que el proceso para móvil es mucho más complejo. Estudiarlo todo y así podréis mejorar las conversiones. Pero tenéis que tener una cosa bien clara. En estos momentos, un web responsive es obligatorio. Y si creas una versión móvil de tu tienda o una app, va a ser mejor todavía. Luego, velocidad. ¿Es tu tienda lo suficientemente rápida? Todos conocemos ya los números de Amazon, de que si carga un segundo menos, aumenta un porcentaje muy grande las ventas. Vale. Vamos a intentar que nuestra tienda sea ligera y que cargue en el menor tiempo posible. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, optimizando el tamaño y la calidad de las imágenes. Por ejemplo, Prestashop, Wordpress, perdón. Tienen la opción de las redimensiones. Úsalas para cada elemento. Si tienes una imagen que ocupa 600x600, no le pongas una imagen que pueda empapelar un edificio. He visto imágenes subidas de productos de 8 migas cada una. Eso es una barbaridad. Tenemos que intentar que el peso de las imágenes sea el menor posible. Luego, vamos a utilizar elementos de caché. Pero vamos a tener cuidado con lo que metamos en ella. Por ejemplo, si metes el caché en el carrito, el checkout y demás, puedes encontrarte con la venta de otro. No vamos a tener cuidado con lo que metemos en la caché. También utilizar técnicas de VPO, como la modificación de código, comprimir elementos, hacerlo todo mucho más rápido con diversas técnicas que hay para optimizar la velocidad. Y una cosa importante es que si tú trabajas, por ejemplo, en dos continentes, en España y en Europa, que es el caso nuestro aquí más común, utiliza CDNs. CDNs. ¿Qué son los CDNs? Es replicar buena parte de la estructura de nuestra página web. ¿Qué es lo que hace? Reduce los tiempos de carga porque en vez de tener que buscar, si yo estoy en España y quiero ir hasta Estados Unidos en el servidor, si me lo puedo descargar de una copia que hay en España, el tiempo de acceso va a ser mucho más rápido para mí que si tengo que ir desde España a Estados Unidos y volver. Y bueno, otro elemento que es lo que ya os he hablado antes, vuelve a ser muy importante el hosting que elijas. Más cositas que debemos cuidar. Los textos. No utilices los mismos textos que los demás. Si todas las tiendas ofrecen una descripción que es la misma, que es copiada de unas tiendas a otras, ¿qué diferencia hay entre la tuya y las demás? Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues siempre describir lo mejor posible nuestro producto, adaptar la descripción a nuestro público objetivo. No es lo mismo describirle un producto a una persona de 50 años que a una persona de 20. El lenguaje que le tienes que dar, la aproximación, es muy distinta. Luego, tenés que saber que a nivel de SEO, lo que es la calidad va a mejorar mucho. Aunque bueno, ya te llegará luego Mark Ruel, si te lo espineará, te lo cambiará un poquito y seguro que estará por encima tuya a nivel de SEO. Da igual. Más cosas. Mejorar el nivel de calidad de anuncios en Google Ads. Los anuncios de Google Ads tienen un factor de calidad que hace que puedas pagar menos por los anuncios si el contenido de tu página de destino se acerca a lo que tú ofreces, a lo que tú estás ofreciendo en un anuncio. Entonces, al mayor nivel de calidad, mejor funcionará ese anuncio. Más cosas. El storytelling funciona fenomenal. Por ejemplo, el caso de aquí del taladro. El taladro es un taladro que nadie se fijaría en él. Pero con la historia que te cuenta, pues ya te llama la atención. Más cosas. Si utilizas traducciones, evita las traducciones automáticas, por favor. Y si no vas a poder ofrecer soporte, no traduzcas. Yo he visto páginas que tenían traducciones al ruso. Y yo les preguntaba, bueno, y si te preguntan algo, yo utilizaré el traductor de Google. No funcionan las cosas así. Más elementos. Dar la mejor imagen a los productos. Por ejemplo, las fichas de producto deben tener la mejor calidad posible. Fijaros, Jennifer López. Una imagen y otra imagen. ¿Con cuál os quedáis? Siempre con la mejor imagen. Siempre que sea posible. Que las fotos las hagan profesionales. Vamos a utilizar métodos también que se puedan ver todos los detalles. Por ejemplo, un zoom, el abrir ampliado. Pero, luego, intentar ofrecer el mayor número de imágenes posible. Si solo pones una, no es lo mismo que si lo pones por delante, por detrás, por el lado. Si tienes variaciones de ese producto con diferentes colores, diferentes tamaños. Y sobre todo, y una cosa muy importante, ponerlo en casos de uso reales. Tratar que las imágenes expresen la realidad del producto. ¿Cuántas veces habéis visto gente que ha comprado algo en Aliexpress y lo que te mandan no se parece en nada a lo que tú has pedido? Más cosas. Si puedes, siempre ofrece algo más. Estamos en la época del vídeo. Utilízalo para mostrar los productos, funcionamiento, montaje, etc. Elementos que te diferencien de los demás. Como, por ejemplo, probadores interactivos en tiendas de ropa. Personalizadores de productos para ropa personalizada. Configuradores de ordenadores. Configuradores 3D de habitaciones, como el que utiliza, por ejemplo, IKEA. Tenemos que saber que las experiencias de los demás, confiamos en ellas. Vamos a fomentar que los usuarios valoren nuestros productos. Pero no solo nuestros productos, también nuestra tienda. Que la valoren en redes sociales. En Google My Business, etc. ¿Por qué? Porque nos interesa que la gente sepa que ofrecemos un buen servicio. Luego, ¿qué pasa? Que si tenemos pocas opiniones, nos podemos suscribir a sistemas de comentarios como Ecomi, Trusted Shops, opiniones verificadas que te dan ese contenido que tú todavía no tienes. Y luego, una cosa que podemos ofrecer también es el cual central compartir un producto, aunque realmente no suele dar muy buenos resultados en e-commerce. Más cosas. Vamos a intentar mejorar la venta. ¿Cómo lo podemos hacer? Habéis escuchado todo lo que es el upselling y el crossselling. Vamos a utilizarlo. ¿Qué es el upselling? Vamos a mejorar un poquito lo que es el valor del producto que tenemos. Vamos a ofrecer productos similares que tengan un precio un poquito superior y una calidad un poco superior. ¿El crossselling qué es? Vamos a intentar aumentar el número de productos. ¿Cómo? Pues si tengo un ordenador, voy a ofrecer una funda de ordenador, voy a darle un ratón, una webcam. Elementos que son complementarios para así aumentar el número de productos que se lleven. Así también aumentamos lo que es el ticket. Más cosas. Más cosas. Y luego vamos a intentar ofrecer cositas como la compra impulsiva. No sé si habéis fijado que en las cajas de pago de los supermercados os ponen un montón de chucherías, de productos muy económicos para intentar que te lo lleves compulsivamente porque es un euro, son dos euros. Vamos a utilizarlo también productos que sean baratos, por ejemplo, yo tengo una cámara de fotos, ofrécele un cable USB, a lo mejor se lo lleva. Más cositas. Más cosas. Más cosas. Ofertas, urgencias y otros grupos de venta. A todos nos gusta que nos bajen los precios. Las ofertas, liquidaciones y demás. Pero con las ofertas tener cuidado. Si ven que siempre estás en oferta, van a empezar a desconfiar de tus ofertas. Y luego, que sean realistas. ¿Cuántas veces ha pasado? 95% de descuento de 997 euros. Ahora lo vendo por 47. O no vale 997 o alguien está haciendo el primo con esos productos. Luego, el regalar gastos de envío. Puede marcar la diferencia entre que te compren o no te compren. El ofrecer descuentos para la primera compra. El ofrecer lo que es la urgencia. Es lo que yo le llamo en booking, el aspecto me lo quitan de las manos. Tengo un hotel y casualmente en el que yo estoy ahora mismo, hay 500 personas visitándolo. Hay tres habitaciones disponibles y el precio está rebajadísimo. Vamos a utilizar también la urgencia porque la gente tiene miedo de quedarse sin lo que quiere. Vamos a ver que queda poquito tiempo y vamos a ir rápido. Más cosas. Ofrecer seguridad a los clientes y confianza. No puede ser que en estas alturas una web ya no tenga certificada seguridad. Vamos a dejar claro siempre plazos de entrega, gastos de envío, tiempo y coste de devoluciones. Que los términos y condiciones de la venta sean claros y accesibles desde cualquier lado. Y cosas importantes como poner el GPD y demás. Cuidado con los datos. Explica siempre qué va a hacer con ellos, con los datos que captas. A dónde van a ir. O sea, lo que se llaman las capas de datos. Y cuidado con los pisos de seguimiento. Que os puede caer una buena multa. Luego, vamos a simplificar al usuario el proceso de la compra todo lo más que podamos. Aunque pensemos que tenemos el sistema más simple del mundo, siempre va a haber gente que se pierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar facts para simplificar el proceso de venta. Para que si tienen una duda, la puedan encontrar. Si tiene un vídeo explicativo, mejor todavía. Si tienes medios de contacto online como WhatsApp, Facebook Messenger y demás. Funciona mucho mejor. Porque das una opción de, mira, me he perdido. Voy a intentar seguir con la venta. Si tienes un chat online y ves que, por ejemplo, la persona tarda mucho en la página de pago. Puedes mandarle un mensaje diciendo, mira, tienes algún problema, te puedo ayudar. Si no te pasas de intrusivo, funciona muy bien. Y cosas como que, por ejemplo, no te queden existencias de un producto. Funciona muy bien el tener un formulario en el que tú coges los datos y le puedes avisar cuando te llegan las existencias. Para ofrecerle otras opciones, lo que tú veas. Luego, si ya he decidido que quiero comprártelo. ¿Cómo lo pagamos? Vamos a darle siempre al usuario el mayor número de opciones posibles. Vamos a incidir en que tanto el pago como lo que son la devolución y demás son seguros. Vamos a mostrar el simbolito de pago seguro. Vamos a mostrar los simbolitos de la Visa, de las tarjetas de crédito, de PayPal, de todos los elementos que tengamos para el pago. Vamos a utilizarlos. Y luego, sobre todo, no os limitéis a plataformas de pago extrañas en las que a lo mejor se tiene que registrar esa persona solo para hacer el pago en tu página web. Utiliza métodos simples y que tenga todo el mundo. Lo típico, PayPal, Stripe, tarjeta de crédito, transferencia. Y una cosita es que si tienes productos de coste elevado, el utilizar plataformas de pago aplazado funciona muy bien. Vamos a ver si vamos acelerando que vamos ya tardecito. Luego, realmente necesitamos todos los datos que pedimos en la venta, por ejemplo, teléfono, código postal y demás. Muchas veces, cuanto más largo el formulario sea, es más fácil que se pierda la venta. Además, es más fácil que el usuario cometa errores. Entonces, vamos a comprobar qué campos pedimos como obligatorios y vamos a intentar reducirlo lo más posible. Si tengo un producto digital, a lo mejor con el correo electrónico para mandarle los datos de acceso a la cuenta es suficiente. Si luego me tiene que pedir las facturas, ya será un proceso posterior. Pero vamos a intentar cerrar la venta lo más fácil posible. Piselado de la tienda y generación de eventos. Con los píxeles podemos conocer mucho mejor a nuestro público. Podemos crear públicos dependiendo del comportamiento en la web, mostrar publicidad personalizada, activar automatizaciones de correo electrónico. Podemos generar eventos en las páginas de compra, de carrito, etc. Una cosa que tenéis que tener en cuenta. Lo hemos dicho antes. Cuidado con el seguimiento. Debe aceptar el cliente explícitamente todos estos píxeles. Y debes explicarlo bien en tu política de cookies. Luego, mail marketing es uno de los elementos que te puede mejorar en lo que es la venta. Vamos a intentar conseguir los correos electrónicos. Si no realizamos la venta, vamos a intentar por lo menos conseguir este cliente. Perdón, sus datos de contacto. ¿Por qué? Porque así podemos darle cupones de descuento. Podemos avisarle de nuevos productos o servicios. Podemos intentar recuperar sus carritos. Podemos crear automatización según sus acciones. Las posibilidades son infinitas. Un lead puede desembocar en una venta. Tenedlo en cuenta. Pero otra cosa es que no seáis cansinos. No enviéis 27 correos. Me quedan dos diapositivas. Comprobar que el usuario sigue el cargo de mira correcto. Vamos a estudiar las analíticas. Si yo tengo establecido un camino por el que tienen que ir hasta la venta y veo que no me llegan esas ventas. A lo mejor es que hay un error. Vamos a comprobar las rutas de entrada y de salida de los usuarios. Las páginas de carrito de checkout. Vamos a ver si tenemos puntos de fuga en las páginas. No sé si conocéis lo que son los mapas de calor. A lo mejor es que las páginas de venta tuyas son muy largas. Y si los enlaces... Y si no llegan hasta el final donde entiendes el botón de venta, estás perdiendo una venta. Luego hay que ver si los enlaces fallan. Si hay elementos que a lo mejor la gente se piensa que son clicables y no lo son. Inducen a un error. No sé si conocéis lo que es la herramienta de Hotjar para crear vídeos de navegación. Funciona muy bien para ver cómo navegan tus usuarios en la página web. Y luego, si tenéis una página que queréis intentar mejorar, utilizar TSAVE para ver si funciona esa mejora. Y lo que os han comentado antes de que quien tiene un cliente tiene un tesoro. Si ya tenemos la venta realizada, ahora vamos a cuidarlo y fidelizarlo. Vamos a darle un buen proceso de atención al cliente posterior. Vamos a cuidar el packaging del envío. Vamos a convertir esa venta en una experiencia. Vamos a interesarnos por su compra. ¿Te ha llegado bien? Eso lo puedes hacer tú en automatizaciones. Y el cliente se puede sentir más querido de lo que realmente es con un proceso de compra normal. Luego, ofrécele descuentos, productos que le puedan interesar, que no se olvide de ti. Una de las cosas que tenéis que tener claro es que el coste de fidelizar a un cliente es mucho menor que el de conseguir uno nuevo. Y por último, si con esto pensamos que ya hemos acabado, esto es el principio. Luego, nos quedan mil acciones para tomar. Traer tráfico utilizando SEM, por ejemplo, AdWords, Facebook Ads. Trabajar el SEO de la web. El marketing de contenidos. Trabajar campañas de redes sociales para mejorar el tráfico. Para mejorar la imagen de marca. Mejorar la propia web. Crear páginas de ventas para productos específicos. Y bueno, esta vez me he pasado por un poquito. José, no te me enfades, pero así compenso otras que me debías ya. Tres minutos. Tres minutos le hemos robado a Sonia. Le hemos robado tres minutitos a Sonia, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí os he dejado el enlace de la presentación para el que la quiera. Porque me han sobrado algunas diapositivas, me parece. Andábamos justo de tiempo. Vale. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, como saben, es otro de los profesores, igual que Miguel Ángel Trabado y que Sonia, que viene ahora a continuación, es otro de los profesores de webescuela. Carlos puntualmente está en el curso de WordPress y en el nuevo curso que hemos lanzado, hace muy poquito, hemos lanzado un nuevo curso de WooCommerce. Cómo gestionar de manera profesional tu WooCommerce desde el punto de vista de la creación y la instalación hasta el final. Así que el que quiera aprender junto con Carlos, con Mark Ruel, con Josep, con todos los profesores de nuestro, de nuestra escuela, puede o apuntarse al curso o obviamente al máster, que en el máster también tenemos un módulo completo de e-commerce, porque es un máster de marketing digital con orientación al comercio electrónico. También podrán disfrutar de toda la experiencia que tiene Carlos y que tienen los diferentes profesionales en webescuela y formarse para esta nueva realidad que tiene muy, muy en cuenta todo lo relacionado con el comercio electrónico. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Pasamos entonces ahora un momentito. ¿Cómo estás, Ross? ¿Ya estás de vuelta? ¿Todo bien? Estamos por aquí. Todo bien. Perfecto. Vamos un momento a saludar y a dar las gracias a nuestros patrocinadores por estar aquí con nosotros. Gracias a SiteGround, uno de los hostings más grandes que hay en España y en Europa. Don Dominio, uno de los prestadores de servicios de dominio más potente y más antiguos que tenemos nosotros, también es partner de webescuela participando habitualmente de los cursos. Otra de las cosas, todas las personas que compran tanto el curso de WordPress como el de WooCommerce, como el máster, Don Dominio les regala un nombre de dominio y un hosting durante un año gratis para que lo usen en toda la formación, porque nuestra formación es 100% práctica. Vamos a trabajar en vivo y en directo sobre los proyectos de cada alumno. Luego Metricool, que lo tuvimos a Juan Pablo por aquí. Metricool es otra de las herramientas que también los alumnos del máster pueden disfrutar de manera gratuita durante un año. Los alumnos del curso la tienen de acuerdo al curso en donde estés, 3 meses o 6 meses también de manera gratuita. Semras, Semras es una de las plataformas de SEO que más utilizamos. También por solo estar con nosotros en el máster vas a poder disfrutar de varios meses de la cuenta gratuita de Semras. PrestaShop, que es uno de mis clientes en JF Digital y que ahora en la mesa redonda vendrá Jorge González a participar aquí con nosotros. Duró Limia, que está por aquí. La tira del marketing. JF Digital. Doppler, que es nuestra herramienta de email marketing. Cyberclick e Interdigital, que han colaborado. Cyberclick estuvo live hace un ratito y estará por la noche Miguel Pascual con nosotros también, que es de Interdigital. Y la cámara de comercio, que también estará Ricardo Valliaspi participando en la mesa redonda de venta online. Muchísimas gracias a todos ellos por ayudarnos a hacer este evento que estaba planificado presencial, pero como nos sabemos adaptar y vamos hacia adelante pensando en vosotros, no queríamos cancelarlo, sino que lo hacemos 100% online. Sonia, ya te tengo por aquí. ¿Estás lista? Sí, sí, sí. Pon el micro. El micro está apagado. Claro, porque se te ve, pero no, ahora sí. Un pequeño detalle. Yo es que estaba aquí en plan discreto para no molestar a Carlos, ni aquí estoy. No te preocupes, no te preocupes. La discreción está perfecta. Si quieres ir compartiendo pantalla, Sonia. Sí, me pongo las gafas y eso, ¿no? Primero, porque si no... Ah, tú misma, tú misma. Hola, Ros. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí trabajando? Me alegro. Por aquí también. Más calor que por ahí, por lo que veo en la forma de vestir. Ya. Rusia tiene un mes o dos de verano, como muy bueno. Más que Rusia, San Petersburgo. San Petersburgo. No hay partes donde hace calor de vez en cuando, pero no aquí. Alguna. Bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Todo ok? Ajusta la barrita. Acordate de... Ay, sí, perdona. Sí, sí, perdona. Ahí. Ya está. Justo a mi email, por favor, la barrita. O sea... Sí, te tocó. Sí, 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 sí. Bueno. El... Como dijimos antes, estamos utilizando el hashtag webescuelameetup. ¿Vale? Que ahí se te coló el webescuelameetup20. Webescuelameetup. Estamos utilizando el hashtag webescuelameetup. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran participar en redes sociales, no hemos hecho para este evento un equipo de social media, porque lo hemos hecho de una manera más relajada. Como verán, hacemos charlas, hacemos meses redondas, debate. Solo estamos emitiendo en YouTube, no estamos emitiendo en muchas redes sociales al mismo tiempo. Hemos hecho más un formato meetup que estaba pensado para hacer un tú a tú offline, pero lo vamos a tratar de hacer online. Por eso, todo aquel que quiera ir dejando sus comentarios, los vamos a tener en cuenta para la mesa redonda y poder debatir sobre esos temas. Soña, 25 minutos todo para ti. Desconectamos, Ros y yo. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Me pones de los nervios cuando dices 25 minutos, porque es como de, ay, 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 ya tengo que empezar a correr. Bueno, hola a todos. Encantada de recuperar otra vez los eventos, porque, Jolín, es algo que me encanta. Recuperar otra vez el contacto directo con vosotros y poder continuar charlando de todos los temas después en las redes sociales, ¿no? Twitter y LinkedIn, sobre todo. Ya sabéis que a mí me encontráis más por allí. Y, bueno, qué bien la charla de Carlos, ¿no? O la programación de Rosti y de José. Porque, claro, me ha dejado el tema del e-commerce, pues, muy, muy como de entrada para que yo os venga a hablar de cómo podemos aplicar técnicas de venta a través de las redes sociales partiendo de un e-commerce, ¿no? Es de lo que os voy a, de lo que quiero hablar hoy. Vamos a comentar un poco el social commerce, pero vamos a venir desde un poquito más arriba a nivel estratégico, que es el digital selling. No solo el social commerce, que sería la implementación final, sino todo el conjunto que tenemos con el digital selling. Bueno, quizá algunos no me conocéis. Yo soy Sonia Llorimia, siempre con mis dos apellidos. Duro, sin tilde en la O, no es duro, es duro. ¿Vale? Y, bueno, pues, me encontráis viviendo sobre todo en las redes sociales como LinkedIn y Twitter, en Facebook e Instagram también tengo un perfil, pero realmente soy bastante más accesible. Se me ha escapado el 20 otra vez ahí. Aquí, ¿vale? Olvidaos del 20 porque se me ha escapado en todas. Me encontráis en las redes sociales muy fácil. Soy muy activa, suelo responder siempre y me tenéis ahí por cualquier duda y cualquier tema que necesitéis. Y en mi web, soniadurolimia.com, que os invito a consultar el blog para que estéis al día de cómo, sobre todo, de los cómos se hacen las cosas en marketing digital. Yo soy consultora de Social Selling y de Digital Selling y también trabajo para marcas como freelance, haciendo estrategia Social Media Manager y Social Media Strategies. Además, soy mentora para vendedores y emprendedores digitales. Doy clases, ya lo ha comentado José, en diferentes escuelas de negocio y universidades, por ejemplo, web escuela, ¿vale? Y, bueno, pues, me licencié hace mil años ya en psicología porque es mi profesión vocacional de toda la vida y todavía hago por ahí pinitos, aunque solo sea de hobby. Que junto con la parte profesional, ¿no?, de los 25 años que llevo vendiendo y el marketing digital, pues, me ha llevado a donde estoy ahora mismo. No me rollo más. Venga, que los 25 minutos de verdad que me ponen de los nervios. Vamos a hablar de tres temas y una conclusión. El primer tema es, vamos a ponernos en contexto muy brevemente porque llevamos un 2020 que ha cambiado muchísimo las cosas. No ha cambiado la forma de hacer los negocios, sino que ha reforzado y nos ha mostrado muy, muy, muy de frente y muy directamente que la forma de hacer negocios ha cambiado, ¿vale? Y, seguramente, esto es lo que tenemos que interiorizar si no lo hemos hecho ya en lo que nos queda de año y me parece que los años que vienen también va a ser así porque esta pandemia no tiene pinta de que vaya a remitir en breve, sobre todo porque estamos hablando de vacunas a largo plazo, ¿vale? Entonces, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que actualizarnos, digitalizarnos. Y una de las formas de hacerlo es con digital selling. ¿Qué es digital selling? Yo os lo cuento, ¿no? Y, al final, esto que lo podamos llevar a un comercio online, a un comercio electrónico, una tienda online, ¿vale? Yo os voy a dar algunos consejos basados en los 5 pilares que tiene el social commerce para poder vender gracias a las relaciones sociales, no solo a las redes sociales, sino a las relaciones sociales. Y, bueno, cerramos con un poquito de unas conclusiones muy breves, ¿vale? Y, joder, ya paramos. Espera, regalos ya de entrada para todo el mundo. Bueno, pues, chicos, como sé que os gusta mucho Metricool, porque he leído por ahí en Twitter que es fantástica, pues, nada, he hablado con ellos y tenemos un trial de 6 meses, tenéis vosotros. Un trial de 6 meses en cualquiera de los planes que contratéis con ellos con el código durolimia. Así que lo único que tenéis que hacer es llegar a Metricool, estaros de alta en una de las cuentas, poner el código durolimia y tendréis esos 6 meses gratuitos, ¿vale? Ya podéis, ¿eh? Bueno, no, esperad a que termine el evento y luego lo hacéis. Empezamos, venga, con el contexto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, fijaos, ha sido, comentaba, ¿no? Ha sido un año difícil, está siendo un año difícil y tenemos una agencia que es Flat101 que se ha dedicado durante el confinamiento a hacer diferentes estudios que nos ponen en situación hoy de lo que está pasando con la venta. Y vemos con la venta online en concreto, ¿eh? Con la compra online. Y, bueno, pues, hemos visto que en principio las compras online, pues, han aumentado muchísimo. Lo sabíamos. Os invito a que lo busquéis en Google, los informes porque son demoledores y tienen unos datos increíbles. Yo solo os he querido traer estos pantallazos porque fijaos cómo ha aumentado el gasto en la compra online, ¿no? Exageradamente, ha sido exponencial, sobre todo en muchísimos sectores. En prensa, el trabajo a distancia, el teletrabajo. Los clientes, yo he hablado con algunos de mis clientes, ¿no? Que me hablaban de social selling. Sí, social selling porque los clientes no les reciben. Yo no sé si os ha pasado, pero es que tienen miedo los clientes de recibirnos, ¿no? Estamos en un contexto absolutamente atípico, pero no anormal. Es completamente normal. Normal, estadísticamente hablando, porque es algo que se ha venido dando durante los años anteriores. Lo que pasa es que esta pandemia lo único que ha hecho, repito, es ponérnoslo y hacerlo muy evidente. Ponérnoslo justo delante de la cara, pero es muy evidente. Porque ahora mismo nuestra realidad, nos guste o no, es que las compras se hacen en online. Los e-commerce son los negocios que están funcionando. Todo lo que está basándose a partir de una venta online. Ojo, un e-commerce no únicamente como negocio, sino como estrategia de negocio. Esto es algo que comentábamos Josefa Chin y yo hace unos días y es importante señalarlo. Por el hecho de tener un e-commerce, no vas a vender más. Pero por el hecho de tener una estrategia basada en un e-commerce, sí. ¿Vale? Venga, pues, en la situación en la que estamos, ¿cómo hacemos con eso de la venta digital, ¿no? ¿Qué es esto primero? Bien, bueno, pues, al final lo que hacemos con el digital selling es unir algo que quizá os suena un poquito más, porque es un término más conocido. Lo que hacemos es unir el social selling, que es la venta con las redes sociales, ¿vale? Unimos el social selling con el resto de acciones digitales que están enfocadas a la venta. El resto de acciones que implementa una empresa, ¿vale? No solo hablamos de LinkedIn, que a mí me soléis escuchar por esto. No solo hablamos de eso. Hablamos de todas las acciones digitales que hacen que una empresa triunfe, que un negocio triunfe en la venta online, en internet, ¿vale? Y estamos hablando de marketing de contenidos, estamos hablando de blogging, de SEO, de email marketing, marca personal, marca personal, employee advocacy, importante también, y, por supuesto, de e-commerce, de las tiendas online. Porque al final, en una tienda online, para que venda, la tenemos que englobar dentro de una estrategia global de toda la empresa. Repito, estamos hablando no solo de la tienda, sino de las redes sociales, de diferentes acciones, que todo ello, todo ese conjunto implementado de forma adecuada y de forma proporcional, es lo que nos lleva al éxito de un modelo que es el digital selling, ¿vale? Y a mí me encanta esta frase que ya dijo Darwin, ¿no? Que, cuidado, la empresa que sobrevive no es la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y, sin duda, este es un punto de inflexión en nuestra historia de los negocios. Hay que empezar ya a digitalizarse otra vez, espera otro regalo. Bueno, pues, esto es algo mío, ¿vale? A todas las empresas que estéis por ahí, que tengáis más de 50 empleados, pues, os voy a regalar una masterclass de social selling de 30 minutos para que aprendáis a vender a través de las redes sociales, sobre todo de LinkedIn. ¿Qué tenéis que hacer? Mencionarme para que yo me entere, básicamente, ¿eh? Y poner el hashtag de la escuela sin este 20 que se me ha colado. Perdón, 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 ¿vale? Continuamos, venga. Esto es seguramente lo que vosotros queréis escuchar, ¿no? Dentro de toda esa estrategia de digital selling que estamos hablando, ¿qué es lo que podemos hacer dentro de un e-commerce? Y por eso decía que Carlos me lo había dejado, vamos, me había puesto la alfombra roja para que yo llegara con estos contenidos para vosotros, ¿vale? ¿Qué es el social commerce? Es una forma de comercio online, evidentemente, en el que las redes sociales son un canal más de venta. Fijaos, ¿eh? Un canal más, no el único canal de venta. Es un canal más de venta. Y no importa que sea de venta directa, porque ya sabemos que no se vende en las redes sociales, sino con las redes sociales. Entonces, no es una venta directa, sino que es un potenciador o un altavoz de lo que podemos vender, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Entonces, con el e-commerce, entre el e-commerce y el social commerce. Muy fácil. E-commerce. La venta se produce a partir de una búsqueda que inicia un usuario, generalmente en Google, generalmente en buscadores. Me da igual donde sea, si son buscadores como Google o buscadores de las redes, los buscadores que tienen cada una de ellas. Pero es algo que empezamos nosotros como consumidores. Sin embargo, el social selling tiene un matiz y es que esa venta se genera gracias a las relaciones que se producen entre los usuarios, ¿vale? No es individual, sino que es relacional. ¿A qué me recuerda todo esto? Yo no sé si a vosotros. Me recuerda a engagement. Me recuerda a marketing emocional. Me recuerda a networking. Me recuerda a la parte social de las redes. Tener que hablar. Me recuerda a engagement. Me recuerda a contenidos útiles, a contenidos valiosos, a marketing de contenidos. Me recuerda a todo eso. A influencers. Me recuerda a todo eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo todo eso lo podemos implementar al final dentro de nuestra tienda online? Es lo que os voy a hacer. ¿Cómo podemos implementar ese i, ese social commerce, para vender más gracias a las relaciones que se generan entre nosotros y nuestros clientes o entre nuestros clientes, entre ellos, ¿vale? Y ahí, yo os decía, hay varias claves, ¿no? Que son las que quiero ver con vosotros ahora. Desde luego, partimos de la premisa de que tenemos que elegir bien las redes sociales en las que tenemos que tener presencia. No podemos elegirlas por modas. No tenemos que estar en TikTok ahora todos. No tenemos que ir todos a Instagram. No. Depende del tipo de e-commerce. Es verdad que la mayoría de e-commerce son negocios B2C, ¿no? Pero hay otros negocios que se generan entre empresa, que no voy a decir B2B, sino que voy a decir B4B, que son igualmente un e-commerce. Hay un montón de negocios que se pueden generar. Hay un montón de relaciones que se generan no solo en redes sociales, que son pensadas, que están pensadas para la relación con el consumidor final, sino también con empresas como LinkedIn, ¿vale? De cualquier modo, tenemos que elegirlas. Cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestro negocio. El siguiente punto que vemos es que tenemos que tener una web multidireccional. O sea, no puede ser ni estática ni, como pasa con las páginas de empresa, que solo nosotros podamos publicar. Nuestros consumidores tienen que poder tener acceso a llegar a nuestra web y publicar lo que ellos quieran. Tenemos que dejarles un espacio para que hablen, para que empiecen una conversación gracias a la cual se van a generar estas relaciones que hacen que el social commerce funcione y genere ventas, reputación, ¿vale? La ficha de producto. Justo hacía, cuando he entrado, estaba en la sala de espera antes de ponerme aquí en directo. Y justo he entrado un momentín antes de que Carlos estuviera hablando de, por favor, lo importante que es tener una buena ficha de producto. Yo no voy a hablar, porque no toca aquí ahora, no voy a hablar de cómo tiene que ser el contenido de una ficha de producto, pero sí que voy a decir, por favor, entre paréntesis, que la ficha de producto tiene que transmitir amor. Si no seduce, si no... Amor, te he dicho, ¿eh? Algo que da miedo. Una palabra que es tabú en los negocios. Pues no, amor. Tiene que transmitir emociones, tiene que ser seductora el texto. Tiene que ser un contenido atractivo. No podemos hacer copiar y pegar de lo que nos envía el proveedor o de lo que vemos en Amazon. No, eso no es una buena ficha de producto porque será simplemente una ficha de producto más de las que hay en Google. Contenidos duplicados y estas cosas, ¿vale? También tenemos que hacer la venta personalizada. Tenemos que pensar que estamos hablando con una persona, buyer persona. No estamos hablando con todo el conjunto de nuestro target, ¿vale? Entonces, si partimos de estas premisas y llegamos a seguramente... No, seguramente no. Es la segunda red social, según el estudio de IABS, la segunda red social más utilizada en el mundo, Facebook. La primera es WhatsApp. Facebook. ¿Qué tenemos que hacer en Facebook? Facebook está absolutamente preparada, absolutamente preparada, para trabajar el social commerce. Tan sencillo como una tienda. Una tienda. Hay una pestañita ahí. Si vais a la sección de configuración de vuestra fanpage, tenéis las pestañas. En las pestañas que tenéis hay una opción que es tener una tienda. Y es tan sencillo como... Este es el primer pantallazo que os viene, la primera impresión de pantalla. Tenéis que ir simplemente siguiendo los pasos. En, no sé, cinco... En tres minutos, en dos minutos, tenéis la tienda montada. Después, lo que tenéis que hacer es subir los artículos, evidentemente, con un copy, con una imagen y con un enlace a un e-commerce, ¿vale? La tienda de Facebook no funciona si no tenéis un e-commerce en el que hay incluida una pasarela de pago. Porque vais a tener que poner datos de ese e-commerce para que queden perfectamente vinculados. Lo mismo con Instagram, que os cuento luego. Entonces, una tienda. Hay... He visto muchísimas, muchísimas, muchísimas fanpages que no tienen una tienda en Facebook. Pero se están moviendo los contenidos y su estrategia en Facebook. Es básica. La podéis utilizar, además, las tiendas. Tanto la de Facebook como la de Instagram. Para dos objetivos fundamentales. El primero, novedades. ¿Queréis presentar vuestras novedades? Las tenéis. Las podéis hacer en Facebook. Y segundo, todo lo contrario. Quiero quitarme stock de encima y prendas descatalogadas, objetos descatalogados, productos descatalogados. Súbelos aquí y ponlos en oferta. Claro, se puede hacer, ¿eh? Y, bueno, además lo podéis... Eso ya es un poco más complicado, ¿no? Pero esto que os acabo de comentar, de verdad, en dos, tres minutos lo tenéis montado en Facebook. Podéis subir catálogos completos. Eso tiene un trabajo un poquito más complicado. Y porque se realiza a través del business manager, ¿no? Y quizá tengáis que pedir ayuda a algún profesional, igual que con Instagram Shopping. Pero si tenéis un e-commerce y vuestros clientes, vuestro buyer persona está en Facebook y está en Instagram, por favor, poned tiendas ya, ¿vale? En Instagram tenemos Instagram Shopping. Y me he olvidado de decir una cosa. Es que tenemos esta herramienta que soy incapaz de pronunciar, ¿vale? Vuelvo otra vez a Instagram Shopping, que también la tenéis aquí. Tiene una versión gratuita que os ayuda a implementar las tiendas en vuestras redes sociales y que además conseguís tener en Facebook una tienda inteligente. Es decir, el usuario, vuestra tienda va a reconocer, a memorizar los clics que hace como si fuera en un Google, ¿no? En una tienda online normal. Va a reconocer las acciones que realiza el usuario dentro de vuestra tienda de Facebook, dentro de vuestra tienda de Instagram y va a plantear los productos de forma inteligente para que consigáis más clics, ¿vale? Instagram Shopping. No es tan sencilla de instalar como en Facebook. Ya os digo, es posible que necesitéis la ayuda de alguien que lo haya hecho previamente. Pero si no, tutoriales en YouTube que hay un montón. Simplemente, aquí os dejo un ejemplo de si queréis ver cómo lo trabaja una tienda que bajo mi punto de vista lo hace muy bien. Es Barbie Pay Parker. Son gafas de sol. Veis que en el móvil, esto solo se ve en el móvil, ¿eh? Si entráis en Instagram por PC no se ve este icono. Tenéis aquí el loguito de la tienda, ¿vale? Entonces, todo lo que tenéis aquí en este loguito son productos a través de los cuales, imágenes a través de las cuales podéis llegar a comprar ese producto dentro del e-commerce de la marca. No se compra dentro de las redes sociales. De momento, Facebook sé que ha comentado algo que tenía listo para el 2020. Recordad que el hashtag me sobra el 20, ¿eh? Web Escuela Meetup, simplemente. Vale. Vamos avanzando un poquito más. Es que me da miedo quedarme sin tiempo. Pinterest. Guau, me encanta Pinterest. Lo he dicho muchas veces. Qué buena red social. Desde luego, si tu producto encaja con lo que se mueve en Pinterest, te puedo decir que es la red social con la conversión más alta de todas, ¿vale? Entonces, no dudes, no dudes en estar en Pinterest si te encaja. ¿Cuáles son los sectores que son especialmente atractivos dentro de Pinterest? Bueno, pues son, por ejemplo, el marketing, ¿vale? Que tengo ahí la infografía de uno de mis posts. El marketing, bodas, decoración, DIY, manualidades, comidas, vacaciones. Bueno, no me sale ahora mismo ninguno más, pero he dicho unos cuantos, ¿eh? El público en Pinterest, recordad que es mayoritariamente femenino, aunque dice Pinterest en sus estadísticas que cada vez hay más hombres, va aumentando el porcentaje de hombres que se están abriendo perfil. De verdad, yo os recomiendo, ¿eh? Porque tiene una conversión alta, repito. Lo más importante que podéis hacer en Pinterest para provocar este social commerce, para incitar a la venta, es enlazar todas las imágenes que subís desde vuestra tienda con el producto o el espacio de la tienda con el que lo estáis vinculando. Por ejemplo, esta infografía corresponde a uno de mis posts. Y fijaos que yo no tengo un e-commerce. Yo estoy hablando de mi blog, ¿eh? Es un blog corporativo. Y el blog es algo que funciona. Lo he dicho también, el marketing. El marketing es una rama que funciona bien en Pinterest. Estamos muchos por ahí. Si tú llegas a esta infografía y ves el enlace que yo he puesto, te va a llevar automáticamente, queda enlazado con el post al que corresponde. Estoy generando tráfico. No estoy haciendo una venta porque no tengo un e-commerce, pero estoy generando tráfico web, ¿vale? Por supuesto, después tenemos que tener en cuenta el contenido, los hashtags, etcétera, ¿eh? Hay otros temas. Pero este seguramente es el más importante de Pinterest. ¿Qué podemos hacer en YouTube? Bueno, pues en YouTube es un poco parecido a Pinterest, lo que pasa que en lugar de tener los pines y de enlazar los pines, lo que hacemos es trabajar con las tarjetas, con lo que YouTube llama tarjetas, ¿vale? Además, si buscáis en la ayuda de Google, en la ayuda de YouTube, os dice perfectamente, ellos muestran un manual de cómo hay que hacerlo. ¿Qué son estas tarjetas? Pues yo creo que seguro que todos vosotros os habéis encontrado en algún momento con un vídeo que se está reproduciendo y que tiene en algún momento de la pantalla aparece un más información, clica aquí para no sé qué y viene sobreimpresionado en el vídeo. Bueno, si tú en ese momento clicas, esa sobreimpresión te va a llevar a un enlace, tiene un hipervínculo y te va a llevar al sitio web o al sitio donde la marca está, decide, ¿no? Llevarte. Esto es social commerce, ¿vale? Y desde YouTube también lo podemos hacer. Venga. Instagram. Perdón, LinkedIn. Twitter. Bueno, en LinkedIn y en Twitter, aunque sean mis redes sociales favoritas, tengo que reconocer que no es el mejor sitio en el que realizar social commerce. Twitter tuvo un intento hace un tiempo, pero no ha acabado de funcionar bien, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que podemos trabajar bien en LinkedIn y en Twitter es esto, el marketing de contenidos para mejorar la reputación y para mejorar el branding. Al final, se trata de, acordaos, digital selling. O sea, tenemos que dar un enfoque global a todo lo que estamos haciendo para que nuestra marca tenga éxito en internet, en digital. Y para ello no solo se trata de estar con un e-commerce, se trata de potenciar todo lo que hay detrás de ello, ¿vale? Todas las estrategias, todas las acciones que podemos implementar en el día a día y en los diferentes lugares que nos posibilita toda la venta social, ¿no? Las redes sociales, el blog, etcétera. Algún sitio más que lo vamos a ver también. En Google, en las reseñas de Google. No solo en las redes sociales, no solo en los blogs, sino también en las reseñas de Google. Yo os quiero dar aquí, José Peña, tu web de cero, tiene un truco que yo la primera vez que se lo vi me encantó. Desde entonces lo tengo copiado para explicárselo a mis clientes, pero siempre lo digo, esto me lo enseñó José Peña, porque me parece que es legítimo reconocérselo, ¿vale? Si ponéis en vuestra, en YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube, si buscáis a José Peña, tu web de cero, y buscáis invitar a dejar reseñas en Google My Business, vais a encontraros con un vídeo. Tiene un tiempo, ¿vale? Tiene un año. Y ahí el otro día estaba hablando con él, con José, y le pregunté, hay algo que no está actualizado, ¿no? Y él me lo reconoció. Sí, pero casi todo es válido y además es intuitivo. Yo le he verificado, efectivamente. O sea, podéis ver este vídeo perfectamente. ¿A qué os va a enseñar este truco que él pone? Os va a enseñar a que en una URL, a conseguir una URL que vosotros vais a poder enviar a vuestros clientes a través de un WhatsApp, un email, lo que queráis, y que solamente con un clic, esto es lo importante, con un solo clic, le vais a dirigir al sitio de vuestro Google My Business en el que os puede dejar directamente la reseña. Solo tiene que llegar y escribir. Ya nada de eso de, no, entras en Google, buscas mi página, en el My Business, hay una opción abajo que pones, deja tu reseña, tu opinión. No, 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 en un único enlace. Me parece un trucazo, un trucazo. Y os recomiendo que lo pongáis en marcha si tenéis un e-commerce, pero ya y que empecemos a pedir que la gente, que nuestros clientes, nos dejen comentarios en Google My Business, que nos va a ayudar mucho en el posicionamiento SEO, ¿vale? Y os dejo al lado, tengo, Terafis es un cliente mío, es un centro de fisioterapia pequeño de Barcelona. No sé si son 4 o 5 personas, pero es pequeño, es un negocio local, ¿vale? Y ellos lo utilizan, están utilizando las reseñas. Y, bueno, tiene 77, ¿eh? No está mal. Ellos se preocupan de pedirlo. Cuando alguien llega allí al centro, se lo dice, déjame un comentario en internet, por favor, en Google. Y la gente entra y le deja reseñas. Y, bueno, pues tienen un 4,6 con algún hater, ¿eh? Que hemos detectado. Pero un 4,6, no está nada mal, ¿eh? Utilizadlas, ¿vale? De verdad. El social rating. Dos minutitos, Sonia. Vale. ¿Qué es el social rating? Pues se trata de que en esa ficha de producto podamos valorarlo. Y son estas estrellitas. Y no cuesta nada. Sí, seguro que Carlos os pone un plugin ahí para que sea súper fácil de valorar. Pongámoslo porque todo eso ayuda a que el producto sea más visible. Recordad que los comentarios de los usuarios hacen, que los comentarios que hacen sobre un producto son, creo que eran 8 veces más reconocidos que el mensaje que da una marca. Y esto, estas estrellitas, las dan los usuarios. Por lo tanto, incorporadlos, ¿vale? A vuestra ficha de producto. Además, dentro de esa ficha de producto, seguimos hablando, ¿eh? Y estamos ya dentro de la web. Dentro de esa ficha de producto, compartir. Por favor, dejemos compartir. Hagamos el compartir. Que se pueda compartir el producto en nuestras fichas. Si entráis a Inditex, a cualquiera de las marcas de Inditex, el social commerce es un ejemplo que brilla por su ausencia. Tenéis un ejemplo ahí de cómo no hay que hacerlo, ¿vale? Aparte de los copies, ¿eh? A mí esta web me parece chulísima y tiene unos copies absolutamente seductores. Pero hay que compartir, ¿vale? Bueno, la opinión, los reyes de la opinión dentro de las fichas de productos es Amazon, sin duda, sin duda. El otro día estuve buscando un micro. Ya os contaré otro día en mi nuevo podcast. Estuve buscando un micro y, jolín, estuve en, y me pareció increíble. Y me hice los pantallazos ahí ya porque iba a dar esta charla. Tienen las opiniones, tienen el escribir la opinión, tienen las valoraciones de las opiniones. O sea, es, fijaos, incluso por funcionalidad, tiene hasta etiquetas en las que se pueden opinar. Esto sí que es un gran ejemplo de cómo podemos incorporar el social rating y los comentarios y los compartidos dentro de nuestro e-commerce, de una ficha de e-commerce, ¿vale? Y acabamos con un par de conclusiones. Simplemente, el mercado y los clientes mandan, ¿vale? Y lo que nos han dicho durante todo el 2020 es que tenemos que vender por internet. ¿Por qué? Porque ellos quieren comprar en internet. No quieren recibirnos, no quieren ir a las tiendas, les dan miedo salir. Vendamos en internet, vendamos online. Y el e-commerce es una de las estrategias globales de digital selling que nos permite hacerlo. No únicamente, sino una de ellas. Tenemos que integrar algo global. Y, por último, el social commerce, ¿cómo lo podemos potenciar? A través de las tiendas, en Instagram, en Facebook, las etiquetas de YouTube, el marketing de contenidos en LinkedIn y Twitter, las reseñas de Google, los pines enlazados en Pinterest, la posibilidad de compartir en redes sociales y comentar las fichas de producto, ¿vale? Así que, es hora de desmarcarse, de ser realmente competitivo y de empezar a vender más con social commerce porque los tiempos que nos llegan es lo que nos manda. Cualquier cosa, cualquier duda, pues, me tenéis a vuestra disposición, ¿eh? En las redes sociales, como no podía ser de otra forma. Tanto en, sobre todo en Twitter, como en LinkedIn. Dejo de compartir. Ya está. Vamos con un, te has pasado casi 5 o 6 minutos. Aquí lo tengo a David esperándote desde hace un rato. Después, te invito de nuevo a la mesa redonda y ahí ya puedes soltarle otra vez la lengua y darle ritmo. David, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal? Tienes el micro apagado. Ahora, sí, sí. Pues, muy bien, oye, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, pues, estar aquí. ¿Qué no ha pasado? Oye, como con Sonia y confianza, le dejo esos 5 minutos para ella y ya. Gracias. Perdón. Te compraré uno de los libros para compensar. Es uno que tengo, me falta el otro. Pues, nada. Bueno, bueno. Así que, nada. Bueno, gracias. Un saludo. Gracias, Sonia. Vale. David, vamos rápido. Si quieres ir compartiendo pantalla, después ya tenemos la mesa redonda para estar. Porque vamos a hacer un break de una hora, así que no tenemos, como en otros eventos, las 8 horas de YouTube que nos vienen persiguiendo, porque lo vamos a hacer en 2 bloques, uno de 4 y uno de 6 por la tarde. Estamos un poco más relajados. David, ya tuvimos a Laia de tu equipo ahí de Cyberclick por la mañana en la mesa redonda de transformación. Y tú vienes a tocar un tema bastante complejo. Porque todo el mundo, pero todo el mundo, habla B2C. Me refiero, ¿cómo afectó el vender a tus clientes? Pero, ¿cómo le afectó la pandemia y toda la digitalización desde antes? Esto ya viene desde antes, pero creo que la pandemia ha hecho que los lazos de que todavía le quedaban por lo menos 4 o 5 años a la digitalización completa se acortara a 2 o 3 meses. ¿Cómo ha afectado esto del B2B en la era del comercio electrónico? El B2B en comercio electrónico, que es uno de los grandes dilemas de muchas empresas. Fantástico, pues muchísimas gracias, José. Comparto la presentación con vosotros. Y nada, y a partir de aquí nos arrancamos. Fíjate, el B2B... Dale click ahí abajo en la barrita que sale, el de ocultar, el hit. La barra que estás viendo. Ahí está. Sí, perdón, que no lo había visto. Pues, fíjate, el B2B realmente mueve mucho dinero, mueve mucho volumen. Y la verdad que la parte digital, pues, tampoco se ha dado tanta importancia, ¿no? Porque al final, pues, bueno, siendo entre empresas, cuando todo el mundo estaba en la oficina, cuando todo el mundo, pues, estaba, bueno, pues, usaba el mail, el teléfono, pues, seguimos un poco el proceso estándar. Pero es verdad que, sobre todo la pandemia, ha hecho reflexionar a muchas compañías, ¿no? Para decir, oye, pues, quizá el modelo en el que estábamos tenemos que revisarlo, tenemos que intentar digitalizarnos. Y esto es algo que, bueno, que nosotros hemos visto en algunas empresas de B2B, como gracias, pues, a estar presentes en medios digitales, a tener su propio e-commerce, no han tenido un parón, un parón muy fuerte, sino que han podido seguir operando. Entonces, yo lo que tenía previsto hoy era, bueno, un poco contar, pues, para mí las 4 o 5 claves, las cosas más importantes, los puntos a tener en cuenta y desde una estrategia de marketing, cómo hacer crecer el B2B. Y es verdad que tenemos poquito tiempo, así que voy a ir rápido, ¿no? O sea, al final vemos esta chica que está aquí con el ordenador, pero podría estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Puede estar comprando por internet, puede estar vendiendo en un marketplace, puede estar, pues, subiendo sus pinturas a Shopify. Al final, la idea es que, gracias a la tecnología, realmente lo que son los procesos de venta, la forma de conectarnos con nuestros clientes, ha cambiado radicalmente. Y también en el B2B, ¿no? Es decir, hasta ahora, el estar presente, el coger un avión e irte, pues, a la otra punta del país, a ver a un cliente, estar con él, bueno, era algo que era, parecía imprescindible, ¿no? Parecía que no se podía vender B2B si no había una presencia física y una interacción. Y yo creo que lo que nos ha demostrado, pues, el COVID es que esto no es así. Es decir, que podemos hacer una videoconferencia, pueden nuestros clientes comprarnos por el e-commerce y este cambio, digamos, pues, lo tenemos que aprovechar. Tenemos que ver, aunque vendamos a empresas, cómo podemos nosotros convencerles para que nos compren a nosotros. Y lo hagan a través del e-commerce, ¿no? Y este cambio digital es un poco, pues, lo que quiero hablar o los puntos más importantes que me gustaría destacar en la sesión de hoy, ¿no? Pues, ¿cuáles son esas claves para que nuestro B2B tenga éxito y funcione bien? Entonces, bueno, para mí me gustaría destacar dos modalidades de vender online, ¿no? Por un lado, tenemos el clásico B2B, ¿no? En el que nosotros, pues, vendemos solo a empresas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, pues, va a ser, bueno, pues, todos los procesos que teníamos antes a nivel físico, vamos a intentar llevarlos a nivel digital y que esas transacciones que se daban antes dándonos la mano, pues, ahora se hagan de forma virtual. Eso sí, pues, con unas interacciones que iremos comentando. Pero también me gustaría destacar el modelo que cada vez gana más auge, que es el B2B2C. Y es un modelo en el que yo lo que hago es llegar a acuerdos o a relaciones con empresas que tienen una gran cantidad de usuarios finales y en lugar de intentar atacar al usuario final de golpe, ir a todo el mundo, lo que hago es, bueno, pues, me busco a 10 o 20 partners que tienen muchos usuarios, por ejemplo, imagínate, pues, que llega a un acuerdo con una aseguradora que tiene un millón de clientes o con una teleoperadora, pues, que tiene una base de datos muy grande de clientes o, por ejemplo, no sé, pues, también podría ser, imagínate, con un club de fútbol o con cualquier empresa que, a su vez, tenga muchos usuarios. Pues, bien, esta es una fórmula en que está teniendo mucho auge porque cuando tú vendes, digamos, es más sencillo tener que trabajar con 10 clientes que con 5 millones, ¿no? Y si tú puedes llegar a acuerdos con otras compañías que tienen esas bases de datos, lo que tú consigues es, pues, que llegas a millones de personas con mucho menos esfuerzo y, sobre todo, te ahorras una inversión en marketing muy elevada, ¿no? A cambio de un margen de tu producto, eso sí, evidentemente, pero a cambio de esto te ahorras una inversión en marketing que sabemos que es un esfuerzo constante y de largo plazo, ¿no? Que necesita, pues, de una inversión elevada. Vamos a ver un poco, cuando hablamos de B2B, o sea, qué cosas tengo que tener en cuenta si quiero montar, pues, un proyecto de e-commerce o de venta online. Y aquí son temas muy parecidos al del usuario, en final, en definitiva, son temas muy parecidos que hay que adaptarlos, pero que cualquier empresa tiene que tener presente cuando quiere vender online, aunque sea B2B. El primer punto y más importante es la asistencia al cliente y que sea multicanal, ¿no? Estábamos acostumbrados, pues, que nosotros hacíamos la visita física, el teléfono o el email. Y tenemos que ir más allá. Es decir, cuando queremos dar esa confianza, necesitamos dar todas las vías posibles de interacción. Pensar que, claro, cuando yo le quito la visita física, cuando dejo de estar presente, pues, evidentemente, lo que se pierde, en cierta manera, es confianza. Es muy distinto que yo te visite, que me veas en persona, que veas mi catálogo de productos, a que me encuentre una web y, a partir de aquí, pues, me vayas a vender online, ¿no? Esto requiere, lógicamente, pues, de generar una confianza y de preparar muchas más cosas que un catálogo, ¿no? Hace poquito hablaba con una empresa y me decía, oye, nosotros probamos de digitalizar nuestro catálogo, de ver si eso generaba ventas y no nos las generó. Y es normal porque necesitamos muchos más mensajes. No es lo mismo ver a una persona físicamente en el cual el impacto es muy elevado que mandarle un e-mail a alguien o un SMS. Necesitamos generar muchos impactos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, quiere decir que tengo que tener el e-mail, el WhatsApp, estar activo en redes sociales, tener un chat o un chatbot, estar al teléfono, ¿no? Cualquier opción de interacción la tengo que tener activa, porque al final eso va a dar confianza y es verdad que puede parecer un coste, pero cuando lo trasladamos a los ratios de conversión, lo que nos dicen es que estamos consiguiendo unos resultados muy buenos. Después, otro punto muy importante, es decir, el equipo que yo tengo para vender B2B, necesitan una formación específica, necesito que sepan cómo usar WhatsApp for Business, cómo puedan usar Facebook Messenger, cómo usar, pues, evidentemente, una campaña de SMS, es cualquier acción que hagan, necesitan una formación y, sobre todo, entender que no es la misma relación y que tienen que generar esa confianza y, además, esa inmediatea. Otro de los puntos importantes, ¿no? Cuando pasamos todo al digital, claro, cuando estamos en presencia física, pues, oye, tú te enteras en ferias, en reuniones, en conversaciones que tienes con empresas del sector, estás muy al día de lo que pasa o tienes bastante información, pero cuando lo digitalizamos, necesitamos montar sistemas de escucha activa que son muy comunes en el B2C, pero que quizá en el B2B no se han hecho tanto y es importante, pues, que lo tengamos activado y que tengamos formas de recoger un poco lo que está pasando en el mercado y lo que le está pasando a nuestros clientes o que están comentando para, evidentemente, poder adaptarme a los mensajes que me lleguen. ¿Qué más? El tema de las facts, ¿no? De las preguntas frecuentes, tengo que tenerlo muy bien resuelto en mi página web. Pensad que, claro, cuando yo te llamo por teléfono para un pedido, pues, evidentemente, si hay cualquier duda, tú me la vas a poder resolver. En el online esto no ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que probablemente esa persona va a abandonar, se va a ir porque no va a tener, bueno, porque va a tener alguna duda o no va a tener suficiente información. Lo que nosotros nos toca hacer o lo que deberíamos hacer es prepararnos y generar estas respuestas. Y aquí no hay mejor forma de hacerlo que hablar con tu equipo de ventas que ha estado durante mucho tiempo en la calle y acumular o responder todas aquellas preguntas que de forma normal le hacían los clientes responderlas en la web y algunas nuevas que se te puedan ocurrir o que te lleguen de personas que visitan tu web. Eso también, otra vez más, da confianza y permite subir las ventas. El tema de chatear en vivo, o sea, yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Los chatbots, evidentemente, tienen mucho peso y tenemos que contar con ellos. Pero que yo tenga la sensación, oye, que de 9 a 6 o de 9 a 7, depende del horario que tenga la empresa, hay alguien, digamos, en horario laboral, hay alguien que está allí, que está respondiendo preguntas, que la web está viva, es decir, que no, que aquello es un sector o un área donde le ponemos recursos, es importante porque al final, claro, si me voy a hacer esta compra online, la persona tiene que sentir que yo la web la voy a tratar como algo prioritario, es decir, que no, su pedido no va detrás de los otros, ¿no? Sino que se trata como el principal y por eso es importante ponerle recursos y tener esta opción de estar chateando en vivo. Lo que decíamos los chatbots, ¿no? El poder usar la tecnología para también ir conduciendo el cliente va a ser muy importante. Primero porque, pues, otra vez más, bueno, facilita el proceso de compra. Pero después también porque puedo recoger de una forma sistemática todos aquellos temas, todas aquellas dudas que se van repitiendo y que, por lo tanto, a mí me van a permitir adaptar mi e-commerce, adaptar mi página web y a la vez dar esa mayor confianza que estábamos comentando. Por lo tanto, también lo tendremos muy presente el montar un chatbot. Pensad que esto hace un tiempo era carísimo, pero que ahora mismo prácticamente cualquier CRM con marketing automation que estéis comprando va a tener una solución de chatbot más o menos avanzada y vas a poder, bueno, pues, clasificar un poco cuando la gente llega a tu página web y darle respuesta a sus dudas y a sus preguntas. Aquí también es muy importante un punto y es que no veamos el chatbot como una herramienta solo de ventas. Tiene que ser una herramienta de solucionar problemas o una oportunidad para que nuestro cliente encuentre información que le sea útil y relevante y, por lo tanto, profundice en ese proceso de ventas y, finalmente, me acabe comprando. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Luego, también, claro, si tenemos una presencia física, si podemos integrar los 2 conceptos, mejor que mejor. Es decir, oye, si en el B2B, pues, yo tengo un almacén, una nave, una oficina donde la gente, pues, antes podía venir, voy a intentar relacionar las 2 cosas, ¿no? Y que se pueda hacer el pedido online y recoger de forma física o lo que sea. Cualquier interacción que yo pueda hacer en los 2 canales, también me va a ayudar a mejorar los ratios de respuesta. Al final, puede ser una ventaja competitiva, ¿no? Yo estoy físicamente en un lugar y, por lo tanto, también doy mayor confianza. Otro de los puntos fundamentales y que a veces nos olvidamos y quizá en el B2B sea más importante que en el B2C, es el tiempo de respuesta, ¿no? En el estudio de Harvard Business Review dice esto, ¿no? Que si tardamos 5 minutos más, se reduce un 10% nuestra posibilidad de contacto con un lead, ¿no? Tenemos un tiempo corto y aquí tenemos que hablar un poco de esa experiencia de empresa, ¿no? Lo que decíamos, si la web es importante, la respuesta tiene que ser rápida, ¿no? Y más en un tema profesional, es decir, a lo mejor en un tema personal a veces, pues, bueno, tienes más tiempo o no te importa esperarte un día, pero en un tema profesional donde hay muchas empresas que pueden dar respuesta, el que tú seas rápido, el que respondas de forma eficaz, hace que generes un nivel de confianza muy alta. Y muchas veces vas a conseguir esa conversión, ese cliente, por haber sido el primero. A lo mejor no eres el mejor o no eres el que tiene el mejor precio, pero das esa confianza que dices, bueno, no es tan crítico. Mejor pagar un poquito más si tengo la certeza de que es una empresa que va a estar ahí pendiente y que va a estar respondiendo en tiempo real. Aquí os ponía diferentes ejemplos de tiendas electrónicas, también por un poco, por pensar, cuando pensamos en B2B, pues, bueno, nos centramos mucho en solo en un tipo de ingresos, ¿no? Que es la transacción, pero puede haber diferentes formas de ingresos para un e-commerce B2B, ¿no? Y sobre todo quería destacar este de aquí, ¿no? Todo lo que tenga que ver con datos dentro de los diferentes modelos de negocio que tenemos en el digital, perdón, la que tenía Slack abierto, pues, dentro de todos los modelos que tenemos en el digital, todo el tema de datos va a ser súper importante en el B2B. O sea, que tengamos información de los clientes, que podamos hacer un profiling, una propensión de compra, que podamos enriquecer los datos, va a ser algo importante que tendremos que desarrollar, ¿no? Y, por lo tanto, no veamos el B2B solo como la pura transacción, sino todo lo que la acompaña detrás. Quizá también, pues, puedo hacer publicidad, puedo aprovechar mi espacio y que sea una fuente de ingresos para empresas que no compiten conmigo, sino con empresas complementarias que me permiten tener más ingresos, ¿de acuerdo? También tengámoslo en cuenta. Aquí os ponía, pues, la Alibaba que todos conocéis y que al final es, bueno, gran supermercado online y que, evidentemente, es interesante que esté allí, ¿no? O sea, al final es una forma de que me encuentren y, evidentemente, si no estoy allí, no cuento, ¿no? Es mucho más fácil que me encuentren en Alibaba que no vayan a mi página web directamente. Entonces, es muy importante en el B2B que también lo trate como cualquier empresa y esté presente en todos los posibles momentos y puntos de venta, ¿de acuerdo? Y cualquier plataforma que exista debería estar allí, ¿no? Evidentemente, en Alibaba hay mucha competencia. Lo que comentaba antes Sonia, o sea, también tratemos nuestro posicionamiento allí como si fuera un B2C. O sea, intentemos conseguir recomendaciones, valoraciones de clientes, tener una buena puntuación, porque al final, evidentemente, eso lo que va a hacer es que esté más arriba y consiga más transacciones y, sobre todo, el tiempo de respuesta, ¿no? En estas plataformas es fundamental que esté muy activo. O sea, no tenéis que estar constantemente preparados para responder y para que vosotros, digamos, podáis tener una respuesta muy rápida y, por lo tanto, conseguir una buena puntuación. ¿Qué más? Luego, evidentemente, puedes crear tu propio e-commerce, ¿no? Y si eres una empresa grande con muchos clientes, pues, vas a tener en este sentido una buena respuesta. Aquí estaría el ejemplo de Ford, ¿no? Que tiene este e-commerce donde sus dealers, ¿no? Sus concesionarios pueden entrar, comprar componentes, comprar partes y recibirlas de forma directa. ¿Qué consigue con esto Ford? Pues, bueno, por un lado, comodidad y facilidad, muchos menos costes, digamos, en gestión y atención al cliente y poner más recursos, pues, en la experiencia, en entregar rápido, ¿no? En dar un servicio de alta calidad. O sea, que es algo importante a tener en cuenta. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, Industry Stock, ¿no? Que es un B2B para maquinaria y productos industriales. Esto también es importante. O sea, busquemos si estamos en un nicho, además de estar en Alibaba, busquemos también todos los agregadores o marketplaces que existan en mi mercado para estar allí. Porque, evidentemente, lo que nosotros queremos es tener el mayor tráfico posible a nuestro e-commerce y conseguir unos resultados altos y una buena conversión. En ese sentido, también, lo que quería decir es no olvidemos que, aunque seamos B2B, va a haber búsquedas en Google o en otros buscadores. Y es importante que estemos allí. Sabéis que, al final, la mejor forma de conseguir clientes es buscar gente que quiere comprar tu producto y estas personas las vamos a encontrar en una búsqueda. Puede ser en un marketplace o puede ser directamente en Google. Estemos allí. O sea, tenemos que tener campañas montadas. ¿Qué problema que Handicap tiene las campañas para B2B en Google? Que a veces, a veces, me traen usuarios que no son B2B. Es decir, que yo a lo mejor estoy poniendo, pues, productos muy técnicos que quizá llegue un estudiante o una persona que está empezando y todavía no tiene una empresa. Y, evidentemente, esto es un coste para mí porque estoy pagando un clic caro. Pero se trata de hacer bien las métricas, de entender, oye, bien, OK, esta persona no va a convertir. Pero si de 100 hay 20 que conviertan, lo que tengo que hacer es hacer los números e intentar, pues, bueno, aquellos que no encajan, filtrarlos mediante el formulario o el proceso de compra para que automáticamente esas personas no le hagan perder tiempo a mi equipo de ventas y mi equipo se centre principalmente en aquellos que encajan y tienen probabilidad de compra. Yo, mi experiencia es esta. Es decir, que normalmente sale rentable, ¿vale? Pero hay que hacer los números y hay que afinar muy bien. A veces, determinadas palabras clave demasiado genéricas o sin la palabra profesional o empresas al lado, me trae un usuario que no me interesa y en ese sentido sí que tendré que trabajarlo. ¿Vale? Aquí tendríamos otro ejemplo como esta empresa Webstaur and Store, ¿no? Que vende, pues, equipos, digamos, para restaurantes, ¿no? Pues, desde frigoríficos, lavaplatos, todo lo que tenga que ver con este sector. Pues, evidentemente, fijaros, están en Google Shopping. Es decir, si tú puedes integrar tu catálogo a Google Shopping, que tu producto está allí presente, aunque sea B2B, a ti no te hace ningún daño. Es decir, va a haber pocas búsquedas. Sí, va a haber muy pocas. Pero cuando las haya, tú vas a estar allí. Por lo tanto, te interesa montar tu propio catálogo, ¿no? Y poder integrarlo con Google, en este caso. Pero os diría más, también con Facebook. ¿Por qué? Porque depende de lo que venda, puedo encontrar la segmentación en Facebook de esa tipología de clientes y puedo mostrar en directo productos, digamos, integrados con los anuncios a personas que serían de mi sector o que podrían tener un interés en la compra. Con lo cual, también, es una recomendación que os haría el probarlo y no descartar Facebook por un tema puramente B2B. Porque hay segmentaciones B2B en Facebook y se trata de que las intente aprovechar. Y luego, otra cosa. Es decir, yo, que al final en el B2B, tengo mi base de datos. Esa base de datos la puedo cargar tanto en Google como en Facebook como en LinkedIn. Y, por lo tanto, puedo hacer campañas a personas que son, que están en mi base de datos de clientes o de prospects para que me vuelvan a comprar, pero también hacer los famosos look alike, dirigirme a personas que se parecen a esos clientes que ya me compran y, por lo tanto, consigo buenos resultados. Aquí tendríamos otro ejemplo de otra compañía, Kirumet, que hace exactamente lo mismo. O sea, su product catalog, aunque en este caso, pues vaya para el sector, digamos, de belleza y salud, que sería B2B, pues están los productos integrados para que un profesional también los pueda encontrar cuando haga una búsqueda profesional. ¿Y qué consigues? Bueno, pues que a lo mejor tus competidores no han creado el feed de productos y, oye, quizás sí que compran la palabra clave, pero no aparecen en el product catalog, ¿no? Y, por lo tanto, pues, esto te va a ayudar. Tendríamos otro ejemplo, Tien Dental, en este caso de productos dentales también para dentistas y centros de dentistas, pues, evidentemente, otro ejemplo más de cómo integrar aquí las campañas y el product catalog. Aquí os pongo 10 ideas que tengo que tener en cuenta para mi commerce B2B, ¿no? El primero es entender que el remarketing va a ser muy importante tanto en Google Ads como en Social Ads, LinkedIn, Facebook o incluso Instagram. O sea, al final la gente que visita mi commerce o mi site B2B, pues, es una persona que tiene interés. Por lo tanto, tengo que ir creando esas listas para, de forma recurrente, irles impactando, ir llegando a ellos porque son gentes que me van a convertir. Account-based marketing. Tengo que tener también una estrategia para tener una serie de cuentas target. Y decir, oye, pues, si mis clientes son dentistas, tengo que intentar conseguir, bueno, pues, cuáles son los principales, cómo los voy a atacar y generarme esta lista de personas con las que quiero interactuar. Lo que decíamos, conseguir comentarios y testimonios de clientes que publique tanto en el e-commerce como en mi página web, usar el email marketing y la automatización de este marketing para que poco a poco, pues, vaya teniendo repetición de compra y conduzca a los usuarios hacia la compra. Tener en cuenta que tengo que construir la marca. Es decir, que aunque sea B2B, mi marca tiene que estar presente y tiene que ser importante. Ahora hablaremos de ello. El mobile e-commerce, no nos olvidemos que aunque sea B2B, hay cosas que pasan en el e-commerce. Luego, estar presentes también, pues, en todos los marketplaces posibles. Integrar todo lo que pasa con mi CRM, ¿vale? Que a veces nos olvidamos. Yo tengo el CRM en un sitio y la web en otro. Esto no debería pasar. Tiene que estar todo integrado para que de esta forma, si una persona visita el e-commerce o la web B2B, automáticamente en mi CRM se desencadene algún tipo de acción. El punto 9, lo que hemos comentado, integrar el catálogo de productos tanto con Facebook Ads como con Google Ads. Y el punto 10, que es el que quería insistir un poquito más en estos pocos minutos que me quedan, que es el inbound marketing. O sea, al final, para una estrategia B2B, el inbound marketing es fundamental. Necesito generar esta estrategia. Entonces, el inbound marketing, todos lo conocéis, lo habéis escuchado mil veces y aquí en WebEscuela, pues, lo van a explicar evidentemente muy bien. Si tenéis más interés, también podéis ir buscar en el canal de YouTube de Cyberclick y tenéis varios vídeos de inbound marketing. Pero al final, tengo que traer visitas, convertirlos a leads y automatizar todo ese proceso. Eso lo conocéis. Y aquí, digamos, lo que me gustaría hablar un poco es de los diferentes pilares, cómo enfocarlos en el B2B, ¿no? Cuáles son las claves para cada uno de ellos, ¿no? Y uno de los puntos para mí más importantes es la automatización del marketing. O sea, yo voy a conseguir muchas visitas, ¿no? A través de los contenidos que genero. Los usuarios rellenan un formulario, pero en el B2B, donde tengo un proceso de compra muy largo, tengo muchas oportunidades para ir impactando y para conseguir conversiones. Y esto lo tengo que diseñar para que una persona, pues, reciba diferentes impactos míos. Pensar que se habla o se dice, ¿no? Hay estudios que dicen que para que un profesional o una persona sea consciente de tu empresa, necesitas tan nuevas interacciones. Con lo cual, tengo que ir impactándole diferentes veces. Y esto es algo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque antes, oye, pues, tenéis que perseguir comercialmente con muchas llamadas y era muy intenso. Y ahora esto no es así. Puedo programar una serie de e-mails, de mensajes, de retargeting que consiguen que esa interacción sea muy alta y, al final, la persona me pueda comprar, ¿no? Lo que necesito es, evidentemente, buen contenido, que la gente lo quiera descargar. ¿Y cuál es la ventaja en B2B? Que te puedo hablar de temas que te interesan a nivel profesional. Te puedo dar datos, te puedo dar información, te puedo dar tips, te puedo dar muchas cosas que van a hacer que tú te registres. Cuando te registres, evidentemente, aquí es donde voy a crear los workflows y toda la personalización. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido alguna empresa B2B, en la que hemos montado desde webinars, desde eventos online, con más de 3,000 personas registradas profesionales, ¿no? Y todo gracias, pues, bueno, por un lado, hacer acciones para atraer estos usuarios mediante Google y redes sociales. Y, por otro lado, cuidar la base de datos que tienes y hacer estos workflows en que los vas invitando y los llevas un poco a un proceso de conversión, ¿no? También, cuando hagamos cualquier mensaje que parezca personal, ¿vale? O sea, si parece que es una campaña de marketing, los resultados van a bajar mucho. Hagamos que parezca un email que tú mandas a nivel personal, que lo escribes casi casi a mano, ¿no? Para que la persona tenga la sensación, pues, que lo estás tomando de una forma muy personalizada y muy, muy seria, ¿no? Y luego ya termino. O sea, al final, en el B2B nos sirven las mismas métricas que nos sirven para el B2C con algunos pequeños matices. Evidentemente, hay que controlar el average order value. La tasa de abandono del carrito. O sea, ¿cuánta gente se va? ¿En qué momento? Por ejemplo, cosas como lanzar el chat en el momento en el que hay más abandono en el carrito, pues, nos van a ayudar a subir la conversión. ¿Cuánta gente que llega a mi commerce de B2B acaba viendo un producto, pensás que a veces muchos e-commerce B2B te piden registrarte antes de verlo? Pues, bueno, ver cómo optimizamos este proceso. Tenemos que mirarlo. Los ingresos por cada fuente de tráfico. ¿Qué me da más tráfico? Mi blog, la base de datos de emails que tengo, mi página o mi presencia en redes sociales, mi canal de YouTube, cualquiera de ellos tengo que medirlo. Y luego la recurrencia. Esto es fundamental. O sea, la gran inversión que está haciendo, ¿qué nivel de recurrencia estoy generando? Una muy importante, el Net Promoter Score, ¿no? ¿Cómo me van a valorar mis clientes? No nos da tiempo de meternos aquí. Muchos ya lo conoceréis. Pero es importantísimo que tenga una forma de valorar la satisfacción de esos clientes. Y el Net Promoter Score es la mejor para mí. Y luego la tasa de rebote, de descontento. ¿Cuánta gente no está devolviendo los pedidos porque hay errores o no acaba de encajar? ¿Vale? Luego, ¿qué más? Revenue per visitor, ¿no? Cada visita, ¿qué nivel de ingresos me da? Y porcentaje de conversión que evidentemente lo vamos a aplicar en cualquier proyecto digital que hagamos. Y yo creo que he clavado el tiempo, me parece. Ahora, si no, me dirás, José. Pero nada, daros las gracias. Espero que os haya servido. Os doy aquí mi mail de contacto para cualquier tema, cualquier consulta. Y nada, a vuestra disposición para cualquier tema. Así que muchísimas, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por escucharme. Sí, tú lo has clavado. Hemos arrastrado los 7 minutos que nos robó Sonia. Pero, bueno, la culpable es Sonia. Bueno, ya lo tengo por aquí a todos los chicos. Le invito a volver a subir a Sonia, a Jorge, que lo tengo por aquí. Sonia, cuando quieras conectar cámara y te invito a subir. Perfecto. También Ricard, Vallespi, de la Cámara de Comercio de Barcelona, cuando quieras puedes poner cámara y micro y te invito a subir el micro. Ahí está. Perfecto. Hoy también lo tengo a Ross, que hace poco, o sea, aparte de ser mi socio y cofundador de WebEscuela, hace poco se ha metido como colaborador de Retail CRM, un CRM de origen ruso que está impactando también hace poquito aquí en Latinoamérica y España. Ross va a ser el director de marketing de esta empresa, así que también va a participar de la mesa redonda como un invitado desde el punto de vista de Retail. La primera que quería empezar, esta mesa de ventas online. Vinimos hablando al principio de transformación digital. Vinimos hablando al principio de toda la parte de recursos humanos y procesos de digitalización. Y hoy teniendo a gente como Jorge González, que es el country manager de PrestaShop. Para mí yo le sigo diciendo nuevo porque venía hace 4 años trabajando con Beltrán y me acostumbré demasiado, pero ya hace casi 5 o 6 meses que está con nosotros. Ya está voliendo viejo, ya no es tan nuevo. Ya no es tan nuevo. Después también, como vieron antes, estuvo Sonia Durolimia, que es consultora de digital selling y profesora de web escuela, David de Tomás, que acaba de terminar su charla, que es el CEO y fundador de Cyberclick. Y Ricardo Vallespi, que viene como quien diría en representación de la Cámara de Comercios, de la parte más oficial del tema. Es decir, qué están haciendo a nivel Cámara de Comercio, qué estamos haciendo a nivel agrupaciones de comerciantes para afrontar dentro de la transformación digital la venta. Es decir, vamos a hablar de e-commerce y venta online. Lo primero que quiero lanzar así es, cada uno si tiene alguna pregunta o algo reflexivo, no he preparado un organigrama, vamos a dejar que la charla vaya fluyendo sola. Si alguien tiene alguna cosa de la que le gustaría hablar o alguien ya está hablando y otro le gusta o le salió una duda y quieren autopreguntarse entre vosotros, siéntanse libres de interactuar. Vamos con las preguntas de la gente y con lo que yo vaya viendo que va surgiendo de las charlas, más lo que hemos hablado hasta ahora. Y lo que primero me da a entender es, realmente hemos entendido, porque vuelvo a repetir, como dije en la mesa redonda anterior, un proceso que todavía le quedaban varios años, lo hemos transformado en dos o tres meses por culpa de la pandemia. La regla que era muy larga, ahora es así de cortita. Realmente hemos entendido que trabajar en la venta online no es solamente crearte un e-commerce, como en su día creíamos que digitalización era crearte una página web y un perfil en Facebook. ¿Se ha entendido realmente eso? ¿O todavía la gente sigue, quiero un e-commerce porque tengo que vender en internet? ¿Se ha entendido eso o no? Si queréis, ¿Quieres que empiecen a dibujarte un poco? También por alusiones, porque si llevas seis meses en un nuevo puesto y eres viejo, es que el sector va súper rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es lo que hay, es que es la realidad que tenemos. Yo creo que hay, lo que estamos viendo nosotros, hay como dos realidades, gente que ya tenía la tienda online e-commerce, que ya estaba vendiendo, que ya sabía de qué iba, que simplemente lo ha potenciado, y gente que de repente ha entrado, pues, como en muchos casos, como tabla de salvación, y además ha empezado, lo dices tú, hay muchos casos que han empezado montando súper plataformas, e-commerce tienda, y yo creo que lo que no han acabado de entender, entre comillas, es que a lo mejor esa tienda es el final del proceso, ¿no? O sea, que no es montó la tienda, sino que hay un montón de cosas que han surgido, que se pueden hacer incluso antes, que les permite vender, ¿no? Yo creo que la tienda está muy bien, pero tiene que ser un final de un proceso, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la velocidad de lo que está sucediendo, nos está llevando en muchas implantaciones nuevas, de gente que ha entrado nuevo, que lo está, a no acabar de tenerlo demasiado, demasiado claro, ¿no? Es un poco mi impresión. David, teniendo en cuenta lo que dice Jorge, del final del proceso, que yo soy más de la idea de que está al mitad del proceso, ¿no? Al final, porque luego que tenés la tienda viene la promoción, y la captación, yo veo que también mucha gente se olvidó que no solamente puedes vender en una tienda online, sino que hay marketplaces, que hay otros diferentes sistemas. Escuchaba a ti hablar de Alibaba, que aquí en España es Aliexpress, porque Alibaba funciona mucho más en Latinoamérica. Pero, ¿por qué vos lo que te voy a comentar ahora? Porque me lo acabo de cruzar en Twitter. España recupera la confianza en el comercio chino. ¿Y quién lo tuiteaba? Aliexpress. Entonces, yo creo que todo esto también nos hace entender que hay vida más allá de solo e-commerce. ¿Qué opinas, David? Sí, por supuesto. Yo creo que esto es un tema que das en el clavo, ¿no? Es decir, que al final el e-commerce evidentemente es lo que ha explotado, Y hemos visto cómo ha pasado a ser el 30% en un momento puntual de todo el comercio, que era algo que era impensable, ¿no? Esto, pues te imaginabas que de aquí 5 o 6 años pasaría, pero ha pasado en 3 meses. Pero, claro, oportunidades hay miles, ¿no? O sea, puedes vender en muchos sitios y yo creo que aquí justamente es, en cuantos más sitios estás, más oportunidades de ventas tienes y de atracción de tráfico, ¿no? Se trata de estar en muchos sitios. Es verdad que a nivel de inversión puede ser un coste muy elevado porque requiere montar un equipo, requiere, evidentemente, pero es que es que es el presente, es que esto ya no es el futuro. O sea, cualquier empresa que a día de hoy no se plantee, no, no, no ya contratar a una persona, no, montar un equipo, o sea, tener mínimo 2 o 3 personas que empujen todo esto, que monten procesos, que sepan que, oye, pues tenemos que estar en los diferentes, pues esto, comparadores, marketplaces, tenemos que, desde el punto de vista de contenidos, difundir en los blogs de nuestra compañía, en los de empresas que podamos colaborar, o sea, entender el ecosistema que es muy complejo y que además yo creo que es imposible que una persona lo domine todo, ¿no? Y por lo tanto cualquier empresa, aunque seas una pyme, tienes que decir, bueno, pues igual tengo que cambiar los roles y antes que tenía un equipo de ventas, pues de 5 o 10 personas, pues ahora va a ser más pequeñito de 3, pero tiene que haber 2 o 3 que sean digital sales y que entiendan, pues uno sepa mucho de marketplaces, otro sepa mucho de e-commerce y otro sepa mucho de marketing, ¿no? Y entre los 3 me permitan pues tener ese crecimiento. Y yo creo que las empresas sí lo empiezan a entender y lo empiezan a ver, empiezan a darse cuenta y decir, ostras, es que esto va en serio, ¿no? Es decir, que si ahora no me vuelvo bueno aquí, me quedo atrás. Y la otra cosa que esto ya es para nota es los datos, ¿no? ¿Qué hacemos con la información? Que esto es algo que hasta ahora poquitas empresas le han dado, le han dado valor. Y al final, pues bueno, no, como no era un activo, pero es que ahora mismo es un activo de las empresas, esos datos que tienes los puedes vender, los puedes usar para publicidad, puedes hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Y son fuentes de ingresos que van a ser muy importantes en el futuro. Yo te puedo decir de un e-commerce que yo estoy en el, en el consejo de administración, que es un e-commerce grande, que el ingreso de publicidad y de datos es muy elevado, es muy elevado. Es elevado, o sea, pesa sobre el total de la facturación y sobre todo que es un ingreso no esperado, es un ingreso atípico. Es decir, el e-commerce ya sabes lo que vas a ingresar y el margen que tienes, pero claro, cuando vendes publicidad o vendes datos, es un ingreso 100%. Entonces, la cuenta de resultados tiene más peso que la facturación. O sea, pesa mucho en los resultados esa información. Perfecto. Ricard, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No te veo desde que comenzó la pandemia. Eso, casi, casi. Bien, bien, todos bien. Gracias. Ricard Vallespi está metido también en procesos de digitalización, inclusive dentro de la propia Cámara de Comercio, que aunque la Cámara de Comercio no es un ente público, funciona como una especie de mix semipúblico. Bueno, no nos vamos a poner a explicar esto porque podríamos estar una hora y media explicándolo. Cierto. Pero, ¿cómo lo estás viendo tú a este proceso de las ventas, hablando de que trabajas con los negocios? Es decir, ¿los negocios de este sector están madurando realmente o todavía no de que hay que vender en internet? No, yo creo que todos compartimos que evidentemente todos los comerciantes y todas las empresas han visto que este canal hay que potenciarlo, pero sí que realmente que a través de las subvenciones que gestionamos desde las Cámaras de Comercio para ayudar a hacer ese paso, lo que vemos es como decía Jorge, que quieren ir demasiado rápido al proceso final, al final del camino que es la venta online. Ahí nosotros recomendamos que hay que tener ese pequeño espacio de reflexión y de ver en qué canales tienes que estar los más adecuados y a partir de ahí generar tu pequeña estrategia dentro del canal online, de venta online. Porque en este periodo de pandemia sí que se ha recortado mucho el proceso, como decíamos, pero también han salido muchas iniciativas de markets locales, de markets propietarios y al final el ecosistema no es sencillo. O sea, como comentaba David, vamos a acompañar este proceso de profesionales, de ver en cada punto quién necesitamos y quién nos puede aportar lo que necesitemos y así sí que será exitoso. Si no, lo que estamos viendo es que tengo que tener un comercio electrónico porque sí, porque la transformación digital me lo pide y la transformación digital desde nuestro punto de vista es un paso más y la transformación digital nos tiene que ayudar a cambiar nuestro negocio y que aparezcan nuevas líneas, como bien comentaba David, pues de explotación de datos o de otros procesos o de otros servicios que no están en nuestro core de negocio. O sea, en la mesa redonda anterior hablábamos con Miguel Ángel Trabado y él en una de las frases que dejó que me gustó mucho fue la transformación digital es un proceso que empieza y ya no se puede parar. Yo creo que la transformación digital lo voy a decir hasta el hartazgo, no es solo vender en internet, es todo el proceso. Hay empresas que no venden en internet y lo mismo pueden digitalizarse, pero teniendo en cuenta las ventas online, que es lo que nos atañe aquí el e-commerce y todo esto, más que nunca estamos hablando de que sin un proceso de digitalización previo y durante el momento de la transformación de la venta off al online, o al online es imposible. ¿Qué opinas, Doña, de todo esto? Yo recojo un poquito, como soy la última en hablar, tengo ventaja, entonces recojo un poquito de cada uno. Lo dejas en la última rodilla. Pero tú eres presentador, tú no puedes. Perdón. No, recojo un poquito de cada uno. Yo también creo que, de hecho, durante el confinamiento que tuvimos, tuve una llamada de una persona, de una clienta o posible clienta, que tiene un negocio local en Castellón y me preguntaba, ¿cuánto me cobras? Lo típico, hay que hacer el e-commerce, me he dado cuenta de que hay que vender, ¿cuánto me cobras? Bla, 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 bla. Bien. Y tú sabes que esto es caro. Sí. Pero no te preocupes, 2.000, 3.000 euros, yo me lo gasto. Sí, sí, 2.000, 3.000 euros. Haces el e-commerce, que esto, José, lo comentábamos hace unos días en una conversación. Sí, sí, haces el e-commerce, 2.000, 3.000 euros. Y después, ¿qué presupuesto tienes para mover ese e-commerce? Ah, pues, había pensado en 50, 60 euros. Pues, mira, ¿sabes qué? Te voy a ahorrar 3.000 euros, inviértelos en otra cosa, en hacerse lo local, por ejemplo, otra cosa, pero no hagas un e-commerce, porque si no lo vas a poder mantener, claro, el tema es que el vender, el e-commerce es un modelo de negocio, ¿no? No es, seguimos todavía con el concepto de internet, es gratis, no, internet no es gratis, las redes sociales no es gratis, no es gratis. Y todo requiere un esfuerzo, todo requiere una inversión. Y lo que me preocupa de todo el tema de la transformación digital de las empresas, no es tanto que se entienda o que no se entienda, porque sí que es verdad que van tomando conciencia, pero yo fui muy, muy escéptica al principio de la pandemia porque todos decían teletrabajos y ya verás, esta vez sí que sí la gente se transforma digitalmente las empresas. Yo era muy escéptica y, bueno, pues lo que estoy viendo es que hay un tema que es el que me preocupa, que es prioridades. Tú no te puedes digitalizar si no priorizas la digitalización. Entonces, no importa que seas muy consciente de que la digitalización es tu futuro o es tu presente, ¿no? No importa. Si no lo priorizas dentro de tus presupuestos, es que vale mucho, ya, pero si no lo priorizas, no lo vas a hacer jamás en la vida. Y cuando lo quieres hacer, te habrás muerto. Y es así, o sea, y la frase de trabado yo también se la había oído en alguna ocasión y es que es así, o sea, es que no nos preocupemos, ¿no? El mensaje para las empresas, no te preocupes, que no tienes que hacer una transformación digital en un año todo con el mundo. Que no, que esto va a tu ritmo, los pasos que necesites y, efectivamente, esto no acaba nunca. Entonces, tranquilo, si eso algo vas a ir haciendo, no te preocupes, ve avanzando paso a paso y un, y uno detrás de otro y ya irás recorriendo el camino que tienes que hacer. Y si no, el tren pasa. Totalmente. Ros, te ayudo en cuenta que acabas de entrar a un equipo que ya hace un par de semanas que estás con ellos, que es un equipo internacional que está desembarcando en un nuevo mercado, que no lo están haciendo de hoy, ya vienen de hace un año o año y medio para atrás. ¿Cómo se ve este tema de las ventas online para un CRM? Porque esa es otra de las cosas que ahora está en auge. Ya que nos digitalizamos y tenemos una tienda online y vendemos en una tienda física, necesitamos un ERP, un CRM, que ahora yo diría que el ERP es como la evolución más grande al CRM. necesitamos algo que gestione también todo ese tráfico de información que nos puede afectar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, volviendo un poco a la pregunta que hiciste al principio, yo creo que se podría mencionar dos cosas. Por un lado, el mercado del e-commerce en España se estaba desarrollando bastante rápido durante los últimos años. Si nos fijamos, por ejemplo, en los informes de e-commerce de 2019, de 2018, que se publican cada año, vamos a ver que el número total del e-commerce, el turnover, se estaba creciendo del año al año, y entonces no es algo nuevo. La situación en la que estamos ahora mismo y quizás los problemas que pueden tener los nuevos e-commerce sale porque básicamente la situación te obliga a hacer el proceso de digitalización. No es que tú entiendes que tienes que hacerlo porque tienes X valor añadido dentro del mercado digital, sino ahora mismo ya que el mercado offline está medio muerto, tienes que hacer algo y entras en el sector digital sin tener conocimientos previos. Y hablando sobre el tema del CRM, es más o menos lo que también ha mencionado Sonia ahora mismo, aparte de la promoción, aparte de calcular los presupuestos y qué es lo que yo tengo que hacer después de montar mi tienda online, o bueno, básicamente en este caso, en la mayoría de los casos hablaríamos de una página web que ni siquiera está optimizada, sin SEO, sin redes sociales, sin nada. Una vez que tu negocio esté en marcha, tú imagínate, vendes a través de los chats, ¿vale? Te llegan mensajes a través de Facebook Messenger, te llegan mensajes a través de WhatsApp por Business, te llegan mensajes a través de Telegram, ¿cómo vas a estar controlando a todos los pedidos o a todos los clientes potenciales una vez que tengas todo montado y la promoción, etcétera, etcétera? ¿Cómo vas a estar haciendo el tema de contabilidad? ¿Vas a estar copiando todas las cosas en un Excel perdiendo miles de horas? ¿Cómo vas a controlar el tema de atención al cliente una vez que ya tengas tus clientes? Entonces, por ahí, aparte de todo lo que se ha mencionado ahora mismo, después de montar tu página web, después de montar tus redes sociales, y por más que tengas el presupuesto como para hacer la promoción, por ahí viene un montón de cosas que tú tienes que saber solucionar. Yo creo que esto es la idea principal de la integración, es lo que también ha mencionado David en su presentación, la integración CRM con tu e-commerce que te permita automatizar todos estos procesos, que te permite ahorrar tiempo y que te permite estar en contacto con todos los clientes. Porque yo, aprovechando también lo que tú comentaste al principio, José, que nosotros podemos hacer preguntas, esto es lo que yo también quería preguntar a cada uno de vosotros, según vuestro punto de vista, y da la casualidad que aquí también está Jorge González de PrestaShop. ¿Cuáles son los problemas? Hablando de los e-commerce que ya existen y que ya funcionan durante mucho tiempo, según vuestro punto de vista, ¿cuáles son los problemas principales que tienen los e-commerce hoy en día en España? Si es lo que se llama omnicanal cuando tú tienes que gestionar todo en uno, si es el tema del marketing cuando tienes que optimizar, por ejemplo, los envíos a los clientes ya existentes de acuerdo a las necesidades. ¿Qué opináis? José, tienes el micro apagado. Claro. Nosotros tenemos un dato muy bueno y es que ha sucedido durante el coronavirus y qué tipo de módulos se han ido descargando con más e-commerce que ya estaban organizados, que ya estaban montados, que se han hecho mayores. Y encontramos que básicamente hay como tres bloques. Hay un bloque de todo el tema de conexiones con marketplaces, que lo comentaba antes también David en su ponencia, que es fundamental. Ha habido un desarrollo ahí muy importante. Hay otro que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con personalización, automatización, que era uno de los grandes puntos por desarrollar. Yo vería básicamente esos dos. Y luego, bueno, pero todo lo que tiene que ver con cross-selling, up-selling, un poco fidelización. Y yo creo que hay una parte que no está resuelta, que también David lo comentaba muy bien, que está el tema de atención al cliente, porque al final nos estamos encontrando que los fans normales de metemos visitas nuevas, un rato de conversión se está acabando y que vamos ya más hacia una fidelización, con lo cual yo creo que ahí queda muchísimo todavía por trabajar. Y luego una cosa por controlizar también sobre lo que he comentado antes, es una parte que ha aumentado Ricard, que me ha gustado mucho, lo del tema de vamos paso a paso, tiene que haber un proceso. Bueno, yo lo que he visto, porque yo tengo una parte también que es Mentor y Commerce, que han llegado un montón de proyectos, y en todos los casos lo mismo, haz una primera cuenta de explotación, por lo menos primer año, monta un business plan a tres años, empieza a meter, hay una cosa que se llama marketing digital, coste de tráfico, que cuesta dinero, empieza, yo creo que es la forma, sobre todo a nivel CEO, directores financieros, que es donde suele estar la inversión, que ese ejercicio hay que hacerlo. Y eso es parte de ese proceso, ¿no? Entonces, me he extendido demasiado, me he ido demasiado por... David, bueno, añado un tema que estoy 100% de acuerdo, Jorge, con lo que estabas diciendo. Yo lo primero que diría, bueno, tampoco creo que tengan tantos problemas, por lo menos los que han tenido en e-commerce antes de la pandemia, los que yo estoy vinculado, los que estoy mirando datos, no hay ninguno que le haya ido mal. Yo no soy consciente ahora mismo y diréis vosotros, pero los que estaban ya antes, estos han, les ha ido bien, porque al final ha habido más demanda. Incluso algunos e-commerce que han montado, empresas grandes que han montado e-commerce en 3 semanas, han sido capaces de vender mucho, sobre todo cuando estábamos confinados, porque no había opción de ir a la tienda física a comprar, ¿no? Yo donde creo que está el... O sea, y problemas hay muchos, o sea, hay mil historias donde ir, pero para mí el gran tema, o sea, yo creo que el tema donde hay más pain ahora es en conocer a sus clientes y luego poder personalizar. Es decir, ahí estamos todavía muy lejos de tener información exactamente de qué quieren mis clientes, qué propensión de compra tienen, qué les recomendaríamos y empezar a personalizar nuestros e-commerce y un poco pues la visión de Jeff Bezos, ¿no? Que Jeff Bezos dice, oye, yo quiero que haya un Amazon para cada persona del mundo, ¿no? Que esté totalmente personalizado. Creo que este es para mí el tema que hay que trabajar, ¿no? Ver la importancia que tiene pues el conocer a los clientes y darle un nivel de servicio muy alto y después personalizarle la experiencia en base a, bueno, a las compras que han hecho o lo que sabemos de ellos. Si me permitís, David, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis, Esa parte de marketing, de automatización del marketing, ¿no? Que nos va a ayudar pues a mejorar que nuestros procesos de venta sean mejores, pero evidentemente también tenemos que ver un poco la realidad de comercio, ¿no? O de empresa que tenemos, ¿no? El tejido empresarial, o sea, Cataluña somos muy de micropime. Evidentemente los Inditex, las grandes corporaciones, pues esto ya lo lleva muy avanzado, pero desde cámara que sobre todo pues estamos ahí muy cerquita de este tipo de empresa, pues bueno, tenemos que ayudarles a ver cómo primero la unicanalidad, que creo que es su primer, su primer piedra en el zapato dentro, dentro del proceso online y a partir de allí que vayan creciendo y vayan conociendo a su cliente y vayan automatizando, ¿no? Pero, ostras, desde cámara nos gusta mucho poner, poner énfasis en, en ese, el comerciante de, de toda la vida, ¿no? Que al final, pues no deja de, de ser posiblemente uno de los más afectados en, en todo este, en este COVID. Y es en el que tenemos que ayudarle a que, a que pueda dar el paso a digitalizarse, a vender online y a seguir ofreciendo pues esa omnicanalidad o fiona. No sé vosotros si también veis que, que es, que es un segmento que, que está muy desfavorecido en este momento. Yo, yo, yo por decir una cosa, pienso que muchos negocios pequeños o pymes, como estabas hablando tú, siguen gestionando su presencia online como la física. O sea, creyendo que voy a conocer a la gente que tengo a mi entorno, que voy a tener un trato tú a tú y se olvidan que eso hay que digitalizarlo. La cámara de comercio por las ayudas europeas, catalanas y españolas, por todo lo que se está generando, está preparando formaciones, está preparando cosas para ayudar a evolucionar las ventas en estas micropymes. Sí, 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 sí que buscamos pues esa parte de evangelización, que desde las cámaras siempre, siempre hemos estado realizando, pues desde el comercio electrónico o años a, desde el certificado digital, siempre intentamos pues acercarnos a ese tipo de empresa para evangelizar y que luego pues consultoras como las vuestras les acaben ayudando. Pero yo creo que todos en este proceso la evangelización ya, ha pasado a un segundo plano. O sea, si haces una encuesta, dime tú qué comerciante que ha tenido que cerrar su persiana o prime, que ha tenido que cerrar su persiana y su canal de venta era a 100% off, no cree que tiene que ir hacia el on, ¿no? Casi nadie. Sonia, y todo esto desde un punto de vista social, me refiero, porque hablamos de cómo se integra todo esto, el canal social, yo veo que cada vez tiene más una influencia más personal que tanto de venta. Yo antes de hace mucho tiempo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que una idea personal es que las redes sociales no son para vender, sino que son para influir en la, en los comportamientos de las personas, que eso a la larga lo puede utilizar para vender. Pero tú en tu ponencia estabas hablando de que Instagram tiene una parte de e-commerce, Facebook tiene montado lo otro, Pinterest, que es la que primero montó todo gracias a su entramado de enlace, al punto tal que en Estados Unidos se compra tráfico de Pinterest para directamente para e-commerce y funciona muy bien. ¿Cómo, cómo ves todo esto de las redes sociales? ¿Realmente me van a ayudar a vender más? Yo creo, bueno, eso es, sí, evidentemente las redes sociales te van a ayudar a vender más porque amplifican, eso está claro. Pero el día que Facebook cumpla su palabra y deje poner la tarjeta de crédito dentro de la red social, va a cambiar el mundo del e-commerce, absolutamente. Y Facebook va a ser el primero en hacerlo seguramente pues porque es el primero que se lo ha propuesto y es el primero que tiene la capacidad de hacerlo, que tiene la voluntad y que lo tiene como objetivo marcado. Va a cambiar, evidentemente, sí. Yo hablaba de social commerce, que es la venta provocada a partir de las relaciones sociales que suceden entre los usuarios. Es que seguimos hablando de todo eso, de los influencers, seguimos hablando de que una opinión de un consumidor sigue siendo mucho más valorada que la de una marca. Y eso que las marcas empiezan un poco a hacer sus deberes con la parte de humanización de su mensaje, ¿no? Y, bueno, eso les acerca un poquito más. Sigue quedando mucho por ahí. Las redes sociales, bueno, son un amplificador, pero sigue faltando profesionalidad en profesionalización, perdón, en la gestión. Seguimos teniendo mucho intrusismo, seguimos sin saber elegir bien en qué red social tenemos que estar porque nos dejamos llevar por modas de ahora nos toca estar en TikTok, ¿cómo es que no me haces una formación y no me hablas de TikTok? Pues, ¿por qué no te toca TikTok? Falta un poco de entender toda esa parte, pero evidentemente las relaciones humanas, las relaciones humanas es lo que mueve el mundo, no es el dinero, el dinero es después, pero son las relaciones humanas sin duda, sin duda, y es lo que aporta el gran diferencial de las redes sociales. Si me dejas, voy a decir una cosa de la pregunta de Ross sobre cuál es el gran déficit, porque es verdad, estáis hablando de cosas que hacen falta, la atención al cliente me llama mucho la atención, pero ahí yo creo que también hay algo un poco más básico que seguramente está un poco más alineado al mensaje que lanza Ricard, y es, hay una cosa muy básica en la que fallan los e-commerce y seguramente no es culpa del e-commerce, y es la logística de la entrega de la última milla. Quizá lo digo por deformación profesional, por mi pasado laboral, relacionado con el transporte, pero esa última milla, esa última entrega, los costes de transporte, la mentalidad que tenemos de costes de envío gratis, algo en el que Amazon hace mucho, pero mucho hincapié. Claro, pero es que no pueden ser gratis, o sea, es que un coste de envío no puede ser gratis, porque hay un señor o una señora que está entregando una furganeta o una bicicleta tu paquete a la hora que quieres, ¿no? Claro, si además lo queremos gratis, luego nos encontramos que es que no me ha entregado hoy y dice que ha venido, claro, es que igual ni le ha dado tiempo al hombre, y entramos con temas de trapicheos de los choferes, pero no puede ser gratis. Y además repercutir el coste de un transporte en un único producto es muy complicado, porque los transportistas se entregan por peso o por volumen de mercancía. Es muy, muy complicado. ¿Cuánto me cuesta una botella de vino? Lo mismo que dos y que tres. Pero ese es un debate que también nos podemos tirar acá a días, el de envíos gratis. En PrestaShop hicimos una vez un artículo dentro del blog con varios profesionales, con Fernando Maciá, con chicos de Iñaki Tovar de WebPositer y varias personas más. Yo soy fanático de la entrega gratis, pero hay formas de conseguirlo. Vuelvo a repetir, Amazon, Amazon Prime, porque el envío gratis en Amazon es si tienes Prime, pero está bien, estamos hablando de un Amazon, pero hay muchas formas. Otros que han metido temas allí son los de PC Componentes. PC Componentes también tiene un sistema de que si tú te haces usuario anual de ellos, los envíos son gratis. O sea, hay muchas formas, pero podemos estar aquí hasta Pascua. Yo creo que lo de los envíos es un dilema muy grande, desde el pago no pago, pero sí acepto lo que tú dices, que eso lo hablaba, por ejemplo, en un podcast que me hicieron la semana pasada. En Latinoamérica, si te entregan en 48 horas, sos feliz de la vida. Aquí ya queremos menos de 24. No 24, menos de 24. Quiero comprarlo hoy, que me toquen el timbre cuando doy el botón de pagar. Ya estamos pidiendo eso. Entonces, yo creo que la demanda del gratis o no gratis viene al caso, pero yo creo que la evolución más rápida de la logística es cerrarla bien. ¿Por qué? Si tú entras a Amazon, por ejemplo, estaba por comentar algo de la charla de Carlos, tú ves en Amazon el 99% de las quejas son por la logística. Tú entras en la mayoría de los e-commerce, PrestaShop, Shopify, WooCommerce, la mayoría de las quejas son por la logística. Entonces, yo creo que la logística entra dentro del checkout. Todo el mundo habla del checkout hasta el momento de pagar. No, el checkout termina cuando le entregas el producto al cliente. Y hay veces que esa logística que lo maneja otro, te mata todo lo que hayas hecho dentro de tu proceso de venta. Claro, pero porque no está encajado. Es que se está pidiendo a los transportistas algo para lo que no están preparados. Los transportistas están acostumbrados a mover bultos más grandes. Vamos de nuevo a lo mismo. Es una transformación digital. Si no se evolucionan los transportistas, empezarán a ser absorbidos por grandes empresas que terminarán haciendo eso. Es parte de la transformación. ¿Cómo lo ven vosotros? Yo creo que también van a aparecer nuevos modelos. O sea, lo que decía Sonia, 100% de acuerdo. O sea, última milla es la gran batalla, ¿no? Y yo le leía hace no mucho un artículo que explicaba esto, por qué a veces Amazon te deja que darte un producto que no te encaja y te manda otro. Porque le sale más barato que traerte uno nuevo que ir a buscar el antiguo. Bueno, pero eso justamente también serán oportunidades también de transformación, ¿no? Yo hace no mucho veía, pues, una startup que lo que está proponiendo es, pues, montar centros logísticos en locales comerciales en la ciudad. Es decir, que ahora la ciudad, esos locales comerciales, en zona premium, ¿no? Pero en zonas, digamos, de antes sí que estaban bien, pero que ahora, pues, no tienen tanta transacción, montar pequeños centros logísticos. Y ahí sí que es importante que tú como e-commerce aproveches estas novedades y seas el primero que viene en probarlas, ¿no? Es decir, que Amazon tiene 100.000 recursos más que tú, tiene 1.000 capacidades, pero bueno, hay opciones o hay novedades que tú puedes probar para diferenciarte. Lo que está claro es que lo que el usuario lo quiere, como habéis dicho, en menos de 24 horas. O sea, la entrega ya más de 24 horas de cualquier producto es ya fuera del estándar, ¿no? La gente no está dispuesta a esperar y tú tienes que adaptarte y ver, y pues dentro de mis posibilidades, pues igual solo puedo entregar en Valencia porque tengo mi centro logístico en Valencia, pero bueno, como mínimo en Valencia voy a conseguir pues tener una masa de clientes que compran en una hora y adapto al e-commerce y cuando esté en Valencia, pues que me salga, oye, recibelo en menos de una hora. O aliarte con empresas como Globo u otras compañías que te puedan entregar y, bueno, pues pueda ser algo diferencial y consigues ahí fidelizar esos clientes. Pero, pero es muy curioso el consumidor como actúa, ¿no? Porque luego se nos lleva, se nos llena la boca del comercio de proximidad, del comercio responsable, ¿no? Como en según qué casos, pues estamos tirando para, para esa línea y luego queremos que compro un cepillo de dientes y me lo entreguen en una hora y media, ¿no? Cuando a lo mejor tengo un súper que está a dos minutos de casa o a un minuto y lo puedo adquirir, ¿no? Sí. Es, es muy complicada la parte de, de logística y cómo, y cómo lo vamos a, a resolver para que, para que sea todo. Sí, sí, me meten en un charco seguro, ¿eh? José. ¿Cuánta gente se queja de la intrusión de los negocios chinos, pero después compran el negocio chino y, y si tienen que pagar 10 céntimos más caro a uno más de ahí en España, se quejan. Por eso te digo, es, hay que entender que para que se baje el precio hay que bajar los costes y para bajar los costes siempre, siempre alguien cruje, siempre hay algún lugar donde se siente un crack. Entonces es cierto eso. Lamentándolo en el alma en lo que, lo que hay y encima jugando con pequeños, medianos y grandes jugadores, las reglas del juego son las que dice el mercado. ¿Por qué la gente lo quiere ahora en 24 horas? Porque vino un Amazon y dijo, yo te lo entrego de un día para el otro. Y no, y no, y encima es un jugador de los que más negocio tiene. Bueno, yo lo que podría agregar en este caso, hablando sobre el tema de logística, porque si tú, por ejemplo, compras de algún marketplace chino, por ejemplo, de Aliexpress, normalmente van a tardar mucho más tiempo de lo que es un día, ¿no? Pero en este caso yo creo que también una de las cosas más importantes para los clientes es el sistema del tracking, que también tienes que optimizar muy bien para que todo el proceso sea transparente. Y también en este caso, otra vez estamos hablando de los e-commerce que acaban de entrar en el juego, ¿vale? Que casi seguro ni han pensado de eso, pero también es otra parte también de lo que ofrecen algunos CRM, cuando básicamente tú a la hora de entregar el pedido, puedes presentar toda la información a tu cliente. Yo hace muy poco compré un juguete para mi crío de Aliexpress y, bueno, me creo que estaba como cinco días esperando, pero me mandaban mensajes a cada rato diciendo que ahora está por aquí, ahora está por ahí, ahora está por allá, entonces yo no tenía ningún problema. Creo que también es una cosa importante. Yo lo que quería preguntar y volver un poco a la pregunta que tú hiciste sobre las redes sociales y teniendo en cuenta lo que ha comentado Sonia, cuando hablamos de las redes sociales y decimos que las redes sociales sí ayudan a vender, estoy de acuerdo, pero ¿estamos hablando de las redes sociales o estamos hablando de messengers? Porque por un lado, ambas cosas se refieren al sector de social media, pero messengers y teniendo en cuenta lo que comentó David en su presentación, que los chatbots ahora mismo es una cosa importante, sobre todo a la hora de hablar y estar en contacto con tu cliente y hacer el cast dev, ¿no? ¿Qué opináis? Si el tema de messengers ahora mismo es algo diferente y tiene más importancia y si lo comparamos con social media en su estado tradicional o sigue siendo algo parecido, lo mismo. Jorge, o bueno. No, claro, es que al final yo creo que, bueno, está gente más cualificada que yo no para esta pregunta, pero, pero básicamente el messenger o whatsapp o la realidad es que hay un mundo ahí, ¿no? Que se está moviendo y que está vendiendo y yo social siempre lo he visto como más influencia dentro de un funnel para que la, toda, toda tu, te permita vender más, tus ratios mejores, ¿no? Pero yo creo que está montando un mundo paralelo, lo dices tú, messenger, whatsapp y tal, es que realmente es un canal de venta en sí mismo, ¿no? Muchos casos. Sí, David. Yo iba a decir sí que coincido, o sea, al final para mí son complementarios, ¿no? O sea, las redes sociales sí o sí, evidentemente tienes que estar y, y toda la, la parte de, de messenger o whatsapp, o sea, al final es algo que va a coger mucha atracción y ahí, como siempre las empresas que lo aprovechan al principio, pues, tiene una ventaja competitiva ya y las estamos viendo que lo empiezan a utilizar, o sea, todavía te puede parecer raro, ¿no? Pues, que un e-commerce hoy te dé un servicio por whatsapp, pero, pero ya no es así, ¿no? O sea, ya hay muchos que lo hacen, aquí lo que no te puedes permitir es quedarte fuera. ¿Cómo evolucionará? Pues, no sabemos, seguramente será todo por voz y con inteligencia artificial y veremos, ¿no? Aquí, para mí el tema es que, que no te quedes atrás, que esto también sería una, algo que no, yo por lo menos no he mencionado, que es, que es algo que teníamos que tener como una prioridad, ¿no? O sea, cualquier novedad tienes que estar y tienes que probarlo. Yo antes, Sonia, es verdad que tú decías, oye, no sé, no sé si hay que estar en TikTok, pero como mínimo probarlo, o sea, como mínimo saber de qué va para que no se te escape, porque es verdad que, que el mercado cambia muy rápido, ¿no? Es decir, que es muy difícil estar en todos sitios, pero tener una idea, ¿no? Y oye, si no tienes claro, pues, avisar a una Sonia que te ayude a montártelo porque, porque es verdad que, que se te puede escapar una, algo que sea importante, que igual, oye, pasan, pasan unos meses y de repente es un cambio de mercado y vas tarde, ¿no? Y cuando vas tarde siempre luego te cuesta mucho recuperar, ¿no? Pues, en ese sentido, esa actitud tienes que tenerla en, en tu empresa de, bueno, tenemos que probar, sabemos que habrá cosas que no saldrán o que no tendrán ningún sentido y las dejaremos estar, pero forma parte de la, de la estrategia de crecimiento, de tener ese, esa inversión en, en probar todo lo que haya, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que sea mensajería va a ser muy importante. ¿Creéis que en Europa, ay, perdona, Sonia. No, di, di, Ricardo. No, comentaba que, que si en Europa nos va a pasar como, como en China, ¿no? Con la, con la red, Richard, ¿no? Que al final prácticamente todo sucede allí dentro. No sé si, si va a haber alguna red que domine el, el mercado aquí en, en Europa. Yo creo que no, yo creo que no porque cada persona somos un mundo, ¿no? A mí los chatbots me gustan porque, porque creo que, aunque les queda, pero me parece una apuesta súper, súper interesante, todo lo que es la, la inteligencia artificial. Creo, Rostro, que, las redes sociales y la mensajería estoy con la visión complementaria. No tiene nada que ver una con otra. Tú tienes una estrategia por ahí y tienes otra por ahí. Y, y ya está bien. Y luego las, las integras. Pero, yo creo, Ricardo, que cada persona somos diferentes y si estamos tendiendo a la personalización de la venta en un e-commerce, si estamos hablando de atención al cliente, al final que estemos solamente con una única, un único espacio en el que podamos comunicarnos y hablar, conversar, que es la palabra, ¿no? Que podamos conversar. Yo no lo, no lo veo, sinceramente, porque están las generaciones, los, los muy digitales, los menos digitales, los boomers, los, y no a todos nos vamos a tener en los mismos sitios. Yo sigo por la humanización y por la personalización. Sí, la diversidad, ¿no? La diversidad nos termina haciendo diferente. Si me dejo meter un estiletazo, que al final yo modelo, pero también, también me estoy metiendo en la conversación. Yo, honestamente, vemos, vemos aquí WhatsApp, es como omnipresente en todo lo que es España y mucho Latinoamérica, pero en Estados Unidos se utiliza mucho más el Messenger de Facebook que el propio WhatsApp. Pero yo creo realmente que ambos, ambos para mí son social media, tanto el Messenger como las redes sociales pura y dura. Pero yo creo que la tendencia de los algoritmos de las redes sociales tienden a hacer que la gente no salga de la plataforma. Ya lo estamos viendo que cuando tienes un enlace en una publicación, tiene muchísimo menos alcance que cualquier otra publicación que haga sin enlace. Porque el objetivo, empezando por Facebook, que es como el padre de todo esto, seguido por LinkedIn, Instagram y Twitter, cada vez quieren más que tú no te vayas, que te quedes ahí y que te sigas quedando y que te recontra sigas quedando. Entonces, yo creo que es el, en la forma de utilizarlo en ventas es en uno utilizas para saber cómo es tu cliente, qué quiere tu cliente y para influir en ellos mentalmente y emocionalmente. Y el otro lo utilizas como método de comunicación y la integración del método de comunicación es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta lo que más van a usar tus clientes. Ahora hay mucha gente que dice, no, voy a poner Telegram. ¿Para qué vas a poner Telegram si nadie te lo está usando? Todo el mundo te usa WhatsApp. No es un capricho tuyo, es lo que tienes que entender que usa tu entorno. Entonces, yo creo que, como bien han dicho todos, hay que entender los canales como tales. Son canales. La venta es en tu web. Los canales son los que hay. Y adaptarse. Muchos negocios no necesitan un chat. Muchos negocios no necesitan un chatbot. Inclusive hay, ¿cuántos de vosotros? Porque el origen del chatbot empieza también con las, cuando llamabas por teléfono y te preguntaban, ¿quieres hacer no sé qué cosa? Diga, sí, sí. Bueno, eso era como una especie de chatbot de la prehistoria, ¿no? Entonces, eso también. Todavía se utiliza. Todavía se utiliza por otras empresas. Entonces, hay que también entender el tipo de cliente que estamos manejando. A veces un chatbot agiliza y a veces un chatbot no molesta. La gente, al usuario que lo está haciendo, ¿no? Bueno, hemos llegado a la hora y quiero tirar una pregunta. Cierro lo del chatbot para no ir más allá. Pero quiero tirar la última pregunta porque si no nos va a coger la comida aquí sentados. No puedo dejar de hablar cuando hablo de e-commerce, de el móvil. En la charla de Carlos de Blas, dijo una frase que yo me acuerdo que la tocamos el año pasado cuando hicimos un webinar con la gente de Flat 101, que suelen sacar todos los años un análisis estadístico de e-commerce en España con los chicos de Flat. Y era, la mayoría de la gente, aunque más del 40, 49% de personas utilizan ya el móvil para casi todo, la mayoría de la gente cuando va a comprar, la información la busca más en el móvil, pero el proceso de la compra suele suceder más en un ordenador. ¿Por qué? Primero, por tamaño de pantalla. Segundo, por la agilidad del checkout. Yo en un ordenador suelo tener ya puestas mis tarjetas de crédito, suelo hacer un copypaste, que en un móvil por ahí es más complejo. ¿Cómo ven ustedes esta realidad de que para que el móvil realmente sea, para que el móvil realmente sea un e-commerce, tiene que tener una app y un proceso de compra mucho más fluido y sobre todo un proceso de pago mucho más fluido? Por algo Amazon te pide guardar la tarjeta y guardar tus datos para que cuando compres por la app simplemente apretando un botón ya has pagado y has hecho todo. ¿Cómo ven ustedes esta realidad? Sí, yo si quieres contesto, o sea, yo creo que ya van pasando estos meses y ha cambiado significativamente. Es decir, que la compra con móvil cada vez es más alta. O sea, ante unos años había una diferencia enorme y se va reduciendo. Y, obviamente, si lo haces con una app y puedes guardar, guardar los datos a repetición, Por ejemplo, hablaba antes de Globo. Globo, el gran éxito que tiene es que la compra es tan sencilla como dos clics, ¿no? O sea, no te lleva nada de tiempo. Entonces, para mí, yo creo que no tardaremos mucho en ver en que realmente los ratios de conversión son los mismos y conseguimos los mismos resultados. Yo en algunos sectores he visto igualarte los datos de conversión del desktop al móvil. Y habrá sectores que quizá tardar un poco más, pero para mí esa diferencia desaparecerá en breve. ¿Y te parece como a mí que uno de los grandes talones de Aquiles es el proceso de compra final, el pago? Sí, sí, lo que pasa es que también creo que la gente se va como acostumbrando, ¿no? Es decir, que al final, para mí antes, pues, coger el móvil y meter la tarjeta de crédito me, me, pues, me podía parecer pesado, pero ya me he acostumbrado, ya compro la aerolínea desde aquí, ya he hecho cosas. Entonces, creo que también habrá como un tema de hábito, pero al final no lo veas, o sea, que la experiencia, pues, es peor, pero que tú también como usuario, pues, bueno, ya te has acostumbrado y, y lo haces, ¿no? Y te gana la inmediatez, bueno, ahora me tengo que ir al ordenador a acabarlo, pues, lo haces desde el móvil. Yo, si me permitís, es un tema, podría ser no tanto de usabilidad, sino un tema en qué momento hacemos la compra. Y lo explico. Muchas veces estamos en el trayecto del tren, aprovechamos transporte público para ir consultando, pero no termino de hacer la compra porque ya me tengo que bajar en esa parada. El proceso de compra, muchas veces, cuando se realiza, cuando estoy en casa, tranquilo, en el sofá, en ese momento, evidentemente, me es más cómodo tener un desktop, una tablet, que el móvil. O sea, que también habría que ver en qué franjas horarias se está realizando la compra para diferenciar si es realmente un problema de usabilidad o de comodidad. Porque si ya me encuentro en casa, una tablet, evidentemente, a la hora de comprarme da mucha más agilidad que mi móvil. No sé. Es una reflexión como consumidor, Yo no creo. Sí, sí, yo creo que también estoy de acuerdo con todo lo que está dicho hasta ahora, pero también creo que es una cosa psicológica porque cuando, sobre todo cuando tienes que hacer una compra que vale dinero, que es semi-cara o cara, porque en este caso, si tú estás delante de un desktop, tú puedes abrir varias pestañas. Puedes ver los comentarios de los que ya lo han comprado. Puedes comparar las características de un producto parecido. Puedes ver una página que en tu móvil, por más que esté súper bien optimizado, es un desplegable. Entonces, tienes que hacer más clics en tu móvil, pero en el desktop ya lo tienes abierto. Yo creo que también es esto. Tú no estás, no te sientes cómodo pagando, yo que sé, 150 euros a través de una pantalla pequeña. Y viene al caso lo que acabo de comentar, Richard, porque claro, si tú lo tienes que hacer cuando estás en el centro, tú imagínate si se pierde la conexión, ¿vale? Y tú acabas de pagar o no los 150 euros y después tienes que entrar en la app de tu banco para ver si está pagado o no. Es un rollo. En cambio, en tu casa delante de un desktop, tú tienes muy bien controlado. Creo que también el problema está por ahí. Y la variable que añadiría es justo esa. O sea, el tema de la confianza, que seguramente tiene mucho que ver con un tema cultural. En el móvil no acabamos de sentirnos cómodos. Evidentemente es un rollo meter el número de la tarjeta en un móvil, pero no acabamos de sentirnos cómodos tampoco con el hecho de que estamos en un móvil, ¿no? Y es como que nos genera mucha más inseguridad que si estamos delante de nuestro PC. Y es un tema cultural. No estamos todavía acostumbrados a, es un tema de hábito, pero también de cultura, de hay ciertas, ciertos tipos de personas, ciertas generaciones que no van a comprar un, en un e-commerce por móvil, pues, porque, porque les genera desconfianza. Simplemente es la, es la variable que yo añadiría más. Mira, para que todos vean que no me lo invento, el usuario dice, yo ya no me lo creo, dice, o sea, como está diciendo, como que él mismo se lo cree que lo haya hecho. Es, es una realidad esto de que la gente todavía le tiene un poquito de, de respeto al, al tema de los datos privados de pago. No me refiero a los datos privados de email y esas cosas con temas móviles, con tema del móvil. Redondiendo un poco lo que, lo que, lo que acaban de decir, para decir la otra cara de la moneda, y aquí lo hago partícipe un poco a Jorge, yo estoy viendo, como me puede ahora confirmar Jorge, un caso de Google, por ejemplo, Visum. Ya hay módulos para poner en tu Google, para poner en tu PrestaShop, para poner Visum, que si el negocio que muchos están recibiendo Visum, es tan fácil como poner un número de, de, de teléfono y apretar un botón. O sea, ya estamos viendo que, así como existe, según mi punto de vista, y más o menos, de acuerdo a como lo veamos, una falta de adaptación, yo creo que se está buscando los métodos para que eso cambie. ¿No es cierto Jorge? Es muy curioso ese punto, ¿no? Porque la, la situación que tenemos nosotros es que el consumidor, digamos, el comprar normal, lo ha, se ha adaptado muy rápido, y yo no sé qué porcentaje ahora mismo hay de e-commerce con, con Visum implantado, ¿no? Pero no es, es un poco lo que hablaba antes David, ¿no? Son cosas que van surgiendo, implántate, innova, ¿no? Pero yo creo que la Visum está siendo súper rápido, y que el tema de PayPal, que está ahí todavía, y que es importante, pero, pero de repente emergen, emergen soluciones de este tipo, que son súper, súper rápidas, y además que están teniendo masivas, O sea, es tremendo. El propio PrestaShop ha sacado su propia plataforma, ¿verdad? ¿Cómo era el nombre? Tenía que buscarlo exactamente, pero bueno, pero al final es verdad que el, que falta todavía mucho e-commerce por, por implantar ese tipo de, de soluciones que están ya ahí, y son parte del e-commerce también. Yo me acuerdo en LinkedIn el otro día, vi una foto de un tío tocando la guitarra en un, en la puerta de un bar, con un cartel que le decía Visum, las donaciones, para que la gente le hiciera Visum. Viene que en LinkedIn cuelgan todo eso, entonces, es como un método de, de decir, vale, hay este, hay este problema, la gente hay esta tendencia, pero hay que ayudarla también, de parte de los negocios, adaptándonos a todo eso, ¿verdad? Sí, pero en este punto yo creo que estamos yendo, o sea, el consumidor va muy rápido, o el comprador, y no estamos siendo capaces de, de ir a la misma velocidad, en general, en general. Yo creo también que ahora ha cambiado mucho, yo en mi analytic, yo tenía un 45 a un 49% en mi propia web, de, de inmóvil, pero el crecimiento durante la pandemia fue en, en sobremesa, porque la mayoría de la gente como, ya no está saliendo de su casa, se queda en su casa, trabajaba con el portátil, entonces bajó el móvil y subió a portátil, pero esas son tendencias puntuales, a nivel global yo creo que si no se lo hacemos fácil, va a ser otra de las cosas como la logística, si no se lo hacemos fácil, nos devora, nos termina devorando. Muchas gracias por estar aquí, podríamos seguir hablando, porque esto da para mucho, pero hay hambre y hay ganas de comer, y a las 3 y 20 estamos de nuevo, otra vez aquí al pie de cañón con Ross, y con la segunda parte que va a ser un poco más marketiniana, con temas de publicidad y automatización al principio, y terminamos el día con SEO. Muchas gracias a todos por estar aquí, un placer tenerlos. Un abrazo a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, como acabo de explicarles a todos, como acabamos de explicar con Ross, vamos a cortar ahora, nos hemos pasado unos 10 minutitos, porque estaba bastante interesante la charla, y volvemos. Ya les he compartido aquí mismo en el canal de YouTube, se los voy a volver a dejar aquí en el canal de YouTube. Volvemos por la tarde. La tarde tiene un enlace nuevo, tiene una transmisión nueva, lo tienen tanto en un comentario que he dejado aquí en YouTube, como en el mismo chat. Además, a todos aquellos que se hayan, que están suscritos a WebEscuela y a José Fachín, lo han recibido hace un par de horas a los 2 enlaces, como lo recibieron también la semana pasada. Así que nos vemos a las 3 y 20 de la tarde, por aquí mismo, en el otro enlace, ¿vale? Que lo tienen aquí. Un saludo a todos. Ross, nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Venga. Adiós.